Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del pleno de mes de octubre de 2017. En primer lugar, vamos a disculpar al concejal Adolfo Fernández, que no puede asistir por motivos de salud, a la concejala Encarnación Cortés, que se encuentra de baja por maternidad y al concejal Víctor González, que se va a incorporar pasados unos diez minutos, tiene problemas de tráfico. Por lo demás, vamos a empezar con total normalidad. El punto número uno es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2017. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Muchas gracias a todos. Pasamos ahora a los asuntos dictaminados por las comisiones plenarias, los relativos a la Comisión Informativa Municipal Económico Administrativa. El punto número dos, aprobación inicial de ordenanzas reguladoras de vados, reservas de espacio y entradas y salidas de vehículos de Benalmádena. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de Gobierno PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y no ha escrito señores Jiménez, Olmedo y Reymundo, y la abstención del resto, PP y vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al pleno lo siguiente. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de vados, reservas de espacio y entradas y salidas de vehículos de Benalmádena. Muchas gracias. Señor Jiménez. Buenos días a todos y a todas. Bien, el motivo de esta creación de ordenanza es que existe una ordenanza fiscal reguladora para la entrada y salida de vehículos, los garajes y demás, y hay que regular lo que es nuestra ordenanza de vados, ya que no estamos rigiéndonos por la estatal. Y es necesario hacer una local, porque evidentemente tenemos que adaptar esa ordenanza a algunas necesidades que particularmente en Benalmádena necesita ser modificado. De ahí que se proponga esta creación de ordenanza de vados de Benalmádena. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros de corporación, vecinos del municipio. No voy a decir una cosa distinta que nos dijera en su momento en la comisión de este pasado jueves, la cual comenté en relación con esta aprobación inicial de la ordenanza de vados, que sería conveniente el haberlo consensuado con nosotros como oposición. Y, bueno, se puso un poco en evidencia el tema del portal de transparencia, en el cual ustedes dicen que se publicó, que a partir de ahí nosotros deberíamos de haber aportado nuestras alegaciones o nuestras intenciones. Pero, bueno, yo creo que antes de haberlo llevado a este portal de transparencia, al igual que se hizo con la ordenanza de tenencia de animales, al igual que se hizo con la ordenanza de playa, se nos debería de haber consultado para nosotros haber aportado, si podíamos haber aportado a la misma, algo que creo que sí. No obstante, vemos que después de muchos años no tener este ayuntamiento, esta ordenanza, regirse, como bien usted dice, a través de la ordenanza fiscal, ahora se trae corriendo, deprisa y corriendo. Que creo que una ordenanza, cuando se trae aquí a la sesión plenaria, es para obtener el mayor consenso posible, no solo de su grupo como Gobierno, sino también de la oposición. Y, sobre todo, que es una ordenanza que el día de mañana, si usted no está aquí, va a seguir regiendo. Y yo creo que eso necesita un consenso. Por consiguiente, y sobre todo, no quiero extenderme más, no voy a entrar en la profundidad, porque si vemos conveniente lo vamos a hacer en su momento, cuando salga el periodo de alegaciones. Nosotros nos vamos a oponer. Nos vamos a oponer, sobre todo, por las maneras las cuales se han ejecutado, que creo que usted, en este sentido, debería haber aprendido de sus compañeros de corporación, el cual ha contado con nosotros en todo momento para sacar las ordenanzas adelante y usted no lo ha hecho. Solamente eso y manifestar, en ese sentido, mi sentido de voto. Gracias. Señor Moya, por favor. Sí, muy buenos días a todos los compañeros y compañeras, público asistente. Voy a ser muy breve, porque también yo voy a limitarme a la intervención que tuve en la comisión informativa y que coincide con lo dicho por mi compañero Juan Antonio Lara, de no haber participado, de no habernos podido llamar y participar, como se han hecho en esta ordenanza. Y, por tanto, nosotros no hemos participado en la confección y la discusión de esta ordenanza. Se ha hecho en otras ocasiones y esta vez no se ha hecho. Y, bueno, es verdad que también dijo el señor alcalde que, a partir de ahora, pues, había que ir siempre al portal de transparencia y allí había que mirarlo todo. En este caso en particular, en este caso en particular… Solo una cosita, los dos. Que es el portal de participación, no de transparencia. Bueno, participación, perdón. Sí, bueno, gracias por la corrección. Solo porque los vecinos, cuando entren al portal de transparencia, no van a encontrar… Vale, está correcto. Es correcto. Es el portal de participación, oficialmente. Yo también me he confundido. No obstante, mirando después, a posteriori, el portal de participación, el día 31 de agosto fue publicado en ese portal, que, por cierto, en el acta viene el portal de transparencia. También tienen que corregirlo. Por eso me he confundido yo, porque viene el portal de transparencia. Y se hizo la consulta pública durante un mes y no hubo ninguna sugerencia, con lo cual también eso hace pensar si realmente está funcionando o no está funcionando. Eso es una cosa que lanzo ahí. No obstante, no obstante, yendo al contenido, no nos parece que lo que se realice está bien diseñado, que se han corregido y se han mejorado, y tengo que decirlo, aspectos anteriores de la antigua ordenanza. Y, aunque también hay que tener en cuenta que la implementación del mismo está condicionada, como se dijo en la comisión, a que se haga también la oportuna modificación de la ordenanza fiscal, que está actualmente en vigor y que hay que cambiarla. Con lo cual, lo que hoy se apruebe, estará pendiente este que llevemos a pleno esa modificación de la ordenanza fiscal. No obstante, nuestro grupo va a tener sí. Señor Jiménez, por favor. Bien. Bueno, al menos ha reconocido que estaba expuesto. Lo que no sé es si está registrado todavía en el portal de participación, Enrique, al igual que Juan Antonio, porque lo desconozco. Así que tampoco sé si podéis acceder y hacer propuestas en el portal de participación. Pero ahí está la herramienta y se suponía que todo a las ordenanzas, que es lo que se está haciendo, se estaba exponiendo para, precisamente, presentar o proponer cualquier tipo de modificación o alegaciones a la misma. Así que, bueno, si no hemos contado con vosotros, pues, bueno, le pido disculpas a los dos y a vuestros grupos. Y entenderemos que en la próxima contaremos con vosotros para este tipo de modificaciones o de creaciones de ordenanza. ¿Vale? Así que nada más. Muy bien. Pues, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de Bados, reserva de espacio, entrada y salida de vehículos de Belalmádena? ¿Atenciones? ¿Votos en contra? Muchas gracias a todos. Punto número tres. Extinción definitiva del derecho de ocupación del punto limpio por parte de la Junta de Andalucía en la unidad de ejecución 25, doña María Sur, parcela T1. Sometido el asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de Gobierno, Vezo, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede y no ha escrito, señores Jiménez, Olmedo y Ramundo, y la extensión del resto, PP y vecinos por Belalmádena, proponiéndose en consecuencia al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Extinguir definitivamente el derecho de ocupación que ostentaba la Junta de Andalucía para construcción de punto limpio en la parcela T1 de la UEP 25, doña María Sur, sin derecho a indemnización alguna. Muchas gracias. Señor Villazón. Sí, buenos días. Bueno, vamos a esto de la culminación. Cuando este equipo de Gobierno decidió que el punto limpio no iba a ir en la parcela que se había cedido a la Junta de Andalucía, lo que habría que hacer después de suceder eso era extinguir el derecho de ocupación. En el Pleno anterior trajimos la iniciación del expediente, había que dar alegaciones a la Junta de Andalucía, se le ha dado alegaciones, se le ha enviado el… creo que el día 29 de agosto se notificó a la Junta, no ha habido ninguna alegación, entonces lo que tenemos aquí es aprobar definitivamente la extinción, de modo que la parcela vuelva otra vez al Ayuntamiento. Como bien han dicho, es sin ningún tipo de indemnización por ahora, y entonces lo que pido aquí es aprobar que extingamos totalmente el derecho de ocupación que le habíamos dado a la Junta. Muchas gracias. El Villazón. ¿Alguna intervención? Señor Moya. Simplemente, bueno, una aclaración al respecto. Me quedó claro, y acaba de decir ahora mismo el concejal, que el hecho de que se expusiera en el tema de la alegación en el tiempo determinado, a no tener alegación estamos exentos, vamos a decir, no hay que hacer ningún tipo de indemnización con la Junta de Andalucía, ¿no? Pero mi pregunta es, si reclamara la constructora, la empresa, ¿eso puede ocurrir? ¿Y quién pagaría? Pues habrá que determinar un juzgado. Vale. Bueno, puede ocurrir, claro. Vamos, que eso no exime, esto no exime de que eso pueda ocurrir. No, el periodo de alegaciones, simplemente la Junta no concurría a ese periodo de alegaciones, pero eso no significa que puedan acudir posteriormente a la vía contenciosa administrativa, lo cual estaría en su derecho, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por eso, por parís va la pregunta. No obstante, el grupo nuestro, tal y como hizo en el anterior premio, votará también a favor. Muchísimas gracias. Pues voto, señor Villazón, ¿quiere usted añadir algo o cerramos? Pues entonces votamos a favor de la abstención definitiva del derecho. ¿Votos a favor? Pues unanimidad. Muchas gracias. Punto número cuatro. Alegaciones a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO, y en su caso, aprobación definitiva de la misma. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de Gobierno, PESO, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede y no ha escrito, señores Jimeno, Olmedo y Ramundo, y la abstención del resto, PP y vecinos por venas maneras, proponiéndose en consecuencia al Pleno a la adopción del siguiente acuerdo. Desestimar íntegramente las delegaciones presentadas por don Cristóbal Peña Arroya contra la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Aprobar definitivamente el texto íntegro de la citada modificación de ordenanza que consta en el acuerdo plenario de fecha 22 del 6 de 2017. Muchas gracias, señora Arroyo. Buenos días. Muchas gracias. Traemos aquí las alegaciones que se presentaron sobre la aprobación inicial que hubo en el mes de junio. Simplemente, pues, a la vista del informe que se hace desde intervención, donde nos indica que procede la desestimación de esas alegaciones, pues, la propuesta es que se desestime y se apruebe definitivamente la ordenanza. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Gracias de nuevo, señor alcalde. Pues, nosotros, ante estas alegaciones, la verdad es que nos sentimos bastante identificados, sobre todo en estas dos alegaciones que ha puesto esta persona o a través de este ente, porque, efectivamente, la primera alegación se motiva por motivos políticos. Es decir, la decisión política, ahí no entra informe alguno, siempre y cuando se cumplan los parámetros, y en este caso se cumplen los parámetros. Vemos que de un 3,75% se suba un 4%, cuando en otros municipios tiene un 3% y no solo eso, sino inclusive tiene una bonificación de un 50%, según las características. Entonces, nosotros vamos a estar a favor de este primer punto. Y del segundo punto, también, porque aunque esto sea un impuesto, no sea una tasa y no necesite una memoria económica, nosotros creemos que, sea tasa o sea impuesto, la memoria económica se tiene que traer para ver qué se está hablando, cómo se está cuantificando y de lo que vamos a llevar a término a la hora de aprobar o desestimar. Entonces, nosotros nos sentimos identificados con estas dos alegaciones o esta alegación en dos partes presentadas por este ente o esta persona y nosotros vamos a apoyar a estas alegaciones. Gracias. Sin nuevas intervenciones, procedemos a la votación. El voto va en el sentido de desestimar las alegaciones. ¿Vale? Entonces, ¿votos a favor de desestimar las alegaciones? Vale. ¿Abstenciones? Y votos en contra. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. El punto número 5 y el… ¿Habría que aprobar definitivamente la ordenanza o se considera aprobada la votación? La votación ha sido en el sentido de desestimar las alegaciones, con lo cual se puede entender que se queda implícitamente… He leído el contenido del dictamen de la comisión porque precisamente se ponía desestimar las alegaciones y aprobar definitivamente… Además, yo la he leído expresamente. Sí. Pues se ha votado en ese sentido, desestimar las alegaciones y aprobar definitivamente la ordenanza. Perfecto. Pasamos al punto número 5 y el punto número 6. Si quieren, ustedes los agrupamos y hacemos un solo turno de debate para este punto porque los dos son reconocimientos extrajudiciales de crédito. El número 1, de 2017, y el punto número 6 es reconocimiento extrajudicial de crédito número 2, barra 2017. Aunque los votemos por separados, pero vamos a abrir un solo turno de debate en lugar de abrir dos turnos para dos reconocimientos extrajudiciales que son similares. Gracias. Así que… Sí, voy a leer los dos dictámenes. El primero, me imagino que serán similares. Sometido al asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y no ha escrito señores Jiménez Olmedo y Remundo en la extensión del resto PP y vecinos por el Menal Madena, proponiéndose en consecuencia al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito 1, de 2017. Y el otro dice, sometido al asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y no ha escrito señores Jiménez Olmedo y Remundo, y la extensión del resto PP y vecinos por el Menal Madena, proponiéndose en consecuencia al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito 2, de 2017. Muchas gracias. Señor Arroyo, por favor. Sí. Bueno, el reconocimiento número uno coincide con las cantidades del suplemento de crédito para cubrir lo que nos encontrábamos, la deuda que teníamos en la cuenta 413. Este suplemento, si recuerdan ustedes, lo aprobamos en el mes de agosto. Ha pasado el plazo de exposición, no han existido alegaciones, se hizo automáticamente la aprobación definitiva y era por una cantidad de 3.069.163.06 euros. Estas cantidades son las que se aplican a este primer reconocimiento. El otro día existía la duda de la cantidad, porque venían dos subtotales distintos. Creo que hoy, viendo el informe, lo han visto ustedes que coincide, porque hay una partida que es simplemente proveedores y otra que son liquidaciones con la agencia de puerto y con el consorcio de transporte. El total, como verán, coincide exactamente con el suplemento que aprobamos. Y el segundo reconocimiento son sobre facturas del ejercicio anterior, que se ha hecho con cargo a créditos de este ejercicio, que es por un total de 324.924,54 euros. Todo ello son para abonar deudas a proveedores. Muchas gracias. Abrimos un turno de debate para los dos puntos. ¿Alguna intervención? Señor Lara, señor Muriel. Señor Lara. Gracias. Pues yo, en este caso, sí que voy a hacer una división de los dos reconocimientos extrajudiciales de crédito, el 1 y el 2, barra 2017. En relación con el 1, efectivamente, ese corresponde al suplemento de crédito 3, barra 2017, aprobado en el pasado mes de agosto. Y, bueno, eso también estaba condicionado a que se cumpla el periodo medio de pago, que a fecha del segundo trimestre no se estaba cumpliendo. No sé si a fecha de hoy ya se cumple. Entonces, nosotros votamos a favor y, bueno, en este sentido nosotros también vamos a apoyar este reconocimiento extrajudicial de crédito. Lo que me cabe la duda en el segundo reconocimiento extrajudicial de crédito de esos 324.000 euros, usted comenta que son facturas del ejercicio anterior 2016 y son facturas del año, creo, 2015-2016, no solamente del ejercicio anterior. Lo rectifico. Si es así. Entonces, me cabe la duda que dice que esto se somete a la consideración segunda, que dice que la fiscalización aplicada en este expediente de la base 2, sexta, primera de la ejecución del presupuesto del año 2016. Creo que estamos en la ejecución del presupuesto 2017 y creo que esa base dentro del informe no debe de estar. Estamos en el ejercicio 2017, como yo ya lo he comentado, y creo que nos debemos de regir por ese ejercicio y las bases de ejecución del mismo. Yo también preguntar que si se dice que se rige por esta base, ¿qué apartado de esta base se rige? Tampoco lo pone el apartado de la base y creo que se debería de poner. No sé si será qué apartado en el cual dice que por parte del alcalde se omite la fiscalización previa. No sé si es ese. Entonces, yo quiero que esto se me susane, si puede ser posible, y se me diga estos 324.000 euros por qué se omite esa fiscalización y a qué se debe esa omisión de la fiscalización. Y en sentido de cómo se nos conteste, votaremos este punto también. Gracias. Gracias. No se omite la fiscalización, sino que se ejecuta de acuerdo con lo aprobado por el Pleno. Se trata de un error de transcripción. ¿Y el apartado, me lo puede usted en web, que es directamente… Perdón, ¿el apartado en su totalidad de la base 2, 6, 1 de la ejecución del presupuesto 2016 o hay un apartado en concreto? Lamentablemente tengo que decir que es verdad que los informes, aunque no es obligatorio, nos solemos conectar a la normativa. Y esta vez ese apartado no se le ha puesto en general. Ahora mismo ya no se lo puedo dar, no lo recuerdo. ¿Me permite extender? ¿Sabe usted o recuerdo si es directamente que omite o se omite por parte del señor alcalde esa fiscalización? Le he repetido. La fiscalización se realiza de acuerdo con las normas que ustedes aprueban en el Pleno y que a su vez está regulada por una ley. Es decir, esa ley permite una horquilla de actuaciones fiscalizadoras que van de más a menos y ahí se posiciona el Pleno que puede hacerlo. Y ya se posicionó concretamente en el año 2016 en las bases y en el año 2017 y sobre esas bases son las que se ejecuta la fiscalización. Yo sé que la fiscalización se ha realizado en los términos que estaba aprobado por el propio Pleno y la normativa que lo sustenta. No es que se haya omitido la fiscalización. No sé si con esto le he aclaro. Yo creo que se trata de un error de transcripción. Creo que si el expediente viene a Pleno, ha venido con toda la garantía que ofrecen las bases de ejecución del año 2017. No creo que nadie en Intervención haya cogido las bases del año anterior y se haya utilizado para traer un expediente con un número de facturas amparándose en el presupuesto del año pasado. Lo habrá hecho amparándose en la regla y en las normas con las que aprobamos el presupuesto del 2017. Creo que es eso lo que quiere decir el señor Interventor y lo de 2016 a 2017 es un error de transcripción. Se han utilizado… Para la fiscalización se ha utilizado la normativa vigente en el momento que había que fiscalizar. Y esa normativa vigente defenderá el momento de presentación de la factura y también del momento en el que se fiscaliza el acuerdo de pleno, que no es lo mismo que la fiscalización de la factura. La fiscalización del acuerdo de pleno consta en el informe y se basa concretamente en que está habilitado por el artículo 60.2 del requerido 500. Así que, por eso el informe es favorable al acuerdo de reconocimiento extrajudicial. En cuanto a las facturas concretas y su fiscalización, se realiza conforme se realiza el proceso de reconocimiento de obligaciones, que es conforme se entran las facturas al sistema de gestión de facturas. Además, tiene usted razón en que, no siendo obligatorio, sí que tenemos la costumbre de que poner el tenor literal de toda la normativa y en este caso no se lo hemos puesto. Pero no creo que iba a ser suspicado. Simplemente que no lo hemos puesto. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muy bien, pues procedemos a la votación. Perdón, señor Muriel, lleva razón. Señor Muriel. SEÑOR MURIEL DE EXTREMADURA Buenos días a todos. Bueno, pues, referente a este punto, referirme que no hay ningún error. El error no está al cual ni es así. El tema es que, cuando estaba el Partido Popular, pues, se montó un control de fiscalización previa, que, cuando llegó el estequil, este tipo de Gobierno, pues, desmanteló un poco. Por lo tanto, aquí dice bien claro el señor interventor que hay facturas que… Es lo único que podemos decir. Que hay facturas que no se han fiscalizado. Bueno, se fiscalizan según pide el señor alcalde. Por lo tanto, aquí no hay ningún error. Aquí, simplemente, es que antes había un control y tenía que haber un informe previo, tanto de intervención como de vicesecretaría. Pero, entonces, ahora lo que hay es un poco menos de transparencia. Un poco menos de transparencia porque nosotros no sabemos cuáles han sido los mecanismos de control de este gasto. No decimos que estén mal, pero tampoco somos conocedores de ellos. Por lo tanto, nuestra abstención va a ser esa. Nuestro voto va a ser la abstención y no podemos votar a favor. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Almedo. SEÑORA ALMEDO. Me va a venir muy bien la… Buenos días a todos y a todas, disculpad. Me viene muy bien la intervención que acaba de hacer, porque es curioso que hablen de que este equipo de Gobierno ha quitado parte de la fiscalización previa y que no somos transparentes, cuando nos llama la atención que en la 2.2.1.9.9 hay muchas facturas de 2013, que vamos a pagar ahora, por el importe de 210.299 euros a la empresa CESPA. CESPA, para que los ciudadanos lo sepan, era la empresa que antes hacía los trabajos de jardinería y en la cual ustedes, con el pliego que se sacó en su día, que decían que iban a ahorrar un millón de euros y que ha traído ahora tantos problemas, se ve que hacían trabajos extraordinarios fuera totalmente del pliego y, bueno, ahora mismo son 210.000 euros. Pero ya veremos si tenemos que aprobar otra y pagar más facturas, que no entraban dentro del pliego. Entonces, yo no sé muy bien si los costes reales ustedes lo tenían solo por lo que le convenía o realmente hacían unos costes, no sé, extraordinarios, trabajos aparte, no lo tenían en cuenta dentro del pliego. No sé, esa transparencia también la pediría yo a la hora de explicar este tipo de cosas. Gracias. Señora Arroyo, por favor. Sí, bueno, ya lo que planteaba Juan Antonio se lo han contestado ya. Respecto a lo que usted dice, señor Muriel, si usted da un repaso, como le ha dicho la compañera, a las facturas, verá que hay muchas que corresponden al ejercicio en el que usted estaba en el cargo. Esas facturas se supone que se presentan y se fiscalizan en esa fecha. ¿Qué sucede? Que no tienen consignación y pasan a la cuenta 413, que es la que pretendemos limpiar ahora. O sea, que muchas de esas facturas tuvieron que ser fiscalizadas en su época. Simplemente hacerles aclaración. Bien, pues si no hay más intervenciones, ¿quieren alguna intervención más? Hablamos un segundo turno. Señor Muriel. Hombre, señora Beatriz, pues me gusta que saque el tema de los jardines. Pues yo creo que todos los benalmadenses se pueden dar un paseo por Benalmádena y se darán cuenta cuál es el estado de los jardines de Benalmádena. Yo creo que ahora mismo pasarse por el parque de la Paloma o por cualquier parque rústico de toda Benalmádena. Y yo creo que la imagen que estamos dando no es la más adecuada. Por lo tanto, yo creo que es mejor hacer trabajos extraordinarios que tener cómo están los jardines. Gracias. Por favor, ¿va a intervenir el señor Arroyo? ¿Quiere usted cerrar? ¿Nada más? No, bueno, yo no sé, porque me parece que estábamos debatiendo el reconocimiento extrajudicial, no el estado de los jardines. Pero vamos, el planteamiento es este, que consideramos que lo que estamos intentando es ir dejando limpia toda la deuda existente de periodos anteriores y este procedimiento lo que trata es eso. Prácticamente creo recordar que se ha podido llegar hasta el 2011 facturas que estaban todavía por ahí pendientes de pago porque no tenían consignación. Lo que pretendemos es hacer ese reconocimiento al ser facturas que corresponden a otro ejercicio y poder abonárselas a los proveedores. Muchas gracias. Para que quede claro, vamos a votar, pagar facturas a proveedores y a otras Administraciones de obligaciones que tiene contraídas este Ayuntamiento, tanto con la Mancomunidad de Municipios, con Societransporte, con empresas de jardinería. Y muchas de esas facturas son del año 2013, 2014 hasta 2016. Lo que hacemos es ponernos al día y cumplir. Creo que es interesante y apropiado. Es lo mínimo que puede hacer este Ayuntamiento. Además, creo que cada factura tendrá el visto bueno del técnico, el del político que estuviera en ese momento y todas llevan la fiscalización. Yo creo que controles y transparencia hay más que suficiente y, además, esas facturas muchas de ellas están publicadas en el portal de transparencia, al igual que este acta, donde vienen todas las facturas detalladas de la A a la Z de lo que ha sido cada gasto. Entonces, creo que está lo suficientemente claro, explícito y transparente para que los ciudadanos puedan entrar y valorar en qué se gasta el dinero del Ayuntamiento de Benalmádena. ¿Vale? Entonces, vamos a proceder a la votación por separado. Vamos primero a votar el reconocimiento extrajudicial de crédito 1 barra 2017. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? No hay votos en contra. Muchas gracias. Y ahora vamos a proceder a votar el reconocimiento extrajudicial de crédito número 2 barra 2017. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pasamos al punto número 7 y número 8, que al ser la aprobación provisional de suplementos de crédito, el número 5 y el número 7, pues vamos a leer los dictámenes y haremos también un solo turno de debate y luego procederemos a la votación por separado. El número 7. Sometido al asunto a votación y ha dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de Gobierno PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede y no ha escrito señores Jiménez, Olmedo y Ramundo y la abstención del resto PP y vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar provisionalmente el suplemento de crédito número 5 2017. Y el siguiente es sometido al asunto a votación y ha dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de Gobierno PSOE, Izquierda Unida y Costa del Sol, si se puede y no ha escrito señores Jiménez, Olmedo y Ramundo y la abstención del resto PP y vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar provisionalmente el suplemento de crédito número 7 barra 2017. Muchas gracias. Señora Arroyo. Sí, el planteamiento en los dos casos es la aplicación del superávit presupuestario de ejercicio anterior, al existir remanente de tesorería. Planteamos de esta forma dos suplementos. Un primer suplemento de 10 millones de euros que iría directamente a el pago de aquella deuda pública de amortización de los créditos a largo plazo, principalmente los que correspondían directamente al plan de ajuste. Y la otra sería la aplicación de otros 10 millones de euros a inversiones financieramente sostenibles para realizar en lo que queda de ejercicio y en el próximo ejercicio presupuestario. Ahí ya se comentó y en los distintos expedientes tenéis la aplicación que se pretende hacer a cada una de las partidas presupuestarias, cómo se van a aplicar esos 10 millones. Y, bueno, yo pienso que son dos suplementos que, por un lado, reducimos bastante la deuda financiera y, por el otro, pues pretendemos seguir invirtiendo ese superávit en otras actuaciones que puedan ser beneficiosas para el pueblo. Muchas gracias, señor Arroyo. Abrimos un turno de debate. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Adelante. Señor Murilo. Gracias, señor alcalde. Pues también con la división de los dos puntos del 7 y el 8, de un suplemento de crédito 5 barra 2017 y 6 barra… y 7, perdona, 2017. En relación con el 5 barra 2017, efectivamente, esos 10 millones servirán para coger y amortizar la deuda pendiente de este ayuntamiento, cosa que nosotros siempre y en todo sentido vemos bien. Ya en la comisión le pregunté y yo creo que usted se acordará si con estos 20 millones en total que se van a aprobar hoy de suplemento de crédito era la única cantidad que se había tirado de ese superávit. Me comentó que sí, pero claro, efectivamente, faltan los tres que se aprobó en el mes de agosto. Entonces, eso me lo reconoce así. Yo no lo entendía así. Entonces, por eso lo traigo y, sobre todo, para aclararlo, que realmente si utilizamos los 20 más los tres pendientes, aproximadamente los 26 superávits, casi casi en su totalidad se van a invertir en este ejercicio, o en el posterior posiblemente. Todo ello, como bien sabemos, está condicionado al periodo medio de pago a proveedores, el cual no se está cumpliendo y cuando se cumpla, pues, en definitiva, nosotros nos supeditamos a eso en la votación también, que efectivamente nosotros vamos a apoyar. También en relación con el segundo apartado, punto número 8 de esta orden del día, el crédito 7 barra 2017, en relación con las inversiones financieramente sostenibles. Nosotros, efectivamente, pensamos que toda inversión en el municipio es necesaria y, más que nada, hoy en día, cómo están las cosas. Y, efectivamente, cada uno o cada equipo de gobierno o cada partido tendrá su opinión en cuáles condiciones en inversión son más ventajosas, más beneficiosas o cuáles tienen más prioridades. Nosotros también tenemos nuestra opinión, pero, bueno, al fin y al cabo nosotros vemos que hay inversión para el municipio y es necesaria toda inversión que se haga, porque en Armadena, efectivamente, nos estamos encontrando en muchas cosas desfasados y obsoletos, tanto a la hora de invertir, conservar, mejorar, y tanto infraestructuras como viales, como parques y jardines, como instalaciones, como servicios, etcétera. Pero lo que nosotros vemos en ese desglos y en ese desarrollo es una inversión que se va a realizar de 600.000 euros en la Casa de la Cultura. Y, cuando yo vi esa partida, pues, la verdad, pues, me sentí un poco incómodo, porque realmente que se devolviera un millón de euros por parte de este ayuntamiento para invertir en esa Casa de la Cultura, que yo creo que se podía haber gestionado de la manera que, cuando usted llegaste, mejor posible para coger y darle viabilidad. A lo mejor no es el proyecto que había encima de la mesa, sino un proyecto de modificación, conservación y un poco estructura del edificio, que yo creo que eso se podría haber visto. Eso se podría haber visto. Entonces, con estos 600.000 euros más, aproximadamente unos 300.000 euros que creo que se ha invertido en el ejercicio, ya tenemos el millón de euros aproximadamente. Bueno, eso no quiere decir que yo no vaya a apoyar estos 600.000 euros, porque es que le hace falta a la Casa de la Cultura, pero es un poco ir más allá y manifestar nuestro sentir en ese sentido. Vemos también bien el millón 760.000 euros que se va a invertir en maquinaria para los servicios operativos, que ya la verdad es que eso nosotros nos alegramos. Esperemos que para el año que viene, en el periodo de estival, no haya tantas quejas, que yo creo que los motivos encima de la mesa están para que no las haya. Estaremos vigilantes al respecto. Y, bueno, nosotros en ese desglose agradecerle al señor Arroyo habernos aportado el desglose del material, al igual que el millón 300.000 euros que se va a invertir en playa. Que le solicité, no sé si no tiene desglose, le solicité el desglose de esas playas. No me ha llegado, no me ha llegado. No me ha llegado. Pero, bueno, siempre que se invierte en playa, yo también creo que…, primero, que es necesario, porque el estado de nuestras playas no se puede permitir, a lo mejor, unas playas que se haga un mantenimiento en julio. Pero sí que para el periodo estival que viene esperemos que con esta inversión cambien, en cierta medida, lo que es la estética de nuestras playas, que mucha, mucha falta le hace. Todo ello, eso, le digo yo, condicionado a ese periodo medio de pagos a proveedores. También le tengo que lanzar una duda que tengo yo a esa aprobación en función a la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2 barra 2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en relación con las inversiones financieramente sostenibles. Vemos que dentro de los requisitos recogidos se dice que solo exclusivamente se podrán hacer inversiones en determinados grupos de programa. Esos grupos de programa, dice que es el 161 o 162, hay una serie de desgloses de ese tipo de programa. Pero vemos que se va a invertir casi 5.300.000 euros, que es más del 50% de lo que se va a aprobar hoy de suplemento de crédito, va agrupado en el programa 1530. Un programa 1530 en el cual no viene contemplado dentro de ese anexo primero de la orden 3565 barra 2008. Entonces, yo quisiera pedir explicaciones porque si se dice que dentro de una serie de programas son los que se debe de invertir y ahora se está haciendo un programa de inversión en una serie de programas los cuales no se contemplan en esta ley, yo quiero que se me aclare el por qué no se ha contemplado otros programas o por qué se contemplan estos programas sin recogerlo a la ley. Creo que soy claro al respecto. Y estamos hablando de más del 50% de la inversión. Con todo ello, pues nosotros, que se me aclare esto, por favor, en relación con la inversión nosotros vamos a estar a favor, porque le hace falta al municipio, siempre y cuando se cumpla el periodo medio de pago a proveedores. Y, sobre todo, que se me aclare, por favor, esos 5 millones casi 300.000 euros, para ser exactos, 5 millones 295.000 euros, los cuales van destinados a un grupo de programas 15-30, que no se contempla la ley, que deben de ir destinados a esas inversiones financieramente sostenibles. De lo contrario, si no se me aclara, pueden entender ustedes que tendré mis dudas al respecto. Con todo y con eso, solicito, por favor, esa aclaración. Gracias. Muchas gracias. Señor Muriel. Buenos días a todos otra vez, señor alcalde. Bueno, pues nosotros vamos, evidentemente, vamos a votar a favor, a favor porque son inversiones, son inversiones necesarias para el municipio. Evidentemente, esto es un criterio de oportunidad del equipo de Gobierno, porque el equipo de Gobierno es el que decide dónde se va a invertir. Y ellos son los que han sido consecuentes de la situación de Benalmádena. Y, al final, esto es un criterio de oportunidad que decide el equipo de Gobierno, según sus necesidades. Por lo tanto, nosotros, pues a lo mejor hubiésemos hecho otras inversiones, pero al final los que están ustedes gobernando son ustedes. Por lo tanto, pero no vamos a dejar de votar a favor, porque todo lo que son inversiones para Benalmádena es positivo y es necesario. Pero sí echamos en falta un poco, porque se ven una serie de inversiones y todas estas inversiones son por falta de mantenimiento, falta o hay un poco de dejadez o son necesidades que se están viendo en el municipio. Pero sí echamos un poco en falta qué modelo de ciudad quiere este equipo de Gobierno y qué modelo de ciudad quiere transmitir al exterior. Eso sí es verdad que lo echamos en falta y por eso no vemos potenciando ningún sector concreto. Es decir, simplemente lo que se va a hacer es reparar o reponer muchos defectos del municipio, pero sí vemos un poco de falta qué modelo de ciudad quiere este equipo de Gobierno y el señor alcalde transmitir en el exterior y transmitir a los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, señora Galán. ¿Quiere usted responder por alusiones? Yo solamente voy a responder al tema de la Casa de la Cultura. La verdad es que ese millón de euros, si recuerda usted, se perdió para Benalmádena por la mala gestión del Partido Popular. Pero además no solamente eso, sino que fue imposible recuperar ninguna subvención dirigida a la Casa de la Cultura, puesto que el Partido Popular en la diputación se negó a que, ya que se había perdido por la mala gestión de su propio partido, haber revertido sobre Benalmádena, por lo menos, si no el millón de euros, alguna cantidad bastante considerable para poder solucionar el problema de la Casa de la Cultura. Pero la verdad es que, en este caso, hemos tenido dos cosas en consideración. Una, la obra de emergencia que en estos momentos se está cometiendo, que es la reparación de la cubierta, que eso hasta el día de hoy no se había tenido en cuenta y que, además de estar en peligro los que estamos allí y todo el que entra a la Casa de la Cultura, se ha solucionado también, o se está solucionando, el problema del agua que estaba entrando al patio y a diferentes habitaciones de la Casa de la Cultura. Pero, además, hemos solucionado otro problema eterno, que es el del aire acondicionado. Porque no solamente se va a colocar aire acondicionado en el salón de actos de la Casa de la Cultura, sino que se va a colocar aire para que los trabajadores y trabajadoras que están allí y todo el personal que entra, que es bastante grande, a la Casa de la Cultura podamos tener un aire aceptable los meses de verano, porque la verdad es que llevamos trabajando, al menos desde que entramos en 2015, sin aire acondicionado y la verdad es que es bastante difícil trabajar en esas condiciones. Vamos a dar solución a ese problema, además de solucionar el problema del salón de actos, que es remozarlo, convertirlo en un salón de actos aceptable para Benalmádena y, de esa manera, poder cubrir todo lo que teníamos previsto para la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Señora Arroyo. Bien. Juan Antonio, respecto a lo que planteas de que no se encuentra entre los apartados, tú sabes que la reasignación de lo que es la funcional, pues a lo mejor existe un error, pero existe la funcional 155, que si está recogida, que es vías públicas, en el que se incluye la mayor parte de esos planteamientos. Puede ser un error. De todas formas, lo que se trata es que estamos hablando de que sean inversiones financieramente sostenibles, que no generen gasto, que tengan una duración de cinco años y tienes distintas dentro del mismo, tienes distintas. Por ejemplo, si estamos hablando vial de servicio, urbanización Rancho Domingo, por ejemplo, es una vía pública, ¿no? Digamos que a lo mejor la funcional que se le ha aplicado, eso ya es una cuestión técnica en el sentido que nosotros hemos mandado a aquello que se ha determinado y la funcional que le han aplicado es esa. Creo que entra en otras funcionales sin ningún problema. A lo mejor habría, si desde intervención lo revisan y consideran que se tiene que cambiar, no hay ningún problema. Fundamentalmente eso era lo que planteaba. Y señor Muriel, yo entiendo que sus intereses sean distintos que los nuestros, pero por favor, no vamos a hablar de sus intereses y los nuestros, vamos a hablar de los intereses que tienen los ciudadanos de Benalmádena. Nosotros podemos considerar que los intereses son los que hemos planteado y yo respeto que ustedes consideren que sea otro, pero siempre pensando en que estamos hablando de intereses de los ciudadanos de Benalmádena. Lo que se pretende, lógicamente, es que es también un poco chocante que llevan varios plenos quejándose del tema de la limpieza. Si nosotros metemos ahí un planteamiento que realmente, como bien ha comentado el señor Lara, va a un millón setecientos mil euros para maquinaria, precisamente, para seguir luchando y seguir mejorando ese tema, creo que en eso estamos de acuerdo. Puede que en alguno de los otros podamos disentir. Se ha hecho el planteamiento directamente intentando cubrir aquellas necesidades más urgentes que vemos en el municipio. Y respecto a la Casa de la Cultura, que había comentado antes el señor Lara, creo que ya le ha contestado la señora Galán. Es que esos plazos estaban terminados, con eso ya no se podía hacer nada. Y se trató de gestionar que ese millón de diputación volviera para otros usos. Hasta ahora, que sepamos, no ha vuelto. SEÑOR LARO. Muchas gracias. Abrimos un segundo y último turno de debate. Señor Lara. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Yo vuelvo a insistir. Es decir, hay una disposición adicional, decimos esta, de inversiones financieramente sostenibles, las cuales dicen este grupo, este grupo y este grupo. Es decir, no me venga usted a decir que se puede encuadrar en la 155 cuando viene especificado a la 153. Es decir, exactamente, viene especificado en la 153 lo que es el grupo y usted me está diciendo que se puede encuadrar dentro de la 155. 155 sí viene en el desglose de esta disposición, pero el 153 que no viene. Es decir, que por esa regla de tres podemos poner cualquier grupo y nos saltamos a esta disposición. Entonces, vuelvo a insistir. Yo no estoy en desacuerdo. Es decir, es más, quería estar con ustedes a la hora de aprobar esta inversión de 10 millones de euros, pero es que yo creo que no se me aclara. Se me está diciendo que posiblemente se pueda encontrar dentro del 155. Es que no viene en el 155, viene en el 153, que la disposición adicional decimocesta dice que eso no se encuadra dentro de las inversiones, que ya no discuto que sea más o superior a la vida útil a cinco años o no. Eso no lo estoy discutiendo. Estoy diciendo lo que dice la ley, ni más ni menos. Entonces, visto lo visto, visto que no se me aclara, nosotros y nuestro grupo nos vamos a abstener. Y queríamos apoyarlo, pero es que no se me aclara, porque vemos que las inversiones son necesarias en este municipio. Después no digan ustedes que nosotros no le hemos apoyado porque no queremos que se invierta en el municipio. Eso quiero que quede bastante claro. Entonces, por consiguiente, vuelvo a insistir. Si no se me aclara que la partida del 153, del grupo 153, que son casi 5.300.000 euros, más del 50% de la inversión de los 10 millones de euros, si no se me aclara en la sesión de hoy, pues no voy a poder apoyar. Yo, si se me puede dar una explicación al respecto y si no se me puede dar, yo lo siento, no voy a apoyar. Yo veo que es una cuestión de política en cuanto a decisión de hacer unas inversiones. La moción está planteada políticamente claramente, con las inversiones que quieren, y en la intervención ya en el informe se expone la normativa adecuada. Y usted la interpreta y, al final, ustedes tienen que votar si quieren hacer las inversiones o no. Bueno, si no hay más intervención antes de votar, por arrojar un poco de luz al asunto. Existe lo que se llama iniciativa política, que es cuando un equipo de Gobierno considera que hay que realizar una serie de inversiones. Y existe lo que es el informe de intervención que te dice si es favorable o no es favorable realizar a cabo esas inversiones. Como tengan que codificar en intervención las obras que nosotros proponemos, pues entiendo que es un criterio técnico. Nosotros los políticos estamos, y ese es el espíritu de esta moción y de sacar adelante este suplemento, en la obligación de plantear una serie de inversiones que desde intervención se han considerado que se pueden realizar en base a este suplemento y en base a la normativa. Y ese es el sentido que vamos a votar. El que usted no quiera apoyar por un requisito legal de cómo se ha codificado y tal, pues es una consideración suya de cómo ha interpretado usted el decreto o la moción o la ley. Nosotros vamos a proceder a votar el suplemento si queremos inversiones para Banel Madre. No es lo que vamos a votar aquí. ¿Les parece? Y luego cada uno que asuma la responsabilidad o las consecuencias que estime. Nosotros aprobamos ahora, en primer lugar, una aprobación del suplemento de crédito 5 barra 2017, que es reducir la deuda en 10 millones de euros. Y ese es el que vamos a votar ahora. ¿Votos a favor de esa aprobación provisional? Venga. ¿Abstenciones? Estamos hablando de reducir la deuda en los 10 millones. ¿Vale? ¿Abstenciones? ¿O está a favor? Partido Popular, abstención. Y ahora vamos a aprobar el punto número 8, que es aprobación provisional del suplemento de crédito número 7. A ver, es que miren ustedes, es que cuando el señor presidente de este pleno, que soy yo, está hablando, los demás tienen que escuchar, porque si no las explicaciones que les dé no valen para nada. Entonces, ahora vamos a aprobar el número 7, que es el de utilizar 10 millones de euros. El 7, ¿verdad? Se ha votado. Ahora vamos a aprobar el número 7, que es utilizar 10 millones de euros para inversiones. Ese es el primero que hemos aprobado. A ver, el número 5, que es el que hemos aprobado, el número 5 barra 2017 era destinar 10 millones de euros para amortización de deuda. Y hemos votado el equipo de gobierno a favor y el señor Lara a favor. Y el Partido Popular se ha abstenido, ¿no? Es lo que yo he entendido de la votación. Pero lo ha abstenido porque estaba diciendo conjuntamente, pensaba. No, lo expliqué al principio. Pero sí que lo que hace falta es escuchar las explicaciones, que es muy sencillo. ¿Hay lugar a rectificación? Sí, vamos, yo tengo anotada la votación. Por favor, por favor. El problema es que ustedes estaban hablando. Venga, vamos a mantener el orden, por favor. No tiene la palabra, señor Cifrián ni señora Galán. No tiene usted la palabra. Ella no ha encendido el micro. El problema es que no sabemos porque el señor Lara ha planteado si es legal o no por el punto que ha planteado. Era ambiguo porque el informe fiscal es ambiguo en esa situación. Señora Cifrián, vamos a ver. El pleno lo dirijo yo. Se ha explicado correctamente. El espíritu de la votación es, con todos los informes, la propuesta, la moción del señor concejal para realizar una serie de inversiones. Y luego se ejecutarán en función de que los informes de intervención sean o no favorables. Entonces, nosotros votamos, el espíritu es esa moción. Es lo que vamos a votar. Y ustedes consideren lo que consideren. El primer punto. ¿Hay lugar a rectificación, señor secretario? Se ha votado ya. Se ha votado. No, vamos a ver. No, señora García. Yo lo he dicho muy claro. Vamos a votar el suplemento de crédito número 5 barra 2017. Y mire usted, señora García, y le he explicado a todos ustedes que era amortizar 10 millones de euros de deuda. Y se ha votado. Y ustedes han votado lo que han considerado. Lo que hay es que escuchar cuando se está hablando. Y no se puede estar haciendo corrillos, porque entonces ni un lado ni otro nos enteramos de lo que estamos votando. Entonces, hay que estar atentos cuando se habla desde la presidencia. Yo creo que es algo tan sencillo como eso. Ahora, si no… Vamos. Está claro. Se ha votado el excediente de modificación número 5, que corresponde al punto 7 del orden del día. Se ha votado. Y el resultado de la votación ha sido el grupo de gobierno a favor. Partido Popular, atención, y vecino Puebla Armadera, que rectificó inicialmente por confusión, a favor. Eso es lo que se ha votado. Y ahora es modificación de crédito. Número 7, que es el punto número 8. Que es el de las inversiones. Votos a favor de la aprobación de 10 millones de euros en inversiones para el municipio. Votando las inversiones. Señor Muriel, votando las inversiones. 10 millones de euros en inversiones. Financieramente sostenibles. Venga, votos a favor de aprobar los 10 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles. Venga, a favor. Atenciones. Siento toda la confusión, pero de verdad les pido a todos que estén atentos cuando hablen, porque lo explico todo y además lo explico varias veces. Vamos a proceder a tal votación. Vamos a someter tal asunto. Vamos a debatir tal o cual cosa. Por favor, estén ustedes atentos. ¿Vale? Punto número 9. Moción del grupo municipal Costa del Sol, si puede, tic-tac, para evitar embargos sobre saldos en cuentas bancarias de salario, sueldos y pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional. Sometido el asunto de votación es dictaminado favorablemente con los votos positivos de los grupos Izquierda Unida. Costa del Sol, si se puede, y la abstención de los grupos PP, PSOE, vecinos por Benalmádena y no adscritos, señores Jiménez Olmedo y Ramundo, proponiéndose en consecuencia al pleno la aprobación de la moción reseñada. Muchas gracias. Señor Hernández. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, vamos a hacer una cosita, porque posteriormente a la entrada de esta moción y a la comisión informativa nos llegó un informe de tesorería en el que se informa que sí que es verdad que no se embargan cuentas de personas que no superan el salario mínimo interprofesional. Lo que sí que es cierto es que en este informe informa que la Seguridad Social no incluye el importe de los salarios, pensiones o prestaciones y que es necesario que se le comunique a la tesorería que el importe de la retribución es embargada mediante un procedimiento que describe más precisamente el informe de tesorería. Entonces, el espíritu de la moción lo seguimos manteniendo. Lo único que queremos modificar que lo que se haga es que se incluya ese punto o esa información cuando vaya una petición de informe a las personas a las que se le manda un informe de embargo, pues que se incluya que pueden reclamar al no cobrar más de un salario mínimo interprofesional. Eso es lo que queremos modificar. Muchas gracias. Antes de someter nada a votación y luego hacer una aclaración, vamos a abrir un turno de debate. Venga, ¿quién quiere intervenir? Señor Lara. Perfecto. Señor Lara, adelante. Gracias, señor alcalde. Pues nosotros manifestamos prácticamente lo mismo que dijimos en la comisión. Es decir, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo y conforme a proteger a los colectivos más vulnerables aquí en el municipio de la Armadena, que son nuestras competencias, y sobre todo a que no se embarguen esas cuentas bancarias a personas que no perciben más del salario mínimo interprofesional. Pero esto nosotros también queremos que se lleve a la práctica a lo que se estuvo hablando en la comisión, la figura tributaria de la insolvencia provisional. Pero en cierta medida, y ya lo comentamos en el acuerdo en sí de esta moción, creo y creemos nosotros que no es una moción que sea práctica. Es decir, aquí ya depende de ustedes de si trae una moción simple y exclusivamente para llevarlo a la galería o si esa moción se quiere desarrollar y tenga términos prácticos. Nosotros, en ese sentido, proponemos que en vez de modificar, como se dice, la ordenanza fiscal, que esto llevaría muchísimo tiempo y no se sabe si inclusive lo que quedaría de legislatura, ir modificando cada una de las ordenanzas, como ustedes proponen ese acuerdo, yo creo conveniente que se haga un reglamento. Un reglamento de actuación, dentro de ese reglamento de actuación que se tengan los formularios pertinentes y, sobre todo, contar con la persona más cercana a esta persona que solicitan este inembargable sueldo, que es el tesorero municipal. Y yo creo que todo esto se le daría más agilidad, que creo que es lo que ustedes buscan en ese sentido. Nosotros, hombre, en cierta medida hubiéramos querido que esta moción hubiera sido institucional siempre y cuando el acuerdo fuese práctico. No vemos un acuerdo práctico y por eso yo quiero arrojar un poco de luz por si esto pudiera ser posible. Nosotros, por eso, en vez de coger y modificar lo que son todas las ordenanzas, yo creo que eso nos traeríamos meses y meses. Y yo creo que ustedes no van buscando eso. Creo que lo más conveniente sería instaurar lo que es un reglamento de funcionamiento con sus correspondientes formularios y que en esos formularios ya cada una de las personas seguramente se le va a mirar el caso concreto. Con las ordenanzas ustedes saben que ahí todo el mundo se sesga por igual. Y yo creo que seríamos más operativos abogando, insisto, por ese reglamento y, bueno, sobre todo por ser práctico, porque a las personas con este problema se necesita ser práctico con ellos. Y no que estemos esperando mes tras mes, como ustedes bien dicen, que presentan las mociones y no vienen a pleno o a comisión meses más tarde. Y yo creo que esto sería una manera de poder ver esta situación. De lo contrario, yo no voy a votar a favor de que se modifique la ordenanza, porque el espíritu en sí de la moción lo entiendo, lo apoyo y, vamos, y de hecho lo amparamos nosotros. Pero creemos que no se da practicidad a ese acuerdo final que ustedes lleváis. Entonces, modificar la ordenanza significa muchísimo y, sobre todo, el quedar bloqueado esto por meses. Y creo que eso no nos viene bien. Y, sobre todo, a esas personas a las cuales necesitan que se les tienda la mano de hoy casi para ayer. Proponemos, por consiguiente, que se instable un reglamento de funcionamiento con sus formularios, sobre todo que se consulte al tesorero, que es la persona más cercana al ciudadano y queda encima de la mesa mi proposición. De lo contrario, más tengo, pero que sepan ustedes que mi abstención no es por el conjunto, sino porque creo que el acuerdo final bloquea mucho más que beneficia. Y yo quiero una moción no solo que se traiga aquí, sino que después sea práctica la misma. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pedir la palabra a la señora Galán. Muy breve mi intervención. Yo, por encima de lo práctico que planteaba el señor Lara, que me parece bien, yo lo que Izquierda Unida, mi grupo, lo que sí quiere plantear es lo indignante de que todavía tengamos que traer aquí a pleno que siga habiendo personas que viven por debajo del salario mínimo interprofesional. Y, además, porque algunos que se empeñan en rescatar a los bancos, pues yo creo que mociones de este tipo se empeñan en rescatar a las personas. Así que es verdad que habrá que ser más prácticos, habrá que ser…, pero cuando las tenemos que traer aquí es porque, por desgracia, todavía la crisis está presente, aunque algunos nos quieren hacer llegar, que casi que ha desaparecido y que es una maravilla vivir en este país, está presente cuando todavía hay muchas personas en nuestro municipio también que viven en estas circunstancias. Muchas gracias. Señor Almedo. Sí. No sé si es que a lo mejor yo he escuchado mal en este pleno, pero desmentirme, Juan Ramón, por favor, si tú lo primero que has dicho al empezar leyendo la moción es que al recibir el informe del tesorero vais a modificar el hecho de las ordenanzas fiscales y lo que vais a poner es que se introduzca la parte del reglamento que ya está interpuesto en el ayuntamiento y que ya está el tesorero haciéndolo para que la gente esté más informada. ¿Es así o yo he escuchado mal? Bueno, es que si es así lo que he escuchado y creo que era así, la modificación que está pidiendo el señor Lara ya has dicho tú que la vais a hacer, ¿no? Más que nada, si esa modificación se hace, que creo que has dicho que sí, por lo que yo he escuchado, si nosotros también vamos a votar a favor, ¿vale? Pero creo que ya lo había dicho él. Muchas gracias, señor Arroyo. Bueno, yo simplemente es por hacer una aclaración de lo que se está haciendo ahora con este planteamiento. Como sabéis, dentro de la ley general tributaria ya está incluido el planteamiento de lo que es no embargable. Aquí en el ayuntamiento se utiliza un protocolo que además está basado también en lo que es la ley de enjuiciamiento civil y entonces realmente en el momento que se da una situación de ese tipo hay muchas deudas que se declaran realmente incobrables durante el periodo de un año desde el momento que se plantea que la situación de insolvencia o que esté por debajo del salario mínimo interprofesional. Eso se va renovando, esa solicitud o bien a cargo del titular que salga de esa situación o bien si al año siguiente sigue la misma situación, renueva y se sigue manteniendo como insolvencia a la hora de lo que sería embargarle el salario. O sea que realmente el protocolo se está aplicando dentro del ayuntamiento. ¿Cómo queremos o si queremos potenciarlo o comunicarlo de otra forma? Eso yo sí lo vería lógico. Pero vamos, crear un protocolo que ya existe me parecería que ya sería duplicar el servicio. Señor Hernández. Pues muchas gracias. En verdad casi todos me dais la razón. Estoy contento en ese sentido. Es verdad que el procedimiento se hace y que se consideran inembargables las personas que cobran por debajo del sueldo mínimo. Si bien es verdad que ya teniendo esta consideración presente lo que sí estamos pidiendo es que en el mismo procedimiento de embargo se informe a la persona que puede reclamar, no sé, ya esa manera jurídica de escribirlo, ¿no? Que podrá considerarse inembargable a las personas y para ello podrán aportar la documentación pertinente. Solo eso. Incluir en el procedimiento un punto que informe a las personas que pueden acogerse a ese supuesto de inembargabilidad. Y sobre modificar la ordenanza no consideramos que sea necesario, puesto que hay una ordenanza o una reglamentación de ámbito superior que ya lo regula. O sea, que no consideramos que haya que modificar la ordenanza fiscal nuestra. Entonces, la modificación… Digo que no consideramos que tengamos que modificar la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Benalmádenas. Sin embargo, en el acuerdo sí. Como ya se considera, lo que consideramos es que se modifique el procedimiento de manera que se informe a las personas que puedan acogerse a este supuesto que pueden hacerlo en el plazo indicado y con la documentación pertinente. A ver, por aclarar un poco. Entonces, entendemos que dejamos la parte expositiva y que el acuerdo sería modificar, digamos, el procedimiento para que la persona que reciba esa carta en que se le embargan los bienes pues que conozca que existe un procedimiento mediante el cual puede solicitar la inembargabilidad de sus cuentas, ¿no? En un momento dado. Ese va a ser el acuerdo que vamos a votar, ¿les parece? Y dejamos el otro acuerdo de modificar las ordenanzas fiscales. El acuerdo que vamos a votar es dar la información suficiente en los requerimientos a los ciudadanos sobre ese procedimiento en caso de que le vayan a embargar una cuenta. ¿Queda claro? Adelante, señora García. Señor Navas, es que, como ha dicho el señor Arroyo, efectivamente es que eso ya está por ley. Y es que el ayuntamiento no podría proceder a ningún acto de embargo cuando no se cobre el salario mínimo interprofesional, ni siquiera cuando se llega a esa cantidad. Por lo tanto, es que es como redundar en lo redundante y volver a hacer lo mismo que se está haciendo. Eso no es cierto y se lo voy a explicar. Apaga usted el micro. Porque cuando hay una deuda para embargar se envía directamente a la agencia tributaria. Y muchas veces ellos son desconocedores de la situación. Y puede ocurrir que un señor tenga en su cuenta muchísimo dinero, pero no recibe ingresos. Entonces, lo que se trata es de, para aquellos casos en los que, además de no tener ingresos, lo poquito que tiene la cuenta, que no se le embargue. Que no lleguemos a esa situación. Y que, antes de enviar a la agencia tributaria un embargo, que desde el ayuntamiento de Benalmádena tengamos la capacidad de retenerlo y dejar esa cuenta inembargable por un año. De eso es de lo que se trata. Por eso digo yo que, aunque esté en la ley, a veces cuando se envía a una Administración superior a la que se le encarga la gestión de ese embargo, muchas veces desconocedora de la situación real. Entonces, si existe la posibilidad por parte del ayuntamiento, la vamos a utilizar. Y la vamos a utilizar dando esa información al ciudadano para que sepa que está en su mano. Bueno, además es que muchas veces no se embarga directamente de la cuenta, se embarga directamente de la nómina del empleado. Y ni el empleado ni el empresario tienen por qué conocer esa situación. Pero no tienen por qué conocer la legislación que impide que se le embargue. Muchísimas gracias. Se acabó el debate. Vamos a proceder a la votación del acuerdo que hemos dicho, que es el aumentar la información de cara a los requerimientos para que los ciudadanos conozcan este procedimiento. ¿Vale? ¿Votos a favor de ese acuerdo? Pues unanimidad. Muchas gracias a todos. Punto número 10 y número 11. Aunque son mociones distintas, pero el trasfondo es prácticamente el mismo, porque hablamos de los hechos que están aconteciendo en Cataluña. ¿Qué les parece a ustedes si se leen las mociones, pero abrimos un solo turno de debate? Porque creo que prácticamente vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Que es el Estado o la situación en la que se encuentra el país con la situación de independencia que quiere proclamar Cataluña. Entonces, vamos a leer las dos mociones y luego hacemos las dos votaciones por separado. ¿Les parece? Una cuestión, alcalde, de forma. Estoy al grado que se debatan las dos mociones. Una, prácticamente vamos a hablar de lo mismo. Que hagamos nuestra exposición de motivos, pero que luego haya una réplica breve, pero que podamos aquellos que hemos presentado mociones, tanto el Partido Popular como la Unida, responder. Por supuesto, es a lo que me refiero. Pero en lugar de hacerlo en dos puntos separados con dos turnos de debate diferentes, que creo que en un solo turno de debate podemos hablar de las dos mociones. De las dos mociones, perfecto. ¿Le parece? Entonces, venga, la primera, que es el punto número 10, que es la moción del Grupo Partido Popular referente a apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho. Sometido al asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos a favor de PP, abstención de PSOE, vecinos por Bernal Mádena y no adscritos, señores Jiménez Olmedo y Raimundo. Y voto en contra de Izquierda Unida y Costa del Sol, si se puede. Proponiéndose, por tanto, al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la moción. Y ahora el punto número 11, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en defensa de la convivencia, el entendimiento y la democracia en el conjunto del territorio español. Sometido al asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos a favor de Izquierda Unida y Costa del Sol, si se puede, y abstención del resto. PSOE, PP, vecinos por Bernal Mádena y no adscritos, señores Jiménez Olmedo y Raimundo. Proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento la aprobación de la moción. Bien, pues procedemos primero a la lectura de la moción del Partido Popular. Adelante. Muchas gracias, señor alcalde. Saludar a los concejales. Saludar al público asistente, a aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación. Y voy a hacer algo que no suelo hacer, que es dar lectura íntegra. Suelo hacer un resumen, una síntesis de mis exposiciones. Pero en este caso sí voy a leer textualmente la exposición de motivo. Yo mi intervención, después del planteamiento que ha hecho el alcalde, la voy a dividir en bloques. Primero dar lectura a mi exposición de motivo. Luego trataré asuntos de actualidad. Leeré también los acuerdos que planteamos aquí. Y luego me referiré a la moción de Izquierda Unida. Y también pediré en su momento votación separada. Bien, desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, la práctica de diligencia de entrada y registro de distintas consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña. Y hasta el domingo 1 de octubre, día en que se trató de celebrar un referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido objeto de un acoso constante, con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones. Toda la sociedad española ha sido testigo, a través de los medios de comunicación, del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les han insultado e incluso agredido, vejado, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear su salida, cómo han informado a través de medios de comunicación de la Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la comunidad autónoma catalana, con la finalidad de delatarles y de señalarles. Hechos que han motivado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición, al considerar que serían constitutivos de este y otros delitos. Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la ley de la comunidad autónoma de Cataluña, en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que contempla la intervención de policía y guardia civil en el mantenimiento del orden público. Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político o ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna, atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos y, especialmente, los representantes públicos, deben estar unidos como condena de toda la violencia, sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que pueden atentar contra la libertad y la integridad de las personas. Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta, independientemente de la ideología en que se ampare, así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo incondicional a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que, cuando se les trate como enemigos, cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos. Los hombres y mujeres que integran estos cuerpos están comprometidos con la seguridad de España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del conjunto de la sociedad española. Es por esta y por otras muchas razones por las que la Policía Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones que más confianza generan, según el barómetro del CIS, del año 2015. Pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España sea, en la actualidad, uno de los países más seguros del mundo. Esta es la exposición de motivo y ahora me voy a referir a la actualidad. La actualidad nosotras que conocemos, que algunos manipulan, que algunos tenéis diversas, pero que afortunadamente ya todos, absolutamente todos, sabemos el escenario en el que estamos actuando. Falsos heridos, banderas Photoshop, estos fueron bulos virales del 1 de octubre. Una de ellas, por ejemplo, la del chavalín este, que salió una imagen, que recibió un pelotazo, un gomazo, perdón, de una bola de goma de un Policía Nacional, pues este chaval resulta que fueron los mozos de escuadra, los antidisturbios, los mozos de escuadra en el 2012, en una manifestación del 14N. No sé si fue una huelga general. Esta otra, que también se utilizó y que se vendió como carga de la Policía Nacional y Guardia Civil, es de 2012. Fue la carga contra los mineros de Madrid, que hubo 76 heridos. Hay otras, por ejemplo, que son muy llamativas y que todo el mundo se las creyó. Esta, por ejemplo, esta señora con la cabeza abierta, esto fue una señora que simplemente se cayó de una escalera, que no estaba ni en Barcelona. Otras cuestiones que se plantearon en su momento, bueno, la famosa bandera que quisieron imitar a los americanos, que obviamente la verdad que incluso la prensa internacional se la tragó, qué curioso, aunque luego rectificó, como todo el mundo lo hizo. Las mentiras, las mentiras de los independentistas catalanes. ¿Cuáles son esas mentiras? La mayoría social quiere la independencia. Eso es mentira. Cataluña tiene una población ligeramente inferior a España. Son unos siete millones de habitantes. Realmente, independentistas, estamos hablando de un millón y medio, dos millones. Y gran parte de culpa lo tienen, y lo voy a decir aquí, voy a echar tierra en mi tejado y en el tejado del Partido Socialista. ¿Nos han tenido alguna permisividad que se ha dado en gobiernos anteriores? Entonces, recuerdo que el señor Aznar tuvo que pactar con CIU y con el PNV. Y recuerdo también cómo Zapatero dijo en su momento que los catalanes serán lo que los catalanes quieran. Es decir, esas son dos cuestiones que los partidos nacionales tenemos que reconocer como crítica y tenemos que reconocer como que tenemos parte de culpa por consentir ciertos adoctrinamientos. Lo deberíamos haber controlado y no lo hemos hecho. Luego, Cataluña seguirá la Unión Europea, como vendrían los independentistas catalanes. Es curioso cuando toda la comunidad internacional está diciendo lo contrario. No cabe, no ha lugar a que Cataluña se sitúe en el marco europeo. También resultó curioso cuando el señor Ma, me parece, que dijo que los bancos y las empresas nunca serían de Cataluña. La realidad es completamente diferente. Ya son más de 1.500 empresas las que se están yendo. Me hace gracia también, o te las mentiras, el referéndum tendrá todas las garantías. Todos vimos esas urnas llenas, todos vimos esa votación sin ningún tipo de control, todos vimos esa gran farsa. España no roba. España debe 71.000 millones de euros a España. Y Cataluña a España. Pero en Cataluña debe 71.000 millones de euros a España. Y quiero decir que Cataluña no es la comunidad que más aporta de España. No es, sin embargo, es con diferencia de las que más reciben. Luego hubo represión policial y agresiones salvajes. Ya hemos hablado de ellas. Casi mil agresiones denunciaron en aquel momento. Casi mil agresiones. Todavía no se ha visto un parte médico, todavía no se ha visto nada que pueda atestiguar que efectivamente fueron mil. Si efectivamente hubo cuatro ingresos, dos de ellos de carácter leve. Luego es curioso que hablen los catalanes, que hablen los independentistas catalanes de la vía kosovar, Kosovo. ¿Saben ustedes lo que significa Kosovo? Kosovo se independizó como respuesta a las represiones del Estado serbio, de dudosa calidad democrática y desarrollo de los derechos humanos. Además, contexto bélico. Contexto bélico. Nosotros no estamos en guerra. Contexto bélico. Kosovo sí estuvo en guerra en su momento. Que Cataluña está ahogada por España y no goza de autonomía suficiente. Las comunidades autónomas españolas son, tienen más competencias que Londres, alemanas, incluso que algunos puntos. Tienen más capacidad de hacer política propia que algunos estados de los Estados Unidos. Que algunos estados de los Estados Unidos. Es curioso. Luego que el independentismo está apoyado por la mayoría absoluta del pueblo catalán. Ya lo he dicho antes. Estoy hablando de un millón y medio en torno a siete. Que hace mucho ruido. Sí. Que estamos en el siglo XXI de las redes sociales y que el ruido es lo que vale. Afortunadamente, no. Aunque venda muy bien. Y hay que escapar del Estado corrupto español. Aquí hemos reconocido corrupción por parte, especialmente, en diferentes etapas democráticas, del Partido Socialista, del Partido Popular. Pero la corrupción en Cataluña, el 3% famoso, aquí nadie quiere hablar del 3% famoso en Cataluña, si se habla. O de los Puyol, o del caso Palau. Eso sí que es corrupción. Ellos quieren controlar la hacienda para controlar su corrupción. No quieren que sea controlado por el Estado español. Y que Cataluña no reciba infraestructura de España es curioso, porque Cataluña es la que tiene más y mejores autopistas que el resto de autonomía. Las 1.400 empresas… Ah, una frase de los famosos Jordi, que se han puesto de moda. Esta frase es, de verdad, para enmarcarla. El balance de heridos no existe en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Joder, ¿cómo vende eso, eh? Claro, lo compra aquí, lo compra. Es que afortunadamente yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí lo estamos comprando. O no sé si tendré alguna duda al respecto. Bueno, una última foto voy a sacar. Los dedos no rotos de Marta. Esta chica que se hizo famosa. Los dedos no rotos de Marta. Es curioso que aparezca con una venda un poco artesanal en su mano izquierda, que le habían roto los dedos uno a uno, cuando en el vídeo se ve que el Policía Nacional coge su mano derecha. Y, sin embargo, aparece con la mano izquierda vendada y articulada. Luego dijo que efectivamente no fue así, que fue una farsa y fue una mentira. Voy a ir resumiendo porque sé que son varias e interesantes las intervenciones que van a aparecer. Pero efectivamente lo que se convirtió como un rechazo internacional de la Comunidad Europea, un rechazo de todos los agentes sociales en España, pues al poco tiempo, a las 24, 48 horas, todo el mundo, todo el mundo, la comunidad internacional, los medios de comunicaciones nacionales y extranjeros se dieron cuenta de la farsa, de la tremenda farsa que estaban viviendo. Pero estos medios extranjeros cambian sobre el discurso de Cataluña en el momento que empezaron a aparecer todo este tipo de falsedades. The New York Times, Le Monde, Le Figaro, Der Spiegel, Die Welt, La República, Corriere de la Sera, la BBC, etcétera, etcétera. Manipulación, son lo que dicen todos los medios de comunicación sobre la violencia en Cataluña, según la prensa internacional. Por lo tanto, los acuerdos que nosotros presentamos son sencillos, claros y directos. Son cuatro. Cuatro. El Ayuntamiento de Nalbada manifiesta su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y especialmente, y desde la legalidad constitucional de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre todos los españoles. Dos. Su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minuvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia. Tres. Utilizar con determinación y firmeza, así como de la proporcionalidad y la oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las leyes. Y, cuarto y último, con respecto a mi moción, actuar con las herramientas del Estado de Derecho contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y unidad de España. Esto es con respecto a nuestra moción. Con respecto a la moción de la señora Galán, voy a ser mucho más breve porque… Primero la ley y luego abrimos un turno de debate. Me parece correctísimo, alcalde. Me parece correctísimo. Venga, muchas… Perdón. Por favor. Me venía arriba, señora Galán. Me venía arriba. Muchas gracias, señor González. ¿Se ha dejado usted algunos recortes todavía por ahí? Sí, sí, sí. Afortunadamente. Hombre, estos son de mi niña que no lo voy a sacar. Tenía, tenía, para. Muy bien, muy bien. Venga, señora Galán, adelante, puede leer su moción. Bueno, yo voy a dar lectura a nuestra moción porque creo que muchas de las cosas que acaba de plantear en su moción quedan meridianamente claras en la nuestra, en la moción que Izquierda Unida presenta. Y después haré una defensa de por qué presentamos esta moción y luego ya después entraremos al calor. Pero mire, en la exposición de motivos decimos que los acontecimientos que están ocurriendo en torno al histórico debate del encaje de Cataluña en el Estado español han adquirido en la última semana un cariz dramático, hasta situarnos en un callejón sin salida, al borde de un precipicio que aún estamos a tiempo de evitar. Porque esta es la primera cuestión a resolver. ¿Seguimos echando leña al fuego y que ocurra lo que tenga que ocurrir o templamos los ánimos y buscamos espacios para el entendimiento y la convivencia? Aquí que cada uno actúe y se posicione. Y, de hecho, ya estamos actuando y posicionándonos. Y el paisaje, la verdad es que no es muy halagüeño. Las posturas meramente electoralistas, por un lado, y la huida de la corrupción, por otro, han marcado las decisiones de los actores fundamentales que nos han llevado al actual estado de las cosas. Y ese es mal camino. Aún estamos a tiempo para el diálogo y de arrinconar a los incendiarios. Ese es el mensaje que se necesita hoy desde dentro y desde fuera de Cataluña. Y ese es el primer deseo que queremos enviar desde Benalmádena. Nuestra mejor aportación, ya que al fin y al cabo lo que debemos pretender todos es que las personas se entiendan y puedan vivir juntas en armonía y en convivencia. También debemos estar de acuerdo todos y todas en el rechazo a la violencia. Ese es otro mensaje importante que debemos mandar desde fuera de Cataluña. Pero el clima no ayuda, especialmente desde lo acontecido el domingo 1 de octubre y los días posteriores. Desde las más altas instancias del gobierno y del estado se ha respondido a la radicalización del nacionalismo catalán, alentando el nacionalismo español de una manera muy irresponsable, porque es combatir fuego con más fuego. Y así es precisamente como nos quemamos todos. Con tanto incendiarios, como hemos visto tras días y días de panfletarios llamamientos a defenderse porque unos, los que sean, le están quitando la dignidad a otros, los que fueran, es de destacar los escasos episodios de violencia más allá de aquel domingo nefasto y sus consecuencias. Y de una ultraderecha franquista que está desatada en todo el país y con la que hay que actuar con contundencia y también con proporcionalidad para que no exista duda alguna de complacencia. Curioso lo acontecido en Barcelona cuando los grupos fascistas de varios equipos de fútbol de Valencia y de Madrid, tras la manifestación del 12 de octubre, se enfrentaron a silletazos entre ellos, ya que no encontraron un enemigo común a quien su RAR se agredieron. Entre ellos, unas cargas policiales que nunca debieron ocurrir. Mejor dicho, un dispositivo que nunca se debió producir como se hizo, porque ha sido un despropósito de principio a fin y ha dado una dimensión al problema fuera de España que nunca hubieran soñado los independentistas. Un despropósito desde su diseño hasta su ejecución, donde una de las víctimas han sido los propios policías. Como así lo denunciaron sindicatos y policías individuales hasta que se aplicó la ley del silencio ejecutada con disciplina militar. Ya conoceremos más datos cuando todo esto pase, aunque ya últimamente ya se están conociendo bastante. Con la salida de los efectivos policiales, caminos de Barcelona, comenzaron los errores. ¿De quién fue la idea de dar a conocer el momento de la salida de estos cuerpos de seguridad de sus bases operativas en un país que está en alerta por terrorismo? ¿Cómo es que había cientos de ciudadanos despidiendo a sus policías como si a la guerra fueran? ¿Quién alentó los gritos de a por ellos, a por ellos? Como si la misma situación en distintos puntos de España, evidentemente esto no fue una casualidad. Estaba provocado y lo único que consiguió es echar más gasolina al incendio. Después de esto, ¿algún mando o responsable político se dirigió a estos policías para decirles que no iban a por nadie? ¿Que su misión es siempre proteger a las personas pacíficas de los violentos y que cuando tienen que hacer cumplir la ley lo han de hacer con la proporcionalidad de no provocar más violencia de la que ya exista en un momento dado? Y lo que es tan importante o más que esto, ¿alguien se dirigió a los ciudadanos de Cataluña, independentistas o no, para decirles que la policía española no va contra nadie y mucho menos contra ninguna persona que no sea violenta? No, nadie salió a decir esto sino que se siguió echando fuego, leña al fuego. Cuando la policía llega a Barcelona y alrededores se encuentran enclaustrados. En la mayoría de los casos, en dos barcos, en unas condiciones indecentes, como hemos podido ver en los últimos días por fotos filtradas de los propios policías. Para Massinri, uno de los barcos alquilados está decorado con figuras de dibujos animados infantiles, lo que le da al dispositivo unos límites de zainete que la propia policía no merece. El colmo del teatrillo se produce cuando la productora de esos dibujos protesta y se ven obligados a medio taparlos con gigantescas lonas. Y así nos encontramos con más de 10.000 policías en Barcelona y alrededores hacinados, algunos miles de ellos en camarotes de espacio muy reducido, encerrados, enclaustrados. Y en esas condiciones se le conmina una misión que desconocían, como pudimos escuchar de los sindicatos los primeros días tras el 1 de octubre. Creían que solo iban a actuar de refuerzo y se encontraron que tenían que acatar unas instrucciones para los que no estaban preparados. Palabras literales de portavoces sindicales de la policía. Un dispositivo que perseguía a sangre y fuego impedir el referéndum ilegal, llevándose urna y papeleta a cualquier precio. Pero en unos sitios sí y en otros no. Si tan importante era impedir la votación, aun agrediendo a gente indefensa y sin actitud violenta, ¿por qué después se dejó la votación durante todo el día? Nada tiene sentido y los efectos de esas cargas policiales han sido nefastas para la convivencia y especialmente para la imagen, por desgracia, de la policía a la que ahora ustedes quieren sacar. Y de España también, y de muchos, en muchos sectores de la población catalana que nunca han sido nacionalistas, pero que se han sentido agredidos. Que nadie se lleve a engaño, esos porrazos y el ambiente posterior de tomarse venganza son los que han causado el terremoto económico de la huida de muchas empresas, el turismo y la inversión. Esas imágenes de violencia gratuita frente a personas quietas e indefensas han recorrido todo el mundo, especialmente el Olimpo de los mercados. Claro que hubo exageraciones y algunas falsedades, como usted ha traído aquí los tres o cuatro casos, de los manifestantes ese día. Pero las imágenes en directo de policía arremetiendo contra familias, contra personas mayores y contra todo aquel que estuviera allí plantado, esa imagen del policía saltando dos escalones para pisar a un ciudadano que se encontraba sentado en una escalera, no tienen justificación alguna desde ningún punto de vista. Y aquel o aquella que lo justifique está alentando la violencia. Agredir a un anciano o a una anciana, a no ser que porte un arma, es una indecencia. Lo cometa quien lo cometa. Y otra cosa es que ese policía esté sometido a una presión excesiva. Que lo hayan metido en una ratonera sin sentido. Pero nada justifica la violencia y mucho menos la violencia gratuita de aquel que tiene el monopolio de la misma, como es el Estado. Aquel día hubo violencia gratuita y no es responsabilidad concreta de los policías, sino de sus mandos y de los responsables políticos. Esos mandos y esos responsables políticos han hecho un gran daño a las posibilidades de convivencia e incluso a la imagen de la propia policía fuera y dentro de Cataluña. Muchos de los homenajes que se les están haciendo desde que fueron acosados en las horas posteriores a sus cargas vienen a decir algo así como «tenían que haberos permitido que dierais más caña». Y así solo se echa más leña al fuego. Muchos de esos homenajes vienen precisamente de aquellos que los tienen en condiciones vergonzosas, hacinados y enjaulados. Esos mismos que le pagan salarios bajos, pero que esos días le dicen que están llamados a salvar a España. Por eso decimos que las primeras víctimas de los acontecimientos del 1 de octubre son los propios policías y su imagen en Cataluña, especialmente porque eso recelamos de aquellos que lo utilizan y después los dejan sin medios y en condiciones deplorables. Aquello fue un error por el que se tiene que pedir disculpas y deben dimitir los responsables del operativo. De lo contrario, no hay espacio para una necesaria reconciliación, no ya con los independentistas, que también, sino con amplias capas de la población catalana que se ha sentido agredida. Y, ojo, nada de esto justifica la violencia posterior de pedrada a algunos furgones policiales o el acoso a las dotaciones policiales. Ninguna violencia justifica otra violencia más que la legítima defensa. Y ambas, las de la mañana de la policía y las de la tarde y noche de los independentistas estuvieron injustificadas. Fue gratuita y poco importa quién dio primero. Ambas deben de ser rechazadas y quien justifique alguna de ellas no puede considerarse contrario a la violencia. No es posible la convivencia y el entendimiento si no se pone el marcador a cero. Y eso pasa por pedir disculpas, como pareció que hacía el Gobierno tras las declaraciones de su delegado en Cataluña, Enric Milló, de su partido, quien textualmente pidió perdón en nombre de la policía por los heridos en la mañana del 6 de octubre. Lástima que fue inmediatamente acallado por las más altas instancias del ministerio y del Gobierno. Lástima, porque la solución pasa por ahí. ¿Alguien realmente piensa que pueden pisotear la ilusión y los sentimientos de cientos de miles de catalanes, sean estos quienes sean? El que piense esto debe de ser apartado democráticamente de la toma de decisiones. Y los hay en los dos lados. Solo existe una fórmula para el entendimiento, la convivencia y la democracia. Sentarse a hablar y poner encima de la mesa lo que cada uno puede y no puede ceder. Cualquier salida democrática debe de ser posible. Es más, la democracia es la solución y la violencia el problema. De cómo hacemos para pulsar la expresión democrática es precisamente de lo que tenemos y hay que hablar. Por todo ello, y con el ánimo de contribuir desde Benalmádena a generar un espacio de entendimiento y de convivencia del conjunto de catalanes entre ellos y de Cataluña, con respecto al resto del Estado español, solicitamos la adopción de los siguientes acuerdos. Reclamar al Gobierno de la Generalitat y al de España que vuelvan a la situación previa a la aprobación de las leyes declaradas inconstitucionales por los tribunales y se sienten a dialogar, aunque se sepa que ese diálogo parte desde posiciones muy lejanas. Segundo, condenamos todos los actos de violencia, tanto verbal como física, que venimos contemplando en la última semana y reclamamos a los principales actores que rechacen y arrinconen a aquellos que justifican, de alguna u otra manera, actitudes y actos violentos. Manifestar nuestra solidaridad con los agentes desplazados a Barcelona, por las condiciones a las que les tienen sometidos los responsables del Ministerio del Interior y la ratonera a la que fueron enviados el 1 de octubre. Y solicitamos la dimisión y reprobación de los mandos policiales y políticos que han sido responsables de todo el operativo previo y durante la jornada del 1 de octubre. Voy a beber, porque… Mire, mociones como la que acaban… No. Ay, perdón. Exigir que se cree una mesa de trabajo con los sindicatos policiales para atender las demandas tanto de salario como de condiciones de trabajo que vienen reclamando durante años. Y enviar estos acuerdos adoptados a la presidencia del Gobierno de España y de la Generalitat, así como al ministro del Interior y al conjunto de grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Parlamento de Cataluña. Mire, mociones como la suya, lo único que hacen del Partido Popular, lo único que hacen, como decía en la lectura, es seguir echando más leña al fuego. Lo llevan allí, lo meten en una ratonera y ahora nos cuentan y les dicen para quedar ante ellos, como los defensores de las fuerzas de seguridad de este país, cuando los responsables de haberlos metido en esa ratonera y de haberlos y tenerlos en las circunstancias que están en esos momentos, son ustedes los que les dieron las órdenes y los mandos policiales que fueron los que las hicieron cumplir. No los policías, los policías tienen que cumplir lo que les digan, pero son ustedes los responsables de lo que pasó allí el 1 de octubre. Ellos simplemente cumplieron órdenes, pero los responsables políticos y de la policía, esos no cumplieron órdenes, esos que fueron los que las dictaron. Y ahora vienen conmociones para defender los cuerpos de seguridad del Estado, cuando los tienen hacinados en un barco como si fueran animales, cuando los salarios de esos a los que los llevaste y a esa ratonera son bajos y miserables. Y ahora vienen conmociones en defensa de esos cuerpos de seguridad del Estado. Mire, las medidas para reforzar a las fuerzas de seguridad de este país se toman teniendo salarios dignos, no llevándolos a ratoneras como los llevaron ustedes. Y después podrán venir y decirnos a todos que vamos a presentar una moción en defensa de las fuerzas de seguridad de este país. Pero en situaciones como las que les hicieron vivir y les han hecho vivir, mociones como esta, lo único que vienen a destacar es que ustedes lo que quieren es seguir echando leña al fuego. Mire, Izquierda Unida nunca ha defendido la independencia en Cataluña, ni de Cataluña ni de ningún otro territorio del Estado español. Porque además creemos que los más perjudicados que salen de la ruptura de España son las capas populares. Y por eso denunciamos que el mayor favor que se le puede hacer a los independentistas catalanes es presentar la España de la porra. La España que les golpea cuando simplemente iban de manera pacífica a votar. Pero no había derecho a hacer lo que se hizo, aunque usted traiga esas cuatro imágenes, porque es todavía más vergonzoso que… Mire, un juez hoy ha aceptado admitir a trámite que en el día 1 de octubre se produjeron verdaderas agresiones a la gente que iba pacíficamente a votar. Un juez, no lo dice el grupo de Izquierda Unida, que yo ya sé que a usted eso le trae sin cuidado, lo dice un juez. Nosotros no hubiéramos ido a votar, nuestro grupo no hubiéramos ido a votar el día 1 de octubre, porque ese llamado referéndum efectivamente no cumplía las mínimas condiciones de legitimidad democrática, pero en ningún caso hubiéramos aprobado que se le pegase a quienes fueron a votar. Izquierda Unida rechaza y condena todas las formas de violencia, pero todas son todas, no solamente las de una parte, las de todos. Porque eso es lo que da legitimidad precisamente a la defensa de la democracia. Lo que no da legitimidad, por poner un ejemplo, es que ninguna de las personas de extrema derecha que agredieron violentamente a unos manifestantes el día 11 de octubre en Valencia no hayan sido acusados de nada cuando estaban perfectamente identificados. Izquierda Unida condena la violencia de donde venga, pero señala la responsabilidad del Estado a la hora de utilizar sus fuerzas de seguridad de una forma desproporcionada. Porque lo que también vimos en Cataluña, y ya se lo hemos dicho antes, fue a personas mayores ir a votar y que fueron agredidas. A personas que tranquilamente se acercaban a unos supuestos colegios electorales a votar y fueron agredidas. Y si no se condena esta violencia, pues ¿sabe qué? Que se pierde legitimidad para poder condenar la otra. Y se hace, además, como decía, con el mayor favor. Si esto no se hace, se hace el mayor favor a quienes defienden la independencia de Cataluña. Ustedes se han preguntado por qué han aumentado los independentistas diez puntos en Cataluña desde que está gobernando el Partido Popular, desde que gobierna el señor Rajoy. Porque la TV3, la vanguardia y todo lo demás siguen siendo los mismos. No han cambiado. Siguen siendo los mismos. Pero, sin embargo, lo que ha cambiado es la actitud agresiva del PP en todos estos últimos años. Y, mire, ese no es el camino. Creemos que lo que queremos plantear es justo lo contrario con nuestra moción. Que hay que buscar un camino para que, en lugar de crecer el número de personas favorables a la independencia, sea lo contrario, que bajen. Y, por eso, planteamos que, en lugar de fomentar el enfrentamiento, que es lo que ustedes hacen, entre pueblos, se fomente el encuentro. Porque el señor Rajoy y el señor Puigdemont están abriendo la caja de Pandora, de los nacionalismos, ya sea el catalán o el español. Y, cuando se abre esa caja, no se sabe lo que puede salir de ella. Lo que sí estamos seguros es que puede salir dolor y sufrimiento para mucha gente. Un puñado de votos en Girona o en Girona, como a usted le gusta, o en Jerez, pues la verdad es que no vale la pena lo que eso puede significar de enfrentamiento entre los pueblos. Izquierda Unida no está por la independencia, pero tampoco está por el 155. Está por defender la negociación y el diálogo para resolver los problemas. Y, como decía el presidente Suárez, normalizar en las leyes lo que es normal en la calle. Es decir, vamos a modificar las leyes para que sean parte de la solución de los problemas y no la causa misma del problema. Y, por último, una cosa que no me quiero dejar en el tintero. Los que, como nosotros y ustedes viven de una nómina, la verdad es que deberíamos denunciar a quienes se envuelven en la bandera española y, sin embargo, tienen sus cuentas en Suiza. Los que hablan de la patria y dicen yo soy español, español, pero mi dinero en Suiza. Cosa que, por cierto, era la consigna de bastantes dirigentes del Partido Popular que por la mañana defendían la unidad de España y por la tarde llevaban su dinero a Suiza. Y, por eso, para hablar de patriotismo también hay que serlo en lo económico, no solamente en la bandera. Lo que propone nuestra moción está muy claro y leo textualmente lo que se votaría porque la parte de expositiva se debate, pero lo que de verdad votamos es la parte de los acuerdos. Y, bueno, yo creo que han quedado claros los acuerdos. No lo voy a repetir porque me voy a poner muy pesada. Pero, y ya por último, hombre, que me hable usted de corrupción del Partido de Convergencia, cuando ustedes rompieron 35 en su sede. El Partido Popular borró 35 veces discos duros del despacho del despacho de Bárcenas. Después los rayaron, los rompieron y los tiraron a la basura cuando ya se sabía que había una causa contra el señor Bárcenas. ¿Me va a hablar usted de corrupción, el PP de la Gürtel, de los sobres negros, para dar lesiones de integridad, de legalidad, el Partido Popular? ¿Cuando pagaron su sede con dinero negro y estaban pensando en la legalidad? ¿Acaso cuando cobraban esas mordidas a las empresas estaban pensando en la legalidad? Mire, ustedes no tienen legitimidad, ni Convergencia, ahora PDK, no tienen legitimidad para hablar sobre la corrupción al resto de la ciudadanía. Por lo tanto, obvie ese tema, porque si no, la verdad es que es vergonzoso que traiga usted precisamente el tema de la corrupción cuando su partido en el Gobierno ha sido acusado por los jueces de corrupción. De verdad, vergonzoso. En cualquier país de Europa, tanto que les gusta hablar de Europa, ese partido habría ya dimitido y estaría en su casa. En España, siguen ustedes, en el Gobierno. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir ahora un turno de debate, ¿vale? Y después, cuando hayamos debatido lo suficiente, pues procederemos a votar las distintas mociones. ¿Vale? Entonces, ¿quién quiere intervenir? SEÑOR PRESIDENTE. Vale, pues empezamos. Señor Lara. SEÑOR LARA. Gracias, señor alcalde. Pues yo me voy a ceñir a lo que son los puntos de la moción, para no ser más extenso ni extensible lo que es el debate en la sesión de hoy, que creo que mucho se tiene que hablar y extendido. Pero, bueno, a lo que se refiere a la moción del Partido Popular, nosotros estamos conformes en que se le apoye y se respalde incondicionalmente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, como dice en su primer punto, en la labor de defensa y protección hacia los derechos y libertades. Condenar también el acoso sistemático. Nosotros también estamos de acuerdo en ese punto. Al igual que utilizar, pues, con determinación y firmeza lo que es y con proporcionalidad y oportunidad los mecanismos para defender la soberanía de España. Eso está clarísimo. A su vez, que el punto número cuarto de actuar con toda la herramienta que tiene este Estado de Derecho contra cualquier iniciativa que pretenda, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España. Nosotros vamos a estar conformes en relación con esta moción y los cuatro puntos. En relación con la moción que propone Izquierda Unida, pues, mira, hay cosas las cuales puedo estar conformes y hay otras cosas las cuales no. Si nos vamos ya directamente, y por no alargar el turno de debate, me voy a los acuerdos explícitos, que son los que realmente se van a votar en el día de hoy. Eso del primer punto, reclamar al Gobierno y la Generalitat y al de España que vuelvan a la situación previa a la aprobación de las leyes declaradas y constitucionales por los tribunales, oye, usted, yo creo que si alguien se salta de la ley es para que la culpan y las leyes están para la misma. Al igual que, sí, el segundo punto lo compartimos porque nosotros también condenamos lo que son la violencia tanto verbal como física. Manifestar la solidaridad con los agentes desplazados a Barcelona. Efectivamente, yo creo que en ese punto todos estamos conformes. Pero, bueno, ya decir que se le ha enviado a una ratonera, yo creo que los cuerpos y seguridad del Estado están para cumplir y velar por la soberanía nacional y, sobre todo, para proteger y ver las leyes que nos marca nuestra Constitución. En relación con el punto número cuarto de solicitar la dimisión y reprobación de los mandos policiales y políticos, yo creo que la policía en este caso está amparado por la ley y creo que ha actuado en función a la misma. Si se hubieran saltado a la ley, yo creo que eso sí que habría que recriminarlo. Pero si han actuado en todo momento para preservar la ley, yo creo que están más que justificados lo que hayan realizado. Ahora ya, nos metemos en el debate de peleas, la manera de actuar, de proceder, eso. Ahí no quiero entrar porque seguramente hay puntos de vista de un lado y de otro. Pero yo creo que reprobar los mandos policiales en una actuación de defensa de la legalidad y de defensa del marco constitucional del país, pues creo que eso no debe tener ninguna duda. Exigir que se cree una mesa de trabajo con los sindicatos policiales, bueno, para demandas salariales. No creo que a lo mejor en este caso venga en este contexto de lo que se está hablando, pero bueno, no vería malamente. Si se quiere exigir salario por parte de los sindicatos, pues que se sienta la mesa y no lo vería malamente. Y después enviar los acuerdos de presidencia del Gobierno y a la Generalitat como al Ministerio del Interior, bueno, eso ahí no voy a entrar, que si se quiere y se prueba esta moción que se lleve. Pero vamos, yo cuando leo una moción y cuando leo otra, yo creo que esta última moción, como usted bien dice, yo creo que también sí que crea crispación y se echa más leña al fuego. Pero es en esta última. Que vayamos a entrar en el debate más extenso. Yo creo que nos debemos ceñir a lo que son los acuerdos. Yo me ceño a los acuerdos. Creo que he explicado punto por punto cada uno de los mismos. Y bueno, en el sentido de la votación, pues ya lo veréis al final. Gracias. Muy bien. Creo que el señor García también quería intervenir. Bueno, buenos días a todas las personas. En primer lugar, decir que en la moción que ha expuesto el Partido Popular, nosotros consideramos que en medio de toda esa cortina de humo hipócrita se ha reconocido que tenéis cierta responsabilidad. Evidentemente, no esperaba que asumieseis la responsabilidad completa en cuanto a la situación actual catalana. En realidad, lo que habéis sido es una fábrica de independentistas. expresar compromiso es mucho más que eso. Expresar compromiso es lo que hizo nuestro partido enviando un escrito el día 5 de octubre a la Policía Nacional, a la comisaría de Torremolinos, concretamente. Nos agradecieron el escrito y nos dijeron que se la iban a trasladar a sus compañeros destinados en Cataluña. Voy a pasar a leerla a continuación. En nombre de mis compañeros de Podemos-Venalmádena, les manifiesto por la presente el mayor respeto y apoyo al difícil trabajo que desarrollan en Cataluña para hacer cumplir las resoluciones judiciales. Como ejecutores de órdenes que se han demostrado imposibles de cumplir, dada la movilización ciudadana existente en Cataluña, auspiciada por el Gobierno catalán, compartimos con ustedes la frustración de constatar que quienes deberían de haber asumido sus responsabilidades políticas al delegarlas en los tribunales han pervertido el sistema democrático al ignorar la separación de poderes. La actual crisis catalana evidencia que justicia y policía no pueden sustituir el trabajo de gobiernos y parlamentos. Quienes, en lugar de hacer su trabajo de previsión y ejecución política, se han ocultado detrás de ustedes, no merecen ni respeto ni sueldo. En particular, la cadena de mando hasta el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, pasando por la vicepresidenta, la señora Saez, y el responsable de interior, el señor Zoido, han carecido no solo de la capacidad para hacer frente a una situación predecible, sino que cuando se ha presentado han sido igualmente incapaces de siquiera hacer ejecutar sensatamente las órdenes de los jueces en quienes habían descargado su irresponsabilidad. Por todo ello, les ruego, acepten nuestra solidaridad, que no puede ser empañada por alguna actuación excesiva que hemos visto y que es la misma que sentimos por los otros ciudadanos no uniformados, que al igual que ustedes, han sido víctimas de la capacidad de quienes no deberían seguir al mando. Lo firma nuestro secretario general de Podemos de la Almadena. Y, a continuación, voy a leer parte de un comunicado del Sindicato Unificado de la Policía, de la Confederación Española de Policía, de la Unión Federal de Policía y del Sindicato Profesional de Policía y de la Alternativa Sindical de Policía, es decir, los sindicatos más representativos en unidad de acción de España. El encabezado de este comunicado, de esta gente que es nada sospechosa de ser de Podemos, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, dice así. Rajoy y Zoido deben dimitir si no ponen fin a la caza al policía que se ha iniciado en Cataluña. El presidente de Mariano Rajoy y su ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, han enviado a miles de policías nacionales y guardias civiles a asumir una misión que nadie más ha querido ejercer. Nos han dejado solos, se han puesto de perfil y, con su vil escaqueo, con su maldito cálculo político, están abandonados a su suerte al único baluarte que protege a España frente a la quiebra de la carta magna. Rajoy y Zoido deben actuar de inmediato o presentar su dimisión. Si ya es indignante el miedo a asumir responsabilidades del Partido Popular y su presidente, no es menos vergonzoso que un partido como el PSOE insista en poner el acento en las cargas policiales el 1 de octubre, la misma formación política bajo cuyo mandato se ejecutaron cientos de cargas similares o de mayor dureza en todos sus actos de gobierno. A todos los partidos políticos les exigimos que cesen el uso de la Policía Nacional y la Guardia Civil en sus cuitas electoralistas, resuelvan el problema de España y dejen de criticar a quienes sirven a la ley y a los jueces. Basta ya de escurrir el bulto, señores Rajoy y Zoido, exigimos protección del Estado real. Basta ya de escaqueos, de fiestas del día de la policía, de palmadas en el hombro, de discursos de tuits de peloteo, de ruedas de prensa, de servirse de lo público y no servir a lo público, de gastar 40.000 euros anuales por mozo y no equiparar nuestros sueldos. Demuestren que esta era la Policía Nacional, junto con la Guardia Civil que defiende a España. Denle la protección que necesita y dignifiquen sus condiciones de trabajo. De lo contrario, vamos a exigir su dimisión allí donde podamos porque no nos sentiremos representados por ustedes. Estos no son de Podemos. Está claro que ninguna bandera, ni catalana ni española, debe de usarse, de utilizarse para tapar la corrupción y para tapar decisiones tan irresponsables como mandar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil al infierno, que es lo que hicieron ustedes, asumiendo una responsabilidad política que, de todas formas, es que a nosotros nos parecía también… Y esto ya no es la Policía Nacional la que habla a través del comunicado, ya somos nosotros, ¿no? ¿De verdad consideráis, lógico, que en un país que estaba en alerta 4 de alerta terrorista por terrorismo internacional, se manden tal cantidad de efectivos a Cataluña para impedir el derecho a un voto? Ilegítimo, ilegal, lo que tú quieras. Pero, ¿de verdad que es una decisión que veis normal y responsable? ¿Es lógico que se envíen camiones cisternas de agua a Cataluña mientras estaba ardiendo Galicia o ardiendo Portugal? ¿De verdad? ¿De verdad? Perdonadme, pero Costa del Sol, si puede, votará en contra de esta moción populista y demagógica del Partido Popular y votará a favor de la moción que ha presentado nuestra compañera Elena Galán de Izquierda Unida porque está mucho más a la altura de lo que este país necesita. Muchas gracias. Gracias. Señora Olmedo. Bueno, a ver, nosotros por nuestra parte primero vamos también a hacer, como el señor Lara, un análisis de lo que son las mociones en sí, sin entrar tampoco, porque entonces aquí no terminamos hoy. Y voy a hacer lo mismo que usted, señor Víctor. Voy también a apelar a la actualidad referente a su moción. Cuando empezamos a leer la moción nos pareció preciosa, preciosa. Suena, vamos, la parte positiva, estupenda, la parte de los acuerdos estupendos, pero estupendo para un partido que a lo mejor se encuentra en la oposición. Está muy bien. para un partido que no se encuentra en el Gobierno. ¿Por qué? Le explico. Si nos basamos en la actualidad de esta misma mañana, que me ha llegado a mí la noticia, supongo que será de ayer, me encuentro que la iniciativa del Grupo del Partido Popular, ¿vale?, que ha hecho en el Congreso, presenta la misma moción, no vinculante, no presenta una proposición, presenta una proposición no de ley. Es que lo que no entiendo es por qué el señor Rajoy, en este caso, no actúa como tiene que actuar. No tiene que actuar ahora que ustedes dicen se ha visto obligado, claro que se ha visto obligado, se ha visto obligado por falta de prevención, por falta de organización, por no hacer realmente su responsabilidad antes de que esto llegue a esta situación, que ya claro que se ha visto obligado, es que es el presidente del Gobierno. Seguimos estando de acuerdo con la moción, porque va, intachable. Pero también vemos que cuando a mí me dicen que los hombres y mujeres que integran los cuerpos están comprometidos con la seguridad de España y los españoles dedican su vida a salvaguardar, me ha llegado, me ha llegado. Pero me ha llegado porque nosotros reivindicamos directamente que sean valorados, pero no ahora, hace ya muchos años. Vamos, se lo digo porque a mí me llega directamente porque es que estoy implicada en este tema. Yo me he criado con el salario de un policía nacional, con una persona que se iba al País Vasco y no sabíamos cuándo volvía. Entonces, que eso estoy hablándole yo, pues del año 84. Qué triste que a día de hoy todavía se vayan a Cataluña y haya policías, compañeros, que estén llamando a sus mujeres y diciéndoles mándame el uniforme de invierno, que es que no me están diciendo ni cuándo vuelvo, ni sé absolutamente nada. Lo veo por el tique de renovación del hotel que pone renovado hasta el 18 de noviembre. O sea, no les dan información, son trabajadores. No, no, la renovación es hasta el 18 de noviembre y ahora en los barcos les han dicho que van a volver. Es más, los compañeros que están en los barcos han vuelto hoy. Durante 15 días van a estar aquí, pero luego tendrán que volver, porque como han mandado allí a toda la UPR, ahora no encontramos que no hay especialistas en control de masas que puedan hacer los relevos. Señor Víctor, estoy muy informada de esto porque ya le digo que día a día pregunto, día a día tengo muchas familias preguntándome a mí, vea, ¿sabes algo más? Porque ellos no saben. Entonces, que ustedes me digan esta parte de aquí, cuando son parte del… bueno, que no es que sean parte, que son el gobierno, por Dios, hagan algo de verdad. Hagan algo de verdad y no utilicen políticamente esta acción para darle… nosotros estamos al lado, nosotros, señores, actúen. O sea, nosotros pedimos, igual que pedimos la dimisión de Puigdemont por acción, pedimos la dimisión de Rajoy por omisión. Porque nos parece increíble que a día de hoy se haya llevado a este extremo toda esta situación, que a día de hoy nos encontremos con policías nacionales y con guardias civiles en Cataluña, que se les ha dejado en esta situación solos, que se les ha convertido en protagonistas de algo que realmente ellos lo único que hacen es cumplir su deber. Y lo peor de todo es que no se han visto reforzados ni por recursos, ni por una logística coherente, ni por una programación. O sea, se les ha dejado solos. Se les ha mandado allí y ala, ahí lo tenéis y vosotros os apañáis. Y, señor, para cumplir la ley no solo tienes que esperar a que un fiscal te lo diga, no solo tienes que ver ya que hay un apocalipsis now entre la sociedad. No, es que el gobierno está para prever, el gobierno está para intentar que antes de todo esto, hay muchas maneras de llegar a que no, nadie actúe en contra de la ley. Nadie debe actuar en contra de la ley. Pero es que es el propio gobierno el que tiene que hacer eso. No una vez que ya se actúa fuera de la ley vamos a echar toda la carga en el asador. No es así. O sea, nosotros jamás vamos a defender a nadie que actúe fuera de la ley. Vamos a defender a muerte a nuestros policías nacionales y a nuestra Guardia Civil, porque son trabajadores, como cualquier otro, que además tienen unas condiciones precarias. Y se les piden a veces unas responsabilidades. Y se les pone de cabeza de turco, que me parece increíble, que todo el mundo se aproveche de esos trabajadores en esto, que no es su guerra. Vamos a apoyar esta moción, porque ya te digo, es una moción preciosa, pero preciosa para no estar en el gobierno. Pero para estar en el gobierno, hagan algo, no solo escribir, hagan algo. Luego, referente a la moción de Izquierda Unida, Bueno, de la parte positiva no vamos a entrar mucho al debate, porque ya digo que no quiero que esto se alargue, porque hay partes también que, por supuesto, estamos de acuerdo con el rechazo a la violencia. Estamos de acuerdo en que nada se puede justificar siempre y cuando no haya un diálogo. Pero, señores, solo se refieren a cargas policiales, solo se refieren a ultraderechas franquistas, a que aún estamos a tiempo del diálogo, aún estamos al tiempo del diálogo. Bueno, yo creo que a causa de la omisión, ya por desgracia, habría que hacerlo de otra manera. Y luego los acuerdos, reclamar al gobierno de la... Bueno, perdón, y lo de la ratonera, que han comentado varias compañeras nuestros, no tenemos muy claro si se refiere, porque lo hace con un poquito de ambigüedad, si se refiere a la ratonera a los barcos donde se han enviado parte o se refiere a la ratonera a Cataluña. Es que he leído, muchos nos preguntaron, considerando Cataluña como una ratonera, no sé yo hasta dónde. Lo llevaron a una ratonera. Claro, pero ratonera como Cataluña o ratonera como Cataluña. O sea, y que llames ratonera a Cataluña, no terminamos de verlo tampoco. Entonces, reclamar al gobierno de la Generalidad y al de España que vuelvan a la situación previa. Es que realmente, vamos a ver, muerto el perro, ya no hay rabia. Es decir, la consecuencia de que se haya aplicado, que ahora mismo estemos en esta situación, es la acción de un gobierno fuera de la ley. O sea, ya olvidémonos de ideología, acción de un gobierno fuera de la ley. El que debería volver al gobierno, el gobierno que debería volver a la acción anterior no es el de España, que sigo denunciando la omisión, pero no es el de España, es el gobierno de la Generalidad, que es el que ha incumplido la ley y por consecuencia y tarde el gobierno de la nación ha hecho lo que ha hecho. En el segundo punto, por supuesto, tenemos que estar de acuerdo porque es siempre, claro, las flores que se le ponen de todos los actos de violencia, verbal, física, pero todos. Yo también me reitero, compañera, que todos los actos de violencia. O sea, aquí a mí en esta moción me falta que se hable de actos de violencia de personas que han actuado fuera de la ley, que se vea que ha habido coacciones, delitos de odio hacia nuestra policía y hacia nuestra guardia civil. Entonces, la moción me ha parecido un poco más hacia la defensa de un conjunto en concreto y no hacia la defensa en general de todo lo que se han visto involucrados en este desgraciado asunto. Luego, solicitar la dimisión y reprobación de los mandos policiales. Ah, yo pediría la de los mandos de los mozos de escuadra, no de los policiales, que actualmente, pues mira, lo han sido. Y exigir una mesa de trabajo. Claro, exigir una mesa de trabajo con los sindicatos, pero que esto no viene de ahora. Yo me reitero en que esta mesa de trabajo ha sido exigida por la Policía Nacional y la Guardia Civil lleva años siendo exigida. Entonces, en esta moción en concreto, como vemos que falta el apoyo a ese área que nosotros reivindicamos ha sido puesto como cabeza de turco en esta historia, nos vamos a abstener. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Almedo. Señor Marín. Gracias, señor alcalde. Con su permiso. Muy buenas a todos y todas, compañeros de corporación, también a los que se han asuntado momentáneamente. Esta PNL fue ya presentada el día 13 en el Congreso de los Diputados. Se ha estado desarrollando hasta el pasado día 24. Y aquí se han hecho por parte del Partido Popular algunas modificaciones que no vienen plasmadas aquí y que yo a continuación les voy a solicitar que también incluyan. Sobre todo porque es que el Grupo Socialista no tiene ninguna duda en apoyar a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado en la misión que tienen encomendada constitucional de asegurar el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades, de garantizar la seguridad ciudadana y preservar nuestra convivencia. De la misma manera, pues, que tampoco tenemos ningún reparo en criticar y en exigir responsabilidades ante cualquier actuación policial incorrecta, pues, porque esa exigencia de responsabilidades es la mejor manera que tenemos de preservar el buen nombre tanto de nuestra policía como de nuestra Guardia Civil. Somos muy conscientes de que en ocasiones se producen actuaciones policiales que son desproporcionadas, desproporcionadas, incluso algunas que pueden quedar al margen de la ley. Y ante esto, nuestra obligación no puede ser otra que la de exigir responsabilidades políticas y las hubiese y pedir que la justicia actúe para ver si esas actuaciones policiales responden al ordenamiento jurídico. Son oportunas, congruentes, proporcionadas y procuran la menor lesividad posible. Esa es la manera de actuar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y es la que debemos preservar. Pero mientras algunos grupos políticos, para evitar dar su respaldo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, prefieren quedarse con la imagen de policía y guardias civiles actuando con la fuerza ante una manifestación, mi grupo, el grupo socialista, lo que prefiere es quedarse con la imagen de los guardias civiles que rescatan inmigrantes en el mediterráneo, jugándose la vida. Mi grupo también quiere quedarse con esta imagen de policía nacionales que no solamente se juega en la vida, sino que la han dado, como fue el caso del inspector Blas Gámez, que hace tan solo unos cuantos días fue mortalmente apuñalado y dejó su vida cuando trataba de identificar a un asesino o incluso la de los mozos de escuadra que estuvieron trabajando tanto el día y la noche en el que ocurrieron los desagradables atentados de la Rambla de Barcelona. Y mención especial merecen aquellos que quieren nadar y guardar la ropa, que se envuelven en una retórica para no tener que hablar de lo que verdaderamente hoy estamos aquí tratando y es de apoyar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando están sufriendo agresiones en Cataluña. Eso sí, agresiones que son puntuales y de grupos muy minoritarios. Eso no hay que dejar de recordarlo, por favor. El Partido Socialista no va a dar ni una sola lección de lo que es defender los derechos de los guardias civiles y de la Policía Nacional, porque fue un gobierno socialista, el de Zapatero, el que puso en marcha la ley de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, que han reconocido muchas personas, incluso de extrema izquierda, pues que es un grandísimo avance en los derechos de policía y en la vida de los propios guardias civiles. Esa es la verdad de lo que hace un gobierno socialista cuando está en el gobierno y lo que está haciendo ahora mi partido cuando está en la oposición, que es apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero sin ningún tipo de complejo. Representantes del Partido Popular, ¿de verdad que han planteado esta moción para apoyar a nuestras fuerzas de seguridad y cuerpos del Estado o simplemente para criticar la actitud de otras fuerzas políticas y para buscar un rédito partidista de lo que ha pasado en Cataluña durante el día 1 de octubre y los días posteriores? Porque más bien, yo creo que es eso lo que han buscado. Han traído esta moción para apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer un uso partidista de las mismas. No se lo dice solamente el PSOE, se lo dicen hasta los sindicatos policiales, como le ha mostrado aquí el compañero hace un momento. Todos los sindicatos policiales que han pedido que no hagamos un uso partidista ni político de lo que pasó en Cataluña el 1 de octubre y en los días sucesivos. Compañeros del PP, mi grupo tiene muchas cuestiones que plantear acerca del dispositivo, el despliegue y todo lo que sucedió aquel 1 de octubre y no lo hemos hecho pues por responsabilidad y porque así no lo han pedido los sindicatos. Mientras que ustedes, el Partido Popular, no han sido capaces de escucharles cuando esos sindicatos, todos los sindicatos policiales han pedido que no utilizamos políticamente lo que ha ocurrido en Cataluña. Nosotros no lo vamos a hacer por responsabilidad y sentido de Estado, el que siempre ha caracterizado al PSOE. Podemos hablar de mejorar y de apoyar de verdad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hablando de aumentos de plantilla. Hay policías y guardias civiles que no pueden pedirse días de asuntos propios porque se les deniegan tales faltas de personal en las comisarías y en las casas cuartel. De más dotación, de mejor dotación diría yo, porque es que aún hay unidades enteras que carecen de chalecos antibalas y ustedes lo saben o cómo no, también de las mejores las comisarías, sabemos todos cómo están. También de mejora en las casas cuartel o de medidas para que la mujer tenga mayor visibilidad y presencia en el Cuerpo Nacional de Policía o en la Guardia Civil o de medidas para conciliar la vida laboral y familiar. Muchísimas medidas, compañeros del Partido Popular, de las que podemos hablar y que de verdad mejorarían la vida de la policía y de la Guardia Civil. Y les digo, ya para finalizar, que siempre nos van a encontrar colaborando con la policía y con la Guardia Civil. No obstante, también les insto a introducir un punto en esa moción que presentan, que es que se inste al Gobierno, tal y como se hizo en el Parlamento de la Nación, instale al Gobierno, disculpe, a introducir en los próximos presupuestos generales del Estado las partidas necesarias para reducir de manera progresiva los desequilibrios retributivos que se dan tanto en el CNP y la Guardia Civil, como entre esto y las policías autonómicas. En cuanto a la moción que ha presentado mi compañera Elena Galán, pues yo hay una parte en la que no estoy muy de acuerdo y es la parte positiva. Yo creo que se expone un catastrofismo, pues que tampoco ha sido, le digo igual que al Partido Popular, ni lo mucho ni lo tampoco. Creo que hay términos medios y que todas las personas tenemos la suficiente razón y podemos hacer un análisis crítico de lo que sucedió en estos días. Así que, si esa parte positiva se quita y también el punto cuatro también lo quitamos, puesto que las dimisiones se pedirán cuando pase todo esto. De hecho, mi partido así lo está expresando en todos los foros de debate. Si estas dos circunstancias se dan, también podremos votar la moción a favor. Así que esta es mi intervención y gracias por escucharme. De nada. Gracias, señor Marín. Muchas gracias. Ahora van a intervenir ustedes en el orden que han presentado la moción. Pueden responder y cerramos el primer turno de debate y luego, si quieren, abrimos un segundo. Señor González, por favor. Muchas gracias, alcalde. Voy a terminar con la señora Galán. Voy a empezar por el señor Lara. El señor Lara y yo tenemos una capacidad, ahora que no me está escuchando, es que nos entendemos perfectamente sin hablarnos. Es curioso y esa es la mejor comunicación que hay. Así que, señor Lara, agradezco la empatía y la lectura porque… Es decir, porque… Señor García, de su intervención… De su intervención… Siempre vuelo, señora Galán. Siempre vuelo. Señor García, de su intervención, ¿sabe con qué me quedo? Con el gesto que ha tenido usted con la Policía Nacional, con su carta. Señor Olmedo, agradezco el tono primaveral, ¿no?, que le ha dado a la moción decirle que esta moción no es cosecha del PP de Gran Mádena. Nosotros, como Partido Nacional, esta moción la llevamos a comunidades autónomas, ayuntamientos, en los mismos términos. Esta moción… Sí. Esta moción se planteó también en diputación y fue aprobada por Partido Popular, Partido Socialista y por Ciudadanos. Usted ha hablado de la omisión de Rajoy. Yo creo que no. Precisamente Rajoy se ha apoyado en las fuerzas constitucionales. La aplicación del 155 es una noticia muy desagradable, es una situación extrema a la que se ha llegado. Ya lo hemos hablado, no vamos a repetirnos. Pero, efectivamente, ha contado con el acuerdo y con el consenso, en ese caso del Partido Socialista y de Ciudadanos. Al señor Marín, le voy a decir una cosa. Señor Marín, en el debate que tuvimos en diputación, me quedo con tres intervenciones. Hubo un debate muy, muy interesante. Me quedo con la intervención de mi portavoz, pero me encantó y espero que el señor Conejo no me escuche, porque luego, después de ese debate, nos enfrascamos, hablando de toros, por cierto. Pero la intervención que tuvo el señor Conejo con respecto a esta moción fue, deberá, para quitarse el sombrero. Una moción para defender la Constitución y para defender nuestro país. Y yo espero que el señor alcalde se lo traslade. Como también la del señor Sichar, a la hora de hablar de nuestro país. Sí, vamos a incluir el punto que usted dice. Usted habla de incluir mejoras retributivas, etcétera, etcétera, y medios y demás que se ajusten y que vayan en presupuesto y demás. Me parece correcto. Y ahora voy con la señora Galán. Pero vamos, en buen toro no, señora Galán. Un tema tan espinos como este, la verdad que afortunadamente tenemos en democracia la libertad de decir lo que pensamos y espero que siga siendo así, por los tiempos de los tiempos, por los tiempos de los tiempos. Usted utiliza en determinadas ocasiones, ahora esto que los estadistas utilizan mucho, repite mucho la palabra nación, repite mucho la palabra español, repite mucho, eso lo vemos a diario. Usted repite mucho la palabra más leña al fuego. No las he contado, pero demasiado, ha puesto usted demasiado, echa más leña al fuego. Yo creo, yo creo que dice usted que aún estamos a tiempo para el diálogo y darinconarlo incendiario. Yo no soy guerrista, yo no soy sanchista, yo no soy susanista, yo no soy socialista, pero estuve escuchando, estuve escuchando la intervención de Alfonso Guerra en Onda Cero y que le preguntaron, le preguntaron al señor Guerra, ¿usted dialogaría con Puigdemont? Y dijo textualmente, ¿usted dialogaría con Tejero, que fue el que dio un golpe de Estado? No, Tejero fue a la cárcel, muy bien a la cárcel. Por lo tanto, alguien que da un golpe de Estado sin armas, pues no se puede llegar. Estoy ahí con el señor Guerra, socialista. Pero es que, esto son noticias de ahora mismo, el presidente rompe todos los puentes y se decanta por la declaración unilateral de independencia este viernes. Junquera, que estábamos, Junquera lo tenía claro del minuto uno. El Gobierno solo nos deja la opción de la independencia. No sé si él se cree más listo que el resto de los españoles. Este terreno estaba marcado desde hace muchísimo tiempo, desde el 1 de octubre hasta ahora. Luego, coincido con usted en que debemos estar de acuerdo todos en el rechazo a la violencia, de cualquier tipo de violencia. Habla usted de ultraderecha franquista. Yo ni la veo ni la quiero, ni la veo ni la quiero, sinceramente. Pero es que tampoco, a la misma altura, quiero la ultraizquierda fascista. Ni la quiero ni la deseo. No quiero ni una ni otra. Quiero una España en democracia. Y lo que está claro también es que, imagínese lo que yo tengo en común con los grupos fascistas del equipo de fútbol de Valencia y del Madrid. Primero, Buenos Aires de Valencia. Segundo, Buenos Aires de Madrid. Me gusta el Málaga y le deseo que vaya remontando el vuelo. Las cargas policiales que nunca deberían ocurrir. Por supuesto que no deberían ocurrir. Por supuesto que no tenía que haber pasado nada. Si los independentistas catalanes extremistas no hubieran llegado a ese extremo. La policía no actúa per se. La policía actúa, obviamente, siguiendo instrucciones, acatando órdenes, acatando lo que las sentencias judiciales dicen. Es innegable de que cuando hay una situación de ese tipo, esas situaciones son conflictivas, por decirlo de una manera sutil. Luego, ¿cómo es que había cuando policías nacionales de diferentes puntos de España salían hacia Cataluña y tal? Usted dice, ¿cómo es que había ciudadanos despidiendo a sus policías como si a la guerra fueran? Hombre, había familiares de policías nacionales, simpatizantes, amigos y demás. Esos policías nacionales iban a una zona de, no de guerra, afortunadamente, pero sí de conflictos, como se vio, de tensión, de crudeza, desgraciadamente. Entonces, ya lo último que podíamos no permitir era que familiares, amigos, simpatizantes, españoles, despidieran a la policía nacional como se merece, con todo el respeto, con todo el cariño y con todo el calor. No sé si le han leído al fuego. Usted lo ha puesto aquí muchísimas veces. Luego también le tengo que decir lo de los barcos. Si los policías nacionales fueron echados, y la Guardia Civil, de los hoteles, fueron increpados, asediados, fueron vejados, vejados, porque no le dejaron prácticamente, los tuvieron que echar, los tuvieron que echar de hoteles y hostales y demás. Desgraciadamente fue así y se vieron imágenes de dueños de hoteles catalanes que se abrazaron llorando, lo siento mucho, pero no puedo hacer nada contra esto, mientras las calles estaban cercadas por esos independentistas catalanes que estaban echando de Cataluña, que es España, a nuestros policías nacionales y a nuestros guardias civiles. Luego, ¿cómo puede decir usted que los porrazos y el ambiente posterior son los que han causado el terremoto económico de la UDA de Empresa? Pero bueno, la UDA de Empresa no lo han provocado los porrazos. La UDA de Empresa, ya lo he dicho yo antes, se ha provocado por la inseguridad jurídica provocada por el señor Puigdemont y sus secuaces. Y luego, creo que hubo exageración o una falsedad, efectivamente, prácticamente yo creo que este invento catalanista es todo una farsa. Voy a terminar diciendo que coincido en el planteamiento que hace de las pedradas a policías nacionales, acoso a dotaciones policiales y tal, que coincido con usted. Y luego, con respecto a los puntos de la votación, o sea, sí pediría al secretario del alcalde votación separada, porque efectivamente aquí dispara de criterios. En el punto número uno, usted dice reclamar al Gobierno de la Generalitat y al de España vuelvan a la situación previa de aprobación de las leyes, tal, tal, y se sienten a dialogar. Aquí ahí ya hay uno, lo he dicho, que no quiere dialogar. Por lo tanto, si elimina esto a España y reclama solamente al Gobierno de Cataluña que se siente siempre bajo el parámetro de la ley, ¿estaremos dispuestos a votar a favor? Si no, no. El punto segundo, sí, condenamos los actos de violencia de cualquier tipo. El punto tercero, manifestar nuestra solidaridad con la gente desplazada, las condiciones que tiene, someter a los responsables, tal, tal. Ahí nos vamos a extender, por lo que he comentado antes, no son las mejores condiciones, pero que es que tampoco estaban con todas las comunidades del mundo por ese asedio y por esa, ¿cómo diríamos?, esa presión brutal que recibieron por parte de los radicales independentistas. Vamos a votar que no al punto cuarto y vamos a votar que sí al punto quinto y sexto. Lo que sí le tengo que decir es que creo que fue ayer vi al portavoz del particular, vi de refilón, o sea, que efectivamente iban a llegar a un acuerdo para que hubiera equiparación salarial entre los cuerpos de policía, Mossos de Escuadra, Guardia y Policía Nacional, porque desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, nos parece totalmente injusto. Y ya para terminar le tengo que decir solamente dos cosas. Ya lo último que me quedaba por ver es una noticia de hoy, yo soy muy lector, soy de periódicos nacionales y locales y demás, una noticia que hay aquí, que la verdad que yo creo que se van a sorprender y se van a reír conmigo, se van a reír conmigo, porque aquí pone que la izquierda radical agraria declarará la independencia de Andalucía al 4D, ya lo último nos faltaba. Y en la foto sale Cañamero y alguien con que yo compartí escaños, que es el señor Gordillo. Ya es lo único que nos faltaba. Esto ya es una deriva y hay que erradicarlo ya. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo llevo en mi mano derecha dos cosas que son lo que más me importa, que es el niño de Casado, que tengo tres niños estupendos, y la bandera de mi país, la bandera de mi país, que lo podía llevar, yo por ser del Partido Popular, podía ser del Partido Socialista, podía ser de Ciudadanos. A lo mejor de izquierda, no sé si sería, de Podemos, por supuesto que no. Pero esta bandera, pero esta bandera es mi país y me encanta mi país, como a un americano le gusta al suyo, un francés, un italiano o a un alemán. Me siento muy orgulloso de mi país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. Señora Galán, por favor. Mire, la moción, señor González, la moción que mi grupo presenta, y esa no viene impuesta por arriba, sino que la hemos elaborado aquí en Benalmádena, es un intento de, precisamente ante la postura que su partido tiene en este tema, porque esto no viene solamente desde ahora, desde estos últimos meses. Esta historia viene desde cuando ustedes hacen un recurso inconstitucional al estatuto de Cataluña, mientras que el estatuto de autonomía andaluz era prácticamente el mismo. Pero desde entonces vienen estos lodos o estos polvos y ahora estos lodos, que me da igual. Desde entonces venimos con esta historia. Ustedes han tenido un enfrentamiento, porque ustedes tenían ya perdida Cataluña. Ustedes han preferido ganar votos en otras partes del territorio, excepto en Cataluña, que la tenían ustedes ya perdida. Pero mire, todos nos hemos posicionado. Nosotros hemos elaborado una moción que va en contra de ese intento del Partido Popular de acaparar la alabanza, de acaparar el apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado. Y nosotros lo que hemos querido demostrarle a usted y a su grupo es que ese apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado no se hace con una moción, no se hace llevando al Congreso para que voten el apoyo a nuestras fuerzas de seguridad del Estado a traer la banderita y a envolverme con la bandera. El apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado, y ya se lo he dicho antes, se hace no llevando a toda esa ingente cantidad de personas, de guardias civiles y de policía a Barcelona, pensando que iban a una cosa y se encontraron que iban a otra. Mire, el señor Milló, de su partido, delegado del Gobierno en Cataluña, a la mañana siguiente estaba avergonzado de lo que su partido y los mandos policiales habían hecho el día 1 de octubre con los catalanes. Porque, mire, yo ese día estaba precisamente con gente de Cataluña. Ya le he dicho que nosotros no íbamos a votar el 1 de octubre. No vamos y no fuimos. Y la gente de mi partido en Cataluña no fue a votar el 1 de octubre, porque era un referéndum ilegal. Y, por lo tanto, no lo considerábamos que tuviéramos que ir a votar una cosa que era ilegal. Y quien más lo dejó claro fue nuestro representante en el Parlamento catalán, el señor Coscubiela. No estamos de acuerdo con la independencia. Creemos que son unos descerebrados. Creemos que han llevado a Cataluña a la locura. Pero, que yo no pretendía a mi grupo sacar el debate de Cataluña en este pleno, son ustedes los que han traído a este pleno una moción en apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado. Y, para poder apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado, tendrán primero que admitir a la ratonera que lo han llevado, admitir que las órdenes que les dieron a los policías y a la Guardia Civil, ese día 1 de octubre, estuvo desproporcionada y fuera de todo sentido. Porque, mire, no tiene sentido que yo le pegue por la mañana y por la tarde los deje votar. Pero, ¿qué sentido tiene eso, Alma de Cántaro? Yo puedo decirle a alguien, no votes, te pego, te machaco, ta, 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 y por la tarde, con una tranquilidad espantosa, siguieron votando. Mire, esas imágenes hicieron más daño entre el resto de España y fuera de España que si lo hubiéramos dejado votar y no le hubiéramos… Si, para que alguien pueda declarar la independencia, tiene que el otro aceptársela. Yo, como yo llego a mi casa y digo, me declaro independiente y mi familia me dice, tararí, ahí se ha acabado todo. Pero, ¿para qué me quieren pegar? Porque yo vaya a votar después la declaración de independencia, ¿es que la íbamos a considerar? ¿Es que la íbamos a tener en cuenta esa declaración de independencia unilateral? Pues estaríamos en las mismas circunstancias. Lo único que el Estado habría actuado con plena garantía y de defensa de la democracia. Y ese fue su error, que por querer demostrar y por sacar unos votos fuera de Cataluña, ustedes han conseguido que en esos momentos perdiéramos la garantía democrática en Cataluña. Pero a ustedes ya les importa a Cataluña tres pámpanos. Ustedes lo que van ya es a recuperar del resto, a recuperar del resto. Y nosotros tenemos, no nos importa recuperar ni no recuperar, sino que queremos que esto que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país es muy peligroso. Usted lo ha dicho, mañana serán otros y pasado otros. ¿Y usted cree que porque vayamos con la porra vamos a impedir que ellos después declaren lo que les dé la gana? No, pero nosotros seríamos ahora mismo los garantes de esa democracia, porque no utilizamos las fuerzas, porque no agredimos a nadie y porque simplemente votaron algo que después nadie lo tiene y lo considera. Si yo no lo considero, da igual que yo vote. Si nadie ni en Europa lo considera, nadie tiene y nadie… Y mire cómo ellos están interesadísimos en que Europa los tenga en cuenta y les dé un halo de apoyo. El problema es que no se les da, pero su moción lo único que ha hecho es echar más leña al fuego. Y lo diré tantas y cuantas veces, porque muchas de las medidas que ustedes han tomado, lo único que han hecho es que gente que no era independentista, a la mañana siguiente se considerara agredida. Catalanes, como gente a la que pertenece mi grupo, se sintieron agredidos a la mañana siguiente cuando vieron las imágenes. Y eso, mire, un juez de Barcelona ha abierto una investigación por las cargas policiales del domingo. El juez no avala la versión de la fiscalía que en su escrito aseguró que la actuación de la Guardia Civil y de la Policía no había afectado a la normal convivencia. Y considera que la investigación deberá determinar si se alertó la convivencia por culpa de los agentes, los manifestantes o por una combinación de ambos. Si el error de ustedes es que creen que nosotros estamos posicionados con los independentistas, ya se lo he aclarado. Por eso he empezado aclarando cuál es la postura de Izquierda Unida. No somos independentistas, no habríamos votado el 1 de octubre y creemos que el Gobierno son unos descerebrados, que están llevando al extremo a este país. Ahora, si me pregunta con esa moción que ustedes han traído, no yo, yo me tengo que posicionar, mi grupo se tiene que posicionar. Y nos posicionamos diciendo que, mire, los que tienen la culpa de que tengan que hacer mociones de este tipo en apoyo de ellos son ustedes. Son ustedes los que los mandaron allí. Son ustedes los que después del 1 de octubre la gente rechazó a la policía y a la Guardia Civil. Porque ese día no tenía que haber ocurrido lo que ocurrió, lo que los políticos de su partido y los mandos policiales les mandaron a hacer. Ya lo he dicho, ellos no tienen culpa de lo que allí ocurrió. La tienen ustedes como políticos y los mandos policiales que les ordenaron lo que tenían que hacer. Hay una imagen muy clara en la sexta, porque parece ser que ahora todas las imágenes son falsas, en la que sale un mando intermedio de la policía que le dice «Aquí están en la puerta, tatatá, ¿qué hago?». Dicen «a la carga». Y este hombre se ve cómo se le cambia la cara y dice «¿a la carga?». Pues sí, a la carga. Porque esa orden era la de la mañana, la de la tarde fue dejarlos votar. Cosa incomprensible. Y si de verdad quieren tanto a la policía y si de verdad tanto le importan las banderitas y rodearse de banderas, mire que le importe más cómo vive la policía en Cataluña y cómo viven el resto del año. Eso sí que es preocuparse por las fuerzas de seguridad de un Estado, tener unos sueldos dignos y hacer que tengan una vida digna. Eso sí que es. Muchas gracias, señora Galán. Bueno, ha sido un debate intenso y, además, pues bueno, hemos asistido en el pleno del Ayuntamiento de Benalmádena a un debate que quizá escapa un poco a nuestras competencias. Pero bueno, está bien, ha sido enriquecedor porque todos… Señora Galán, así estoy hablando yo. Evidentemente, yo hubiera preferido no obviar este debate aquí, pero ya abierto el melón, pues todas las fuerzas tienen que opinar y cada uno expone su punto de vista. Si les parece a ustedes bien, quieren abrir otro turno de debate o pasamos directamente a la votación. Es unánime, ¿no? Muy bien, me parece muy bien. Pues vamos a pasar primero a la votación de la moción del Partido Popular y luego procederemos a la moción que plantea Izquierda Unida. Relativo a la moción del Partido Popular, creo que solo un grupo, que es el PSOE, impone o quiere añadir una enmienda a la moción que es… Si la puede leer para que quede constancia. Introducir un punto donde se inste al Gobierno a introducir en los próximos presupuestos generales del Estado las partidas necesarias para reducir de manera progresiva los desequilibrios retributivos que se dan tanto entre CNP y Guardia Civil como entre estos y las policías autonómicas. Ese es el punto, es el mismo que se hizo en el… Adelante, señor González. Interpreto que es un punto de adición, no es una enmienda de sustitución, por lo tanto, lo aceptamos como tal para que sea incluida y, evidentemente, votaremos a favor de ella. ¿Alguna otra enmienda a la parte expositiva o a los acuerdos? Pues vamos a proceder a votar esta moción. Venga, ¿votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Muy bien, procedemos ahora a votar la enmienda de Izquierda Unida. Creo que también había alguna propuesta, también por parte del Partido Socialista, ¿alguna enmienda? Sí. Bueno, habla, habla, lo diga, él ya habla. Venga. Venga, de acuerdo. Si acepta algún tipo de enmienda. Yo puedo aceptar un tipo de enmienda en los acuerdos, pero es que la parte donde es positiva es simplemente de debate. Ahora, eso no se vota. Yo no puedo admitir votar, porque eso no es lo que yo voy a votar. Lo que votamos son los acuerdos. Ahora, si ustedes quieren… Oiga, yo estoy manifestando mi opinión, usted manifieste la suya. Pero si ustedes están empeñados, nosotros no vamos a cambiar la parte expositiva, simplemente, porque consideramos que lo que planteamos a votación son los acuerdos. Es un desarrollo de los acontecimientos. De acuerdo. Entonces, si no hay cambio, procedemos a votación tal cual está la moción. Señor González. Sí, le pedí al secretario a usted de hacer votación separada de los puntos. No, son cinco. Son seis. Son seis. Bueno, pues, si la señora Galán acepta que se voten… Muy breve. Sí le propuse a la señora Galán durante el debate, no de la parte expositiva, sino de los acuerdos, que en el punto uno, que reclamará solamente al Gobierno de la Generalidad, a que vuelva a la situación de legalidad y diálogo, no al Estado, que ya ha quedado claro. Claro. Si elimina la parte España, vota más favor. Si no, no. Que para que una persona pueda hablar, tiene que haber… Entonces, no va a hablar solo, ¿eh? Entonces, no lo acepta, por lo tanto, vota la mojera. Sin problema. Si solamente se reúne el Gobierno de España… Bueno, que me llamen a mí, yo voy. Vamos a ir leyendo uno por uno. Es un poco farragoso el desarrollo del Pleno, incluso para recoger el acta, ¿eh? Porque estamos todos hablando, se están proponiendo muchas cosas. Vamos a mantener el orden. Yo voy a leer los acuerdos y ustedes votan lo que ustedes consideren y ya está. Y así no nos complicamos, ¿no? Pero no uno por uno. Yo voy a leer uno por uno, porque la señora Galán, que es quien propone la moción, considera que se pueden votar uno por uno, ¿no? Bueno, yo no. Yo es que él es el que lo ha pedido. Pero lo tiene que hacer. Igual que se vote por juntos. Venga, vamos a… Yo los voy a leer y vamos votando los acuerdos uno a uno, ¿vale? Pero nunca se ha hecho así. A ver. Ahora, bueno, vamos a someterla directamente a votación, la moción completa y hasta que es como está dictaminada la comisión. ¿Vale? Alcalde, sí. Venga. Que se quita un punto, que se añada un punto, ¿no? Enmiendas, pero hay que votar la moción completa. Ya está. Venga. Voto, si no se aceptan enmiendas… Alcalde, solamente un momento, un momento solamente. La verdad que, vamos, yo he estado en muchos plenos y de muchas instituciones. Generalmente, cuando se pide votación, puntos separados. No estamos hablando de 25 puntos. Son de puntuación y hemos votado hasta 30 puntos. Y no pasa nada. Es decir, yo soy la lectura y que votemos sí o no a favor, la verdad que tampoco me parece tan farragoso. Si no pasa nada. Lo que pasa es que alguien tiene que dirigir el pleno, me ha tocado a mí, como hay grupos que lo quieren votar completamente y otros, pues yo creo que lo vamos a votar conjuntamente. Y así no nos complicamos. Y más porque el debate está siendo ya demasiado farragoso en cuanto a unas cosas sí, a otras no. Entonces, como hay tanta sensibilidad y tantas corrientes respecto a esto, vamos a votar… Alcalde, le respeto a usted el alcalde y… Pues, bueno, muchísimas gracias. Venga, procedemos al voto de la moción tal y como lo han presentado los compañeros de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Venga, abstenciones. No hay votos en contra. Muchísimas gracias. Bueno, pues solventado el tema de Cataluña. Pasamos al punto número 12, que son, a partir de ahora, los asuntos de la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente. El punto número 12, que es la aprobación definitiva del estudio de detalle de ordenación de volúmenes de parcela RP3A del polígono PA7-Retamar, expediente 1681-2006. Sometido al asunto a dictamen, he dictaminado favorablemente con los votos a favor de los miembros de los grupos PSOE y los consejales no adscritos, don Bernardo Jiménez López, don Óscar Santiago Ramundo Castellucci y doña Beatriz Olmedo Rodríguez. Y la abstención de los miembros de los grupos Izquierda Unida para la gente, Costa del Sol, si se puede, y vecinos por Penal Madena, proponiéndose en consecuencia al pleno para su aprobación por mayoría simple y la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el estudio de detalle promovido por Estupa Gil SL, RP, María Cristina Pérez Gómez, consistente en ordenación de volúmenes de parcela RP3A, polígono PA6-7, Santa Matilde-Retamar. Muchas gracias. Señor Ramundo, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. 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 La gìado educación secundaria también fue cedido por la misma promotora. Así que, bueno, esto es lo que se trae a aprobación definitiva. Gracias. mucho Gracias. señor Ramondo. Vamos a abrir un turno de debate. ¿Intervenciones? doctor Lara, adelante. Gracias. Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno, como efectivamente ha comentado el señor Ramondo concejal de este ayuntamiento en su delegación de urbanismo. Ya expuse una serie de características sobre este proyecto. Este proyecto, para que todos se sitúen, está en la falda del Aldi, salida de ver al Madena Pueblo hacia Mijas. Y, bueno, aquí constaría en este estudio de tres plantas baja más tres, que serían cuatro plantas. Aquí, bueno, eso de que no se le puedan pedir más cesiones, porque ya en su momento, vamos, aquí lo que se está solicitando por parte de las promotoras es un aumento de volumen en la cuarta planta de un 27,8, casi un 28%, que estamos hablando de 300 metros cuadrados. No, es el 7,8, porque la normativa permite el 20. Pues del 7,8, bueno, se trata de 300 metros cuadrados. Señor Ramundo, respete el turno, está hablando… Se trata de 300 metros cuadrados y eso creo que no me lo va a rebatir. También, aparte, se le va a ceder zona verde municipal. Eso también hay que decirlo, porque se supone que esta construcción la entrada la tiene por calle Rododendro, que usted lo ha comentado, pero ha solicitado entrar por la avenida de Retamar y se le va a ceder una zona verde municipal. Eso también hay que comentarlo, aparte de ese aumento de volumen. Efectivamente, solicitar ver los planos de calle Rododendro y todo su desarrollo urbanístico. Yo ya comenté en la comisión de que el mismo ni está señalado, que sea doble vial, ni está señalado su zona de aparcamiento. Yo creo que eso no lo ha comentado. Creo que también se le debe de exigir a esta promotora, porque a su vez es la que desarrolló en su momento la promoción de toda esta zona. Es decir, estamos hablando de la misma promotora que en consorcio va a desarrollar este proyecto. No obstante, el acerado, efectivamente, yo lo que no entiendo es que en esa zona, y ayer precisamente vi el proyecto, para un vial donde tienen que circular dos coches, sea de cinco metros por algún lado, y otros tengan un vial de cinco metros solo y exclusivamente para circular un vehículo. Y por eso le arrojé una solución la cual se puede dar, que efectivamente usted está comentando, de que lo han aceptado. Yo me alegro de que lo acepten, pero lo están aceptando no a condición de nada, sino a condición de estas dos cosas que yo anteriormente ya le he comentado. Me quedo con la tranquilidad de que todo esto vaya al consejo consultivo. El consejo consultivo puede ir y mirar a ver si esto se puede hacer o no se puede hacer. También tengo que decir que esta construcción va con un muro, un muro de contención, el cual ya tenemos un precedente en la zona de abajo, en una construcción que hay, cuyo muro de construcción casi lo que es, aborda y asalta lo que es el vial lacerado. Entonces, yo lo que quiero es que por lo menos se controle ese muro de contención y su desarrollo en esa construcción que se vaya a hacer de cara a futuro. También, y nos lo dice, por esa parcela casi pisa una zona verde, una zona verde que se supone que se tiene que descontar del volumen de construcción que tenga esa obra y el desarrollo de la misma, que eso también se tiene que tener en cuenta. No comento también que en ese desarrollo que se hizo en su momento, hay aparcamientos, zonas de aparcamiento a las cuales están ocupadas por un acerado. Acerado que dificulta, si todos bajáis y miráis la zona, hay una rotonda que es la de la estupa budista y si giráis o intentáis girar a la mano derecha, ahí se produce un problema gravísimo. Es en el desarrollo del proyecto inicial no estaba ese acerado. Ese acerado debería haber sido aparcamiento, con que yo también exijo que eso por parte de la promotora, que va a ser la misma que van a construir, se corrija a la hora de hacer el desarrollo desde la promoción hasta el inicio de la rotonda. También pregunté en la comisión, y bueno, también tengo que decir que no se me citó, y menos mal que me enteré sobre la marcha, que había esa comisión y por eso la falta de argumentos. Pero bueno, medianamente conozco algo de urbanismo de aquí del municipio. Pregunté que si el vial que usted está bien diciendo de la zona de Roboendro tenía que tener esas dimensiones. Usted ha dicho que lo ha verificado en el plano, en los planos, y yo también lo he verificado. Se me contestó por parte del arquitecto, y usted lo recordará, que debería de tener las mismas dimensiones y la misma anchura que el que rodeaba la zona del campo de césped de allí, de Retamar. Yo he hecho las mediciones y las mediciones no son. Pero claro, a la hora de ver el proyecto en sí, del 88, he comprobado que, dependiendo de la zona, hay una dimisión distinta. No sé en su momento cómo se desarrolló eso, pero bueno, respetamos eso en un principio. En relación con el acerado, el acerado es de 1,25. El de calle Rododendro, si pasáis por allí, pues es súper estrecho. Yo sé que el urbanismo aquí en Benalmádena podremos quejarnos mucho, pero tendremos que mirar hacia el futuro con lo que hay, por desgracia. Pero mirar hacia el futuro significa hacer un control, hacer una vigilancia y, sobre todo, lo que se vaya a desarrollar y construir, hacer una exigencia sobre las cosas que se cumplan como deben de ser y, sobre todo, una constancia encima de este desarrollo. Entonces, vemos bien que ese acerado en calle Rododendro, de la zona donde se va a desarrollar esa promoción, hasta lo que es la rotonda de la estupa budista, se amplíe a 2,10 metros dicho acerado. Inclusive, yo sé que a lo mejor es pedir mucho, pero pedir 2 metros más que se retranquee la propiedad para sacar aparcamiento puede ser excesivo. Yo eso no lo he negociado, no lo he llevado adelante. Pero, bueno, respeto de que, aún así, aparte de ceder esos 300 metros cuadrados más de techo en la cuarta planta y, aparte de ceder una zona verde municipal, pues, bueno, ese acerado de 2,10 metros y ese arreglo de esa calle Rododendro en ese tramo, pues, mira, en cierta medida algo se ha obtenido de esta promotoria. Y, bueno, y se agradece de que lo que yo haya solicitado en esa comisión y haya expuesto en esa comisión se hayan ustedes preocupado por solicitarlo y, a su vez, que la promotora lo haya aceptado. No obstante, nosotros, en el sentido de la votación, va a ser la abstención, va a ser la abstención, porque nosotros creemos que hay cosas a las cuales a lo mejor se puedan afinar. Miren ustedes, por favor, la zona verde, el pico de zona verde también que coge lo que es la propiedad, que esa zona verde –y yo creo que los compañeros vuestros en la corporación también estarán conformes que esa zona verde se debe de respetar y compensar en lo que es el desarrollo urbanístico de esa promoción–. Y, bueno, nada más que decir. Esperemos también el informe del Consejo Consultivo en qué dirección va y ya a partir de ahí, pues, tomaremos una decisión en la aprobación definitiva. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Señor Ramón. Sí, vamos a ver. Respecto del acceso que está pidiendo esta promotora desde Avenida de Retamar, no forma parte de este estudio de detalle. Eso va por separado y va a ir al consultivo. El consultivo dictaminará si eso lo va a aceptar o no lo va a aceptar. Después, otra cosa, usted está avanzando mucho más allá de lo que es un estudio de detalle. Ya se está metiendo en lo que es casi, diría yo, un proyecto de ejecución, e incluso se está metiendo con la definición de la urbanización. Usted sabe que todavía a nosotros nos queda una etapa, que es que cuando se presenta el proyecto, ellos tienen que presentar el proyecto de la urbanización y nosotros tenemos que aprobarlo. Y si nosotros no lo aprobamos, no vamos a aprobar tampoco la licencia de obra. Y en todo caso, en el peor de los casos, suponiendo que le concedamos licencia de obra, no le vamos a conceder licencia de primera ocupación si no está hecha la urbanización de acuerdo a nuestros criterios. O sea que usted está avanzando un poquito más allá de lo que debería. Pero bueno, está bien. Nosotros, usted sabe, todo lo que se sugiere, recogemos el guante y estamos atentos a ello. Poco más que decir, lo del muro de contención, sí, ya tendremos en cuenta, y no solamente eso, sino que el muro de contención, usted habla del muro de contención que da calle Rodendro. Usted sabe que por normativa los muros de contención tienen que tener no más allá de 3 metros de altura, o sea, podemos ser flexibles en 50 centímetros, pero no nos pueden presentar un muro de contención de 5 metros. Así que también estaremos alerta con ese tema. Y lo que le vamos a exigir también a esta empresa es que no ocupe la zona verde del arroyo y que le vamos a exigir en el proyecto de ejecución que ejecute un muro de contención porque también tenemos referencia de que cuando se produce una riada allí, esa riada se desborda de tal manera que los principales perjudicados van a ser quienes compren esa promoción. Por lo tanto, otra de las cosas que le vamos a exigir es la ejecución de un muro de contención en la linde, respetando la distancia que determina el dominio público hidráulico, para que construyan un muro de contención para evitar que esas riadas invadan la parcela donde se va a desarrollar la promoción. Así que, bueno, entre las cosas que usted nos ha sugerido, más las que nosotros sabemos que tenemos que exigirle, tendremos todas esas en cuenta. Muchas gracias. Pues, sin más intervenciones, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva del estudio de detalle? ¿Atenciones? Muchas gracias. Ahora vamos con los asuntos dictaminados en la Comisión Informativa Municipal de Turismo y Ciudadanía. Punto número 13. Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a pacto de Estado contra la violencia de género. Con los votos a favor de los grupos PSOE-PP, vecinos por Veranamadena, la abstención de los grupos Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y el concejal no ha escrito, don Óscar Ramundo, la comisión dictamina favorablemente la anterior moción proponiendo al pleno de la corporación su aprobación. Muchas gracias. Señora Sherman. Hola, buenos días. La moción esta la traemos y queremos recordar algunos datos. Y es que desde la muerte de la andaluza Ana Orantes, en el 97, y solo 13 días después de que hablara en un programa televisivo sobre la violencia que sufría por parte de su marido, el problema de la violencia de género llegó de nuevo, llegó de lleno a la conciencia de la población. En la última década, más de 700 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y solo en 2017 el número de mujeres asesinadas por violencia de género alcanza ya 45 víctimas. Estas cifras, junto a tantos otros datos como el número de menores que también son víctimas de la violencia de género, hacen que el PSOE, junto a la sociedad civil y organizaciones de mujeres, hayamos reclamado de una manera constante un acuerdo social, político e institucional, y no se puede permitir que el 50% de la población de una sociedad democrática no tengamos garantizada nuestra libertad ni nuestra seguridad. Ya en julio de este año se aprobó en ambas cámaras la elaboración de este pacto de Estado, que fue aprobado por unanimidad en el Senado y por mayoría en el Congreso. El pacto, que finalmente se aprobó en septiembre, sabemos que no recoge íntegramente las propuestas del PSOE en materia de violencia de género, sino que figuran las aceptadas por el resto de grupos. Los socialistas entendemos que estos acuerdos son necesarios, aunque no suficientes, por lo que seguiremos reivindicando más avances y acuerdos que también incidan en la necesidad de la coeducación y otros recursos para erradicar la violencia de género desde su origen, que no es otro que la igualdad real entre hombres y mujeres. Igualdad que solo será alcanzable si desde pequeños, en las familias y los centros educativos, se adoptan políticas y comportamientos encaminados a ello. Y es por esto que el Grupo Municipal Socialista propone para su aprobación en pleno estos acuerdos que están en consonancia con los demandados en el Congreso y que se ajustan a lo que se aprobó en la PNL, que permitió comenzar este proceso el pasado noviembre con la constitución de la Subcomisión de Violencia de Género. El Gobierno tendrá, por tanto, a partir de ahora dos meses para consensuar con las comunidades autónomas y otras instituciones la forma en la que este pacto se ponga en marcha. Además, seguimos avanzando en el Congreso en reivindicar que este pacto de Estado se ponga en funcionamiento en tiempo y, por supuesto, con las consignaciones presupuestarias correspondientes. Y el 19 de octubre seguimos avanzando en este tema en el Congreso. Y los acuerdos que pedimos que este pleno apruebe son los siguientes. Solicitar al Gobierno de la Nación que acorten los plazos establecidos, dado que el pacto de Estado contra la violencia de género significa luchar contra un gravísimo asunto que afecta a la salud de las mujeres como ciudadanas. Punto número dos. Solicitar también al Gobierno de la Nación que ponga en funcionamiento las medidas adoptadas en el pacto de Estado contra la violencia de género, especialmente aquellas medidas que tienen que ver con las entidades locales y el papel que les corresponde en el ámbito de la atención y protección de las mujeres víctimas, sus hijas e hijos. Número tres. Solicitar al Gobierno de la Nación que de manera urgente active y traslade las partidas presupuestarias acordadas por la ejecución de los acuerdos del pacto al conjunto de las Administraciones implicadas, como hemos recordado, comunidades y ciudades autónomas, diputaciones provinciales, cabildos insulares y ayuntamientos. Y punto número cuatro y último. Dar traslado de la moción y su aprobación al presidente del Gobierno, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como al conjunto de ministerios implicados. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Si quieren, ustedes abrimos un turno de debate. ¿Intervenciones? Señor Lara. SEÑOR LARA. Gracias de nuevo, señor alcalde. Pues nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a estar a favor de la presente moción. Y sobre todo, basado en todos los trabajos que se han realizado, las comparecencias de distintos expertos ya no solo en el Congreso, sino también en el Senado. La subcomisión de la cual habla usted, pues hay que un poco decir que fue, por mayoría de todos, yo creo que se abstuvo Podemos en este caso. Pero bueno, yo creo que aquí se debe de ir todo en conjunto. Decir que de todos los expertos que se reunieron en el Congreso se sacaron 213 medidas, que la verdad es bastante medidas para tener en cuenta. El Senado, 267 medidas. Y también, aparte de los trabajos que se realizaron por parte del Parlamento, del Congreso y del Senado, también hubo una delegación del Gobierno para la violencia de género, en el cual participaron unas 40 organizaciones aproximadamente, representantes de comunidad de todo eso, donde realizaron y expusieron 600 medidas. La verdad es que todo eso va en beneficio de hacer un pacto lo más uniforme, lo más conjunto y, sobre todo, que se vigile esa violencia de género. Y, sobre todo, cuando este pacto se lleve a la práctica, que no haya violencia de género de primera ni de segunda. Es decir, que todo se mire por igual. Y, efectivamente, nosotros también estamos conformes de que se habilite una partida presupuestaria, que creo que por ahí se ha hablado de mil millones de euros, aproximadamente, para el ejercicio 2018. Y se cubra este pacto, que finalmente, seguramente, vemos la luz y veremos la luz. Y que sea lo más pronto posible. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Lara. Señora Macías. SEÑORA MACÍA GÁLEZ, Gracias, alcalde. Buenas tardes ya a todos. Bueno, yo, al revés de cómo no podía ser de otra manera que mi compañera Beatriz, pues le doy la enhorabuena al presidente del Gobierno y a nuestro partido, porque ha sido el impulsor de este pacto de Estado en materia de violencia de género. Fue aprobada hace unos meses, en el mes de julio, por todos los miembros, prácticamente, bueno, por la mayoría de los miembros en el Congreso y en el Senado. No solo los acuerdos que trae el Partido Socialista aquí están bien, sino las 220 medidas que se propusieron. De hecho, traigo un resumen. La iba a decir las 220, pero como veo que es muy tarde, no las voy a decir todas. También decir que, bueno, que se pondrá en vigor lo antes posible que está dentro de los presupuestos para el 2018. Y también tendrá un porcentaje y una partida presupuestaria de, como bien ha dicho mi compañero Juan Antonio Lara, son mil millones de euros, que serán para cinco años. Durarán estos cinco años. Estos mil millones de euros los podrán gestionar y los tendrán que pedir a través de los ayuntamientos, incluso también de las asociaciones de mujeres. Y los municipios que costen de menos de 20.000 habitantes serán las diputaciones provinciales las que se hagan cargo de estas subvenciones. El tema de la violencia de género, como estamos tratando aquí, tan importante, era ya obligatorio y necesario que tuviéramos un pacto de Estado para este tema tan delicado. Y como siempre, siempre se ha dicho, hay que concienciar en los más jóvenes, en los colegios. Aquí quería hacer, no sé, un pequeño inciso lo que se ha visto. No voy a hablar otra vez del tema Cataluña, pero sí que se ha visto una imagen de centros escolares, de institutos, donde obligaban a los alumnos a salir fuera. Mientras tanto, otros querían seguir dando su clase, como es la obligación de los alumnos estar en su colegio y en su instituto y no mezclarlo en este tipo de cosas. Y el respaldo hacia el respeto, sobre todo el respeto que existe entre todos y que debe de existir el respeto hacia las mujeres, hacia las mujeres maltratadas por parte de su pareja, expareja, amigos. Cualquier tipo de violencia no tiene por qué ser. También siempre hablamos de violencia física. También hay mucha violencia psicológica. Y, por lo tanto, dentro de todas las medidas, estas 220, entran dentro de todo este término. Por todo ello, nuestro partido, por supuesto, va a votar a favor de esta moción, ya que, como he comentado antes, los cuatro puntos que pide el Partido Socialista ya están contemplados dentro de dichas medidas. Y ojalá no tengamos que traer y hablar tanto de violencia y hablar más de paz. Gracias. Muchas gracias. Señora Galán. Mi grupo va a explicar el por qué en este caso nos vamos a abstener en esta moción. Y nos vamos a abstener en esta moción, igual que hizo el grupo de Unidos Podemos en el Congreso, que se actuó ante este informe, más que pacto, este informe sobre violencia de género. Y nos vamos a abstener por el respeto a las mujeres que sufren violencia de género, pero sobre todo porque si se llegan a aplicar algunas de las medidas que se han firmado en ese informe sobre violencia de género, pues estaremos muy satisfechos de que así sea. Pero la verdad es que creemos que es un pacto insuficiente, un informe insuficiente. 200 millones cada año en cinco años. La verdad es que cuando se firmó la ley integral de violencia fueron 1.500 millones en aquella ocasión. Es decir, hemos venido a menos. Hemos venido a menos 200 millones cada año para aplicar una serie de medidas que precisamente ni se han calendarizado ni se le ha puesto fechas de cuándo se van a iniciar ni de cuándo no se van a iniciar. Pero es que nos ha hecho una… a cada una de las medidas no se le ha añadido un programa económico de cómo esas medidas se van a poder implementar y económicamente lo que cada una de ellas va a costar. Lo más grave de todo es que este informe pacto no trata la violencia de género de una manera integral. Se queda circunscrita al ámbito de la pareja o expareja. Sin embargo, no reconoce todavía, este pacto no llega a reconocer que la violencia contra las mujeres se produce en numerosos ámbitos, no solamente en el familiar, en el de la pareja y la expareja. Se produce en el ámbito económico, en el ámbito social, en el laboral. Se produce en muchos ámbitos. Como tú mismo has dicho, hay diferentes tipos de violencia contra las mujeres, física, psicológica, social, económica, laboral. Y todo eso no está recogido en este informe pacto, porque considera que la violencia de género solamente se produce en… se circunscribe solamente a las relaciones de pareja. Y como nosotros consideramos que para de verdad atajar el problema de la violencia de género hay que atajarlo de una manera integral, consideramos que este pacto es totalmente insuficiente. Creemos que no hace mención en ninguna de sus articulados, no hace mención a que es necesario hacer una ley de violencia machista, que de verdad ataje la violencia que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos y de toda la forma. Y como todo eso no está recogido, y sobre todo porque consideramos que es totalmente, presupuestariamente, es totalmente insuficiente y porque además el problema de la violencia de género es tan serio y además hay que atajarlo de una vez, porque no nos podemos permitir más muertes, más asesinatos de mujeres. Por eso creemos que esta medida es totalmente insuficiente para de verdad atajar la violencia de género en todos sus ámbitos. Y no podemos esperar más. Las mujeres asesinadas no podían esperar más. Y las que están por llegar no pueden esperar más a que firmemos de nuevo un pacto de Estado, una ley de violencia machista, para que de verdad atajemos de forma a integrar la violencia que se produce contra las mujeres. Por lo tanto, de verdad, no nos queda más remedio que abstenernos porque la consideramos insuficiente. Y nos abstenemos y no votamos en contra por respeto a algunas de las cosas que se puedan aplicar y puedan paliar de alguna manera el daño que están sufriendo muchas de las mujeres de nuestro país. Muchas gracias, señora Galán. Señor García, por favor. Bueno, este tema es un verdadero drama. Para nosotros es muy importante que se tomen medidas, medidas, pero medidas con cierta seriedad y coherencia. Por hacer un parangón no tiene sentido firmar un Estado antiterrorista, un pacto de Estado antiterrorista y estar vendiendo al mismo tiempo armas a Arabia Saudita. En este sentido, nosotros pensamos que se está haciendo algo similar y nos lo tomamos en serio porque no es para tomárselo evidentemente a la ligera. Costal, si puede, la línea de los compañeros de Unidos Podemos en el Congreso se va a tener esta moción. Antes, Ana Macías, yo creo que le falló un poco el inconsciente, ¿no?, metiendo también en su argumentario a los niños porque es verdad también que sufren abusos sexuales y es un tema que parece ser un tema tabú que nuestros compañeros están intentando llevarlo seriamente al Congreso y parece que están teniendo dificultades. En cuanto a la violencia de género de la que se habla, tendría que tener una memoria económica suficiente, una partida en los presupuestos razonables. No sé por qué hay tanto tabú de tratar también el tema de la prostitución, que tampoco pensamos contemplado debidamente en este aspecto, incluso aquí en Benalmádena, y es una propuesta que desde Costa del Sol, si puede, vamos a hacer en la siguiente moción, es que se retire la publicidad de locales de alterne en nuestro municipio. Desde la AP7 se puede ver perfectamente lo que consideramos que nosotros, que fomenta también la violencia de género, y es un cartel enorme porque tú te lo mereces y se puede ver desde la AP7. En cuanto al abuso sexual infantil, que tampoco está contemplado y también lo consideramos una violencia importante, nosotros no vamos a hacer de este tema cálculos electoralistas. Nosotros sabemos que no apoyar una moción de este tipo puede tener costes políticos, lo mismo que no apoyamos el pacto antiterrorismo. Pero no vamos a jugar con los votos en este tema. El abuso sexual infantil, por ejemplo, debe debatirse. Y debe debatirse porque, entre otras cosas, muchos de estos delitos han sido cometidos por personas que saludan dando los buenos días. Hombres, fundamentalmente, que saludan dando los buenos días en los de Dios. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Una cosa, señor García. Si quiere hacer alguna enmienda, lo tiene que hacer en esta moción. Las dos siguientes son institucionales. Institucionales significa que, según el reglamento que establecimos los portavoces, no hay turno de palabra. Se leerán las mociones y se votarán. Por eso le digo, si quiere hacer usted la enmienda, aproveche ahora y… SEÑOR GARCIA. En la comisión informativa, nuestro grupo planteó que, para hacer institucional la moción que está en el orden del día, el número 15, debería de contemplarse la eliminación de la publicidad relativa a la prostitución en nuestro municipio. Si no, nosotros no podemos votar. SEÑOR GARCIA. Bueno, creo que ahora, cuando leamos el dictamen, pero que no va a haber lugar a debate. Si está en el dictamen, ¿se incluirá? ¿Y si se aproba así? Pero no va a haber lugar a debate. SEÑOR GARCIA. Si se hizo en la comisión, me imagino que estará incluido si se hizo en la comisión. SEÑOR GARCIA. Por eso se lo digo. Señora Olmedo, usted quiere también intervenir, ¿no? SEÑOR GARCIA. Bueno, nosotros, por nuestra parte, consideramos que cada paso que se da sea más pequeño, sea más grande, siempre hay que apoyarlo. Esto es un paso que se ha dado respecto a cubrir o intentar cubrir poco a poco esta lacra que existe en nuestra sociedad y a la que no podemos mirar hacia un lado. SEÑOR GARCIA. Sí es cierto, y le doy la razón a mi compañera Eleana Galán, que también la consideramos corta. Se queda corta. Hay muchos más problemas, muchos más ámbitos y, realmente, si queremos llegar a una igualdad, debemos concienciar a las personas de que existen esas violencias de género dentro del trabajo, violencia de género en las clases. Por desgracia, no hay igualdad porque la gente tampoco se conciencia de que existe, existe día a día. Pero nosotros vamos a votar a favor porque, bueno, aunque faltan muchos pasos por dar, yo considero que no hay que bloquear un paso porque no lo consideres que son todos los que hay que dar, sino que, bueno, a alabar y que, poquito a poquito, por lo menos la sociedad se va concienciando de que esta lacra existe. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Díaz. No, perdón, señora Sherman. Lleva razón. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Bueno, lo primero creo que es importante, ya que, lógicamente, ha salido el tema de la ley de la violencia de género, creo que lo primero y más importante es decir que es una ley que se ha proponido en 2004 y que, desde entonces, está guardada en un cajón. Y los señores que están en el Gobierno, que ustedes representan, no la han querido desarrollar, no la están desarrollando y, por tanto, hay muchísimas cuestiones que no se están atajando en la medida en la que se debería estar atajando, siendo un problema tan de máxima importancia como es, porque, como bien he dicho, el 50% de la población es la que se ve afectada por este problema, y es una ley que no se está desarrollando en condiciones. Dicho esto, una mayoría, es una mayoría, aunque algunos grupos se abstengan, lógicamente todo es cuestión de números, todo es cuestión de números. Las medidas son, esto es un detalle pequeño, pero yo creo que es importante, siendo un problema tan importante como es el de la violencia de género, son 213 medidas, no creo yo que haya que tampoco discutir mucho al respecto, pero son 213 medidas y creo que es importante tenerlo en cuenta. Sobre que el PP lo impulsó, bueno, probablemente tengamos que hacer historia y podamos decir que fue precisamente desde hace más de dos años, desde Andalucía y gracias al apoyo de las organizaciones y los colectivos femeninos, que se empezó a trabajar en esta cuestión de la violencia de género. Y fue a requerimiento de las diputadas andaluzas que se llevó al Congreso y que se consiguió hacer esa subcomisión de violencia de género. Por tanto, el PP lo único que ha hecho es admitir una realidad social que por fin ha llegado al Congreso y lo que han hecho es subirse al carro que los socialistas y las socialistas hemos llevado allí. Por lo tanto, creo que es importante dejar esto claro, que realmente somos los socialistas los que estamos trabajando al respecto. Tanto es así que, aunque es verdad, y como hemos dicho en la exposición de motivos, este pacto de Estado se queda corto, es cierto que se queda corto, pero cualquier paso que podamos ir dando es importante, porque las mujeres que sufren violencia de género no pueden esperar a que al menos algunas de las cuestiones que afectan a su vida se vean mejoradas. Yo os agradezco, lógicamente, a los que votáis a favor que así lo hagáis, porque esas mujeres están esperando estas medidas. Sobre todo porque lo traemos aquí, como bien os he dicho, el Gobierno tiene dos meses para declarar que esas medidas se van a poner en marcha. Y lo que es más importante, que ese pequeño presupuesto que se ha declarado que se va a poner en marcha para que estas medidas se adopten, que el Gobierno así lo diga y así lo ponga en marcha, que no lo puede meter en los presupuestos, que por lo menos haga una partida extraordinaria para ellos. Así es que gracias a los que apoyáis esto y creo que es que la violencia de género no espera. Cualquier medida, aunque sea pequeña, es importante que la aprobemos, que la llevemos adelante y que sigamos insistiendo en que se pongan en marcha. Y, sobre todo, que sigamos insistiendo, como bien os he dicho, nuestros portavoces en el Congreso siguen mes tras mes llevando nuevas modificaciones y, sobre todo, nuevos impulsos para que el pacto de Estado se ponga en marcha. Y, cómo no, para que la ley de violencia de género se desarrolle en todo su contenido. Porque, de esa manera, algunas de las cuestiones que han salido aquí también podremos verlas efectivamente llevadas a cabo, en este caso, también en nuestro municipio. Nosotros tenemos que, desde los municipios, somos los que estamos más cerca de esas mujeres que están sufriendo esa violencia de género y es importante que nosotros, desde el municipio, también hagamos impacto en ese sentido y esas mujeres que tienen ese problema vean que nos preocupamos por ellas, aunque las competencias y, en este caso, la aprobación de los presupuestos y de todos los acuerdos que se tomen dependen de instituciones más superiores. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieren ustedes un segundo turno de debate? No está ya zanja la situación, ¿no? Bueno, pues pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? Muchas gracias a todos. Punto número 14, moción institucional relativa a la celebración del Día Mundial de Salud Mental, el 10 de octubre. La comisión dictamina favorablemente la anterior moción por unanimidad, otorgándole carácter institucional y proponiendo al Pleno de la Corporación su aprobación. Señora Díaz, por favor. Sí. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Como es sabido, el día 10 de octubre celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Es un día de reivindicación y de visibilidad de este colectivo. A pesar de los avances en esta materia, el estigma sigue siendo la principal barrera que se encuentran para lograr la recuperación de la dignidad, de la autoestima, de la integración social, laboral, educativa y cultural. Recientemente, el 25 de septiembre de este mismo año, fue aprobada la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, donde por primera vez se reserva el 1% de las plazas de oferta de empleo público para personas con enfermedad mental y el 5% de las plazas del programa de escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo. Paso a leer los acuerdos de la misma moción. Instar al Ayuntamiento de Benalmádena a que cada año ilumine el día 10 de octubre los edificios emblemáticos municipales en color verde pistacho, en solidaridad con la lucha del Movimiento Asociativo de Salud Mental en Andalucía y a favor de la inclusión, la tolerancia y el respeto hacia las personas afectadas por un problema de salud mental. Dos, instar a las instituciones de Andalucía, Parlamento, Junta de Andalucía, FAM, Diputaciones Provinciales, Mancomunidades y Ayuntamientos a hacer real y efectiva en todos sus procesos selectivos las medidas aprobadas en la Ley 4.2017, de 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía. SEÑOR PRESIDENTE. Muchísimas gracias. Pues, como viene, estamos haciendo y acordamos en una Junta de Portavoces que las mociones institucionales no tienen turno de debate, ¿vale? Así que pasamos a la votación directamente. ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad. Muchas gracias. Punto número 15. Moción institucional relativa a aprobar la declaración institucional sobre la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género ejercida hacia las mujeres el 25 de noviembre. La comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente la anterior moción institucional proponiendo al Pleno de la Corporación su aprobación. Sin que sirva de precedente, antes de leerla, ¿proponía usted una enmienda? SEÑOR PRESIDENTE. En la comisión, en la comisión, lo dice, se queda concentrada por el… SEÑOR PRESIDENTE. Sí. SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a favor, pero si no, no va a tener la moción. SEÑOR PRESIDENTE. Vale. Va a leer la moción y ahora propone usted la enmienda. SEÑOR PRESIDENTE. Antes de leer la moción en sí, si me lo permitís, quiero poner en valor algunos de los datos demoledores que tenemos. Desde 2003, que es de cuando se recogen los datos referentes a violencia de género, más de 800 mujeres han perdido la vida a mano de sus parejas o exparejas. En 2017, 45 mujeres han sido asesinadas. En nuestra comunidad autónoma han sido siete. El tanto por ciento lo encontramos en un intervalo de edad entre 31 y 40 años. Desde este total, que os hago mención, 27 de ellas convivían con su pareja. 16 eran exparejas o se encontraban en fase de ruptura. Y otras 26 eran pareja todavía. No podemos olvidar tampoco del número de menores víctimas de esta lacra social. Por ello, es necesario y prioritario prevenir y atajar la violencia ejercida contra la mujer, además de ampliar en todos los ámbitos educativos el fomento de valores igualitarios, la prevención del machismo y de conductas violentas, para lograr erradicar este terrorismo machista que no cesa. La verdad es que no encuentro algo para denominarlo mejor que terrorismo machista. Paso a leer, si me lo permitís, los acuerdos directamente. Impulsar desde el ámbito municipal una campaña institucional de sensibilización permanente contra la violencia de género, para fomentar la concienciación, educación, control, asistencia e inclusión social, para prevenir la violencia y el maltrato y poner en valor la igualdad con especial incidencia en los medios de comunicación, para que adopten un papel proactivo y responsable en la lucha contra la violencia de género, mediante un control riguroso de contenidos, especialmente aquellos destinados a la infancia y la juventud, que pudieran generar o mantener actitudes sexistas o banalizar las distintas formas de violencia contra las mujeres. Trabajar conjuntamente con las asociaciones y entidades que promuevan la igualdad efectiva mediante cambios culturales, económicos y sociales. Colaborar con las unidades policiales de protección a las víctimas con el fin de procurar un seguimiento personalizado de estas y de sus hijos e hijas. Mejorar los protocolos de intervención específicos para la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, aunque no hayan presentado denuncias. Modificar la ordenanza municipal de publicidad, para incluir como publicidad ilícita y, por tanto, sancionable a los anuncios que se presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento, coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1 barra 2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Muchas gracias. Y ahora la enmienda que propone el señor García. Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy algo decepcionado, porque yo creía que en la comisión había quedado lo suficientemente claro. Es verdad que hace referencia a la publicidad donde se veja a la mujer explícitamente, y me alegro de que se incluya, pero yo de lo que hablo es dar un paso más allá y de prohibir, ya que si la prostitución es ilegal, en nuestro municipio anuncios de este tipo, porque no tienen incluso que salir una mujer, pero todos sabemos que determinados carteles que están en nuestro… Nosotros hemos detectado dos, no sé si hay más, ¿vale? Están anunciando directamente prostíbulos, aunque no aparezca ninguna mujer, pero se sabe que esa empresa se dedica a eso y queda claro. Entonces, nosotros lo que pedimos en la comisión era que se incluyera sin miedo. No sé por qué hay tanto miedo de tocar este tema explícitamente, pues que conste que, ya que la prostitución es ilegal, se prohíban sus anuncios en Benalmadera. Muchas gracias. ¿Votamos la inclusión de esa propuesta? De otra forma, señor García, leyendo literalmente el acta. En el acta, yo ya no recuerdo exactamente el momento, el detalle, pero lo que queda aquí es que se hacen preguntas sobre la publicidad local de Alterne. No sé. Pero es más, le diré que la moción está firmada por todos los grupos, que antes de firmar la moción que ustedes la lean a fondo y que lo que hay en esa moción, si lo firma, es porque está completa o debería de estarlo, ¿no? Entonces, lo digo en el sentido de… Y ya… Un segundo, si me lo permitís. Enrique, nosotros entendimos en esa comisión que te referías a introducir esto que nos estás solicitando en esta ordenanza municipal, no que fuera un condicionante para que fuera institucional. Quizás ahí puede ser… Estábamos en las comisiones, independientemente de que yo firmara esa moción, porque es lógico, yo estoy de acuerdo con todos, pero yo creo que las comisiones están para eso, están para proponer. Y nuestro grupo pues propuso directamente que se contemplara eso. Lo recuerdo perfectamente. Tampoco entiendo que no esté recogido en el acta. Es verdad que se habla de la publicidad, ya digo, pero no queda claro. Hay anuncios de prostíbulos donde no aparece una mujer. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se prohíba en Benalmádena el anuncio de estos locales. Simplemente eso. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a abrir un turno de debate y que todo el mundo hable. No, abrimos un turno de debate. ¿Quién quiere intervenir? Venga. Es que ya está… Es que ya está esa orden… Eso ya está… Aquí no está… Está prohibido ya la publicidad. Es lo único que quería decir. Está ya prohibido. Claro. Si nosotros desde 9 no permitimos… Entonces, ¿hay que incluirlo o no hay que incluirle la moción? No hace falta porque ya hay una moción que se presentó hace años. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros no adherimos a la red de municipios libres de prostitución y de trata. Es más, se votó en este pleno y salió por unanimidad. Y pertenecemos a esa red de municipios libres de prostitución y de trata. Y entre otras cosas, una de las que, por supuesto, hacía mención era a los carteles de los prostíbulos, además de dirigir todas las medidas contra el prostituidor y el proseneta y no contra la prostituta. Otro día la traeremos para recordarla porque estamos… Vamos, estamos adheridos a ese… Por tanto, por tanto, si estamos adheridos… Si estamos adheridos, entiendo que se tendría que llevar a efecto, ¿no? Entonces, yo pido a quien corresponda, aquí está el concejal de seguridad ciudadana, a que efectivamente no exista publicidad de prostíbulos en Melalmádena porque hemos detectado al menos dos, ¿vale? Y si quieres luego pues te explico dónde están y demás, ¿vale? Venga, pues ya está. Procedemos a la moción tal y como… ¿Alguien más quiere intervenir? Nada más, ¿no? Procedemos a votar la moción tal y como está registrada. ¿Voto a favor de la moción? Venga, perfecto. Unanimidad. Muchas gracias a todos. Antes de pasar a la segunda parte de carácter no resolutivo, ¿existe algún asunto urgente? Ninguno. Pues pasamos al punto número 16. Dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno local ordinarias de fecha 2, 9 y 16 de octubre de 2017. Se dan ustedes por enterados. Punto número 17. Dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de septiembre de 2017. Se dan ustedes por enterados. Punto número 18. Dar cuenta del informe de intervención de reparo sobre concesión de ayudas para el alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados concedidas por decreto de fecha 3 de octubre de 2017. Si lo quiere usted explicar, señor García. Sí, no hay problema. El decreto al que hace referencia, en el que se da cuenta, viene determinado por tres ayudas que desde nuestra delegación se concede a tres familias en base a una serie de informes que voy a explicar a continuación. En primer lugar, cuentan con tres informes favorables de un técnico, de una técnico, trabajadora social, que consideran que les corresponde ese tipo de ayudas por su situación familiar y de exclusión social, etcétera. Y luego, contamos también con tres informes, uno correspondiente a cada caso, de conformidad desde intervención. Es cierto que la conformidad era condicionada. ¿Condicionada a qué? Pues en uno de los casos estaba condicionada a que presentase esta familia a un contrato de alquiler en vigor, porque el que presentó ya había cumplido. Entonces, el servicio jurídico de nuestra delegación nos emite un informe que hace referencia explícitamente al artículo 1566 del Código Civil, que básicamente lo que dice es que se contempla la tácita reconducción que consiste en el nacimiento de un nuevo contrato de arrendamiento en unas características particulares. Y digamos que se entiende que ese contrato, pues, se prorroga. Lo puedo leer entero, si queréis, pero bueno. Digamos que nosotros entendemos que, aunque debe de presentarlo a la mayor brevedad posible el contrato actualizado, pero, mientras tanto, ese alquiler, se prorroga. Por eso se concede la ayuda en base a estos dos informes técnicos. En cuanto a los otros dos casos, el informe de conformidad condicionada del interventor hace referencia a unas ayudas que percibieron estas personas en el año 2014 y en el año 2015. Ayudas para pagar deudas de electricidad que se concedieron desde servicios sociales y que resulta que no están justificadas. En este caso, yo lo que hago es pedirle a servicios sociales, pues, que nos remita un procedimiento que debe de hacer servicios sociales, en este caso, para recuperar ese importe de esa ayuda que se percibió. ¿Vale? Ese expediente de reintegro, pues, servicios sociales no lo hizo. Son unas ayudas de 142 euros en un caso, 244, perdón, y 225 en otro. Ese expediente de reintegro que debió hacer el órgano competente, no sé si es intervención de servicios sociales. En aquel momento, en cualquier caso, no se hizo. Y tienen 12 meses para recuperar esas cuantías y no están debidamente justificadas. Con toda la información encima de la mesa, habiendo solicitado ese expediente de reintegro al organismo competente, nosotros entendimos que, dada la situación de esta familia, pues, debía de concederse la ayuda, a pesar del informe condicionado del interventor por esos dos importes a esta familia. Y, nada, para cualquier otra aclaración, encantado. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Señor Lara, ¿quería usted preguntar algo? SEÑOR LARA. Sí, gracias, señor alcalde. En primer lugar, agradecer, pues, el desarrollo que ha hecho de los expedientes. La verdad es que lo agradecemos enormemente porque, en cierta medida, el dar conocimiento de lo que hay es bueno y eso sí que es transparencia. Hacerle una pregunta al respecto, y sobre todo del primer contrato que usted me dice, que se ha hecho una reconducción del contrato, según estipula efectivamente el Código Civil. ¿El contrato inicial de qué fecha era? Sobre todo eso. SEÑOR MARTÍNEZ. Ahora mismo no lo tengo aquí porque, vamos, no tengo aquí el expediente completo. Yo, si quieres, pues, estaría encantado de verlo contigo con tranquilidad. Bueno, en cualquier caso, también quiero explicar un poco cómo funciona nuestra ayuda de alquiler. El abono de la subvención la realizamos siempre el mes natural siguiente a la fecha de que surta, a efecto de resolución. Quiere decir, previa presentación de la solicitud de abono. O sea, en nuestro caso, independientemente de que la presentación…, en el momento de presentar la documentación, ese contrato no estaba en vigor, nosotros sí pedimos por adelantado los justificantes de haber pagado. ¿Por qué? Porque nuestra ayuda no es una ayuda de emergencia como tal, que eso lo hace servicios sociales, ¿vale? Sino que nuestra ayuda es para evitar que gente que esté en riesgo, pues, caiga en exclusión social, ¿no? Entonces, en nuestro caso, también para vuestra tranquilidad, deciros que cuando cobran la ayuda es porque ya han presentado el justificante de haber pagado su recibo de alquiler, ¿vale? Muy bien. Si les parece a ustedes un descaso de cinco minutos antes de pasar a las preguntas, ¿les parece a todos cinco minutos de reloj? ¿Vale? Nos vemos en cinco minutos de reloj. Bueno, pues, si estamos todos, ¿no? Podríamos empezar. Os adelanto que la situación de Cataluña, pues, se ha desbloqueado, parece, gracias al debate que hemos tenido aquí en Benalmádena. Se han convocado elecciones, se van a convocar elecciones. Sí. Es que Benalmádena ha sido decisiva. Ha sido clave. Habrá que sacar temas así para ir solucionando cosas, ¿no? Bueno, continuamos por el punto número 19. Ruego y preguntas del Grupo Vecinos por Benalmádena relativas al mantenimiento y conservación del Parque de la Paloma. Nuestro Parque de la Paloma es un gran pulmón dentro de nuestro municipio, del cual debemos estar todos orgullosos tanto por tenerlo como poder disfrutar de él, pero siempre con la responsabilidad de al menos mantenerlo, conservarlo y cuidarlo de la mejor manera posible. En mi última visita al mismo y tras conversar con varios vecinos que paseaban por él, me corroboraban lo que veía. Falta de limpieza, suciedad en exceso, plantas secas y con falta de mantenimiento, animales muertos, estanques más que sucios, papeleras colmadas y desbordadas de basura y un sinfín de cosas que ya venía detectando en mis últimas visitas. Y es por ello, no solo instado por estos vecinos, sino en mi obligación como representante público, que esta imagen se corrija. Por lo que me encuentro en la obligación de pedir explicaciones y hacer las siguientes preguntas. ¿Creen ustedes que la limpieza, conservación y mantenimiento del Parque de la Paloma es la más adecuada? ¿Ha observado ustedes una falta de limpieza, plantas secas y con falta de mantenimiento, animales muertos, papeleras colmadas de basura, etcétera, fotografía y, en general, una falta de mantenimiento? Si lo han detectado, ¿han reclamado a la concesionaria la subsanación de estas deficiencias? Aparte de todo esto, ¿creen ustedes conveniente que las papeleras más estratégicas de este recinto deben estar forradas en su totalidad por un cartel blanco solicitándose por Innoven, ente dependiente municipal, se publiciten ahí? ¿Piensan ustedes que es esta la imagen que debe dar este parque? ¿No creen que por parte de este ayuntamiento se tiene que hacer un control de la publicidad, al menos en espacios como este? Por todo ello, ruego que no sea una monotonía el que se tenga que traer cada dos por tres este asunto de falta de mantenimiento y conservación del parque de La Paloma, porque cada vez que se produzca esto va a significar y significará una mala gestión, una mala imagen de un sitio excelente. Gracias. Señor Ovillazón. Sí, bueno, buenas tardes ya. Bueno, te contesto que yo posiblemente sea el más preocupado de la situación en la que se encuentra el parque. Yo todos los días lo hablo con el técnico, le digo que se lo diga a la concesionaria, incluso le he pedido un informe de la situación después de mucho tiempo, un informe escrito, y me contesta, yo te digo lo que me contesta. Esta sección es consciente del estado de mantenimiento del citado parque. No cabe duda que el mismo es inferior al de años pasados debido fundamentalmente a la sustancial reducción de presupuesto de mantenimiento. Se recuerda que dicha reducción ha superado el 50% con respecto al 2014. No obstante, se está trabajando para solucionar lo dicho. Yo le he dicho que independientemente de la reducción, también le he dicho que me explicara un poco cuál es el tema de la reducción en que se ha reducido, pero yo te lo voy a explicar ahora, que con lo que hay tenemos que seguir trabajando y mejorando lo más posible. Eso se lo he dicho, incluso hay que decírselo a la concesionaria. Le he pedido que me explicara lo del presupuesto. Y me ha explicado que a principios del 2011 me dijo que siendo alcalde de Enrique Moya y por iniciativa de Enrique Moya hay que reconocerse, sacó un pliego que después, aunque lo adjudicó Javier Carnero por el tema político, quien lo sacó fue Enrique Moya y que se adjudicó a Raga por 487.858 euros, coma 42. El 5 de diciembre del 2013 creo que hubo un problema con Raga. Se le quitó a Raga por un problema de que no pagaba las nóminas y se le concedió por emergencia a CESPA. Pero la sorpresa es que a CESPA se le concedió por 294.580. Es decir, en ese cambio se perdieron en el mantenimiento del Parque de la Paloma 193.278 euros, que nadie sabe dónde han ido, pero se perdió en el mantenimiento. Después, con el pliego actual que se sacó en febrero, se volvieron a perder otros 90.901 euros en el mantenimiento del Parque de la Paloma. Es decir, desde el 2014, como dice él, a la fecha de hoy, el Parque de la Paloma ha perdido en su mantenimiento 284.179,73 euros, desde que lo sacó Enrique Moya a los tres años siguientes. Esos son 10 o 12 trabajadores. Esa es la comparación de cómo estaba el parque en el 2014 a cómo está el parque ahora, independientemente de que sea una disculpa para que nos tengamos que seguir peleando para que el parque esté mejor. Pero tener en cuenta que hay 284.179 euros menos. De aquí contesto también que la misma pregunta que la ha hecho el PP, te voy a decir, señor Muriel, hombre, que me parece que tú digas y tú hables de cómo está el parque, cuando tú o Paloma, no sé quién es la responsable, en esos tres años de quitar estos 284.000 euros, me parece osado, por lo menos. Porque, vamos a ver, ya no es un problema político, no es un problema. Es un problema de que un alcalde del PP, que era antes Enrique Moya, saca un pliego por 487.000 euros y vosotros en tres años le quitáis al parque de la Paloma 284.000 euros. Y ahora exigís que el parque de la Paloma esté maravilloso. Yo creo que, por lo menos, podríais explicar por qué se le quitaron esos 284.000 euros. Muchas gracias, señor Villazón. Bueno, es pregunta-respuesta. No voy a abrir ningún turno de debate. Vamos a ver, no voy a ir a ningún turno de debate, porque se ha hecho una pregunta, se ha hecho una respuesta y se ha especificado cuál ha sido el motivo por el cual el parque de la Paloma está en la situación en que está, y es por una reducción. No hay que explicar más nada, la respuesta es hecha. Si usted quiere, luego, en el turno de ruido de preguntas, haga usted la explicación que usted quiera. Tiene un minuto para ello, pero ahora mismo, de verdad, es pregunta-respuesta. Gracias. Entonces, señora Ladaga, por favor. Buenos días a todos y a todas. Quiero contestarle a Lara sobre el tema de los animales muertos. Aquí tengo el informe del veterinario del parque, quien dice que en referencia a la comunicación de la presencia de animales muertos en el parque de la Paloma, en lo que tengo conocimiento, el 24 de octubre murió una cabrita perteneciente a la colección del parque. El animal fue detectado antes de la apertura y retirado de su recinto, y la necropsia dio que se detectaron signos de indigestación. Pero es probable y ocurra que mueran animales, sea de vida libre o de doméstico, y hasta la fecha, y según yo he observado, la retirada de animales muertos se hace en cuanto se han detectado. Y no he registrado bajas desde hace un periodo largo de tiempo de los animales del parque. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta, señor Lara. Punto número… Perdona, una pregunta se ha quedado sin contestar. Son las papeleras con… Vale, por favor. El parque de la Paloma, hay que reconocer que tiene todas las protestas de todos los vecinos. Posiblemente lo que más protesta nos llegan a parques y jardines. También te digo que el tema de las papeleras no me ha llegado ninguna. Es decir, nadie se queja de eso. Y me parece que las papeleras tengan un hilo así de publicidad, bueno, aunque sea más, no es el mayor problema que tiene ahora el parque de la Paloma. Es decir, yo creo que si de ahí se puede financiar y sacar un dinero bien proviso, bien nosotros, para poder eso, yo he visto por ahí parques y casi todos tienen publicidad en las papeleras. Eso no es un ejemplo de que el parque está mal. Tenemos 40.000 problemas en el parque, como tú bien has dicho, de plantas, segas y no sé qué, para ponernos ahora, cuando encima te digo que ninguna queja de ningún vecino me ha llegado de que haya esto en las papeleras. Pues, perdona que discrepe de lo que me dices, pero no veo yo que el problema gordo ahora en el parque de la Paloma sea ese. Punto número 20. Ruedo y pregunta del Grupo Vecinos por Benalmádena, referentes a liquidación del consorcio de escuelas de hostelería La Fonda. Hace casi dos años que, ante el dilema que se planteó en torno a la continuidad de nuestras escuelas de hostelería, contando en todo momento con nuestro apoyo, preguntamos a este Gobierno sobre la participación económica que le correspondía a este ayuntamiento por la liquidación del consorcio de hostelería La Fonda, valorándose en casi un millón de euros. Al mismo tiempo, rogamos que se nos mantuviese informados sobre los pasos que se diesen en torno a la liquidación del mismo y la cuantía económica a aportar por este ayuntamiento y la manera de afrontarlo. Pasando ya bastante tiempo y no obteniendo información al respecto, y sobre todo sin saber exactamente en el punto en el que se encuentra la misma, él, por lo que pregunto, ¿se ha producido liquidación del consorcio Escuela de Hostelería? ¿Qué cantidad final se le ha reconocido a este ayuntamiento en esa liquidación y cuál ha sido, si lo ha habido, el acuerdo final para el pago de la misma? También rogamos que, si el procedimiento de liquidación sigue abierto y este ayuntamiento es partícipe todavía de este consorcio, nos mantenga informados en todos los pasos que se vayan a dar o se estén dando al respecto. Gracias. Muchas gracias. Le responde yo, señor Lara. Además, esto creo que lo hemos hablado ya en plenos anteriores. Yo creo que ya le di una respuesta, tiene que estar por ahí en algún acta. Respecto a la pregunta de si se ha producido la liquidación del consorcio Escuela de Hostelería, la respuesta es que sí, ya se ha liquidado. Y nosotros, como miembro de ese consorcio, tenemos una responsabilidad dentro de ese agujero patrimonial, igual que tiene la Junta. ¿Qué cantidad final se le ha reconocido a este ayuntamiento en esa liquidación? Bueno, nosotros éramos partícipes en el 30%. Dentro de ese 30%, en el balance de liquidación, se nos restó una cantidad que era el equivalente a las nóminas que pagamos, creo que fue en octubre o noviembre de 2015, dos nóminas que adelantamos como parte de nuestra participación, y el resto ha quedado a compensar por la concesión que el Ayuntamiento de Benormadena le ha hecho a la Junta con el edificio de la Escuela de Hostelería. Eso lo hemos hablado ya aquí en este pleno. Ese edificio es de titularidad municipal y lo que se ha hecho desde la sección de patrimonio es valorarlo y concesionarlo a la Junta de Andalucía. Y la deuda que tiene el Ayuntamiento de Benormadena se va compensando con la concesión que se va generando anualmente. ¿Vale? Punto número 21. Ruego y preguntas del Grupo Vecinos por Benormadena sobre talas y trasplantes de árboles a consecuencia de las obras del kilómetro 22. Mientras en otros ayuntamientos apuestan por la refortación y restauración de zonas verdes, vemos que en Benormadena no solo se mantienen, sino que poco a poco se van perdiendo las mismas, bien por falta de cuido, bien por talas indiscriminadas o bien por talas técnicamente justificables, pero no ecológicamente. Han sido muchas las ocasiones en las que, bien en sesiones plenarias, bien por registro de entrada, hemos defendido un control sobre la tala que se produce de árboles desde nuestro punto de vista y, en muchos casos, injustificados. Y es por ello, por lo que pasado día 9 de octubre del presente y por registro de entrada de este ayuntamiento, solicitamos un control por parte de los técnicos de medio ambiente de este ayuntamiento de las actuaciones de trasplante o talas de árboles sobre la especie situada en el núcleo de actuación del kilómetro 222, sobre todo en el tramo de zona verde, aneja de subida e incorporación a la autovía desde Benormadena, dirección Málaga. Creemos que es necesaria y compatible la ampliación del kilómetro 222, con el trasplante también o traslado de dichos árboles, muchos de ellos de muchos años y de gran valor ecológico. Tanto esto como en otros lugares del municipio es por lo que preguntamos. Se está haciendo un seguimiento por parte de los técnicos competentes de este ayuntamiento y su correspondiente delegación de la tala o trasparte de árboles que, con motivo de las obras del kilómetro 222, se está efectuando sobre la zona del municipio cedidas o no al ministerio para dicha ampliación. Si se van a hacer trasplantes de árboles, ¿a qué zona del municipio se piensa trasladar? ¿Existe informe por parte de los técnicos competentes de este ayuntamiento sobre las actuaciones que se están llevando a cabo sobre la tala o trasplante de dicha especie arbórea con motivo de estas obras? Si no existe informe, ¿se puede hacer informe sobre la valoración de dicha actuación y, si es de relevancia, ser notificado al correspondiente ministerio de fomento? Por todo ello, rogamos que se nos pasen los distintos informes realizados, si lo hubiese, o los que se realicen al respecto y se controlen estas actuaciones mediante un plan o un estudio específico, siempre respetando las zonas verdes a tratar y su contenido, que esta no es la primera vez que lo solicito. Ya estoy, de nuevo, insistiendo en este mismo sentido. Gracias. Señor Villazón. Mira, primero te quiero hacer dos matices en la exposición. Es decir, aquí en Benalmán no se ha hecho ninguna tala indiscriminada ni ninguna injustificada. Es decir, toda la tala que se hace tiene un informe técnico que lo avala. Es justificada para ti, para el técnico que entiendo que es el que entiende, no es justificada, porque todo tiene su informe avalado. Segundo, sobre lo que me dices de cedidas o no al ministerio, esa zona donde se ha cortado no son cedidas, son propiedad del ministerio. Y han sido propiedad del ministerio siempre. El problema es que cuando se plantaron los árboles allí, a lo mejor había que haberle pedido permiso al ministerio. Pero esa zona no es cedida, propiedad del ministerio. Independientemente de todo eso, yo sí estoy pidiendo informes técnicos a nuestro técnico. El primero, yo se lo pedí el 9 de octubre del 2017 sobre lo que estaba sucediendo. Me contestó, en relación al asunto indicado, se le informa que con motivo de las obras se han visto afectados una parte de los árboles allí ubicados. Pinos, era sobre la subida. Pinos, algarrobos, almencinos, fresnos y cipreses de Cartagena fundamentalmente. Que la mayor parte de estos árboles eran pinos piñoneros de entre 4 y 6 metros de altura, con los cuales no era viable el trasplante por los siguientes motivos. Se trata de árboles sustituibles, ya que existen ejemplares de similares características en viveros. Los cepillones necesarios deberían haber tenido unas dimensiones tales que, en el caso de los más cercanos al vial, pata de la autovía hubiese sido necesario demoler el carril más cercano a los mismos. La naturaleza del terreno conformado por relleno de piedras de cantera resulta inadecuado para la formación de los cepillones. El desmoronamiento de estos cepillones desemboca en la muerte del ejemplar a trasplantar. Los costes del trasplante y posterior mantenimiento del arbolado que lo hubiese permitido hubiese superado con creces el valor de los mismos árboles en vivero, teniendo en cuenta que, además, existe un alto porcentaje de mortandad en estos ejemplares. Resulta más inteligente sustituir los árboles eliminados por ejemplares de similar porte enraizados en contenedor y existentes en viveros, con toda la garantía de éxito, una vez finalizado la obra repoblándose el entorno de la misma. Respecto al resto de especies, algarrobos, almencinos, fresno y cipreses se trasplantarán en el entorno inmediato y los de hoja caduca se depositarán en el vivero municipal en contenedor. A fecha 9 de octubre aún no se ha comenzado con dichos trasplantes. Esta sección emitirá un informe en próximos días con la valoración del arbolado para su futura compensación. Después, esto fue el día 9. Después, el día 11, me pasa otro informe que dice, en relación al asunto indicado y como ampliación del informe de fecha 9 de octubre del 17, se informa que con los árboles trasplantables ubicados en el acceso a la autovía ya han sido reubicados. Concretamente, se han trasplantado a la zona verde pública ubicado junto a calle Caribe 11 algarrobos, los cuales recibieron su primer riego pasado el 10 de octubre. Además, se han depositado en el vivero municipal otros nueve ejemplares, seis almencinos, dos tetraclinis y una encina, trasplantados en contenedores para una futura reubicación en las zonas verdes del municipio. A la mayor brevedad posible se aportará inventario con el número de pinos eliminados, calibre y valoración económica. Y después envía otro donde te pone todos que no te voy a ir y la valoración económica, que después le habrá que pedir a Ferrovial que hay que eso, son de 54.414 euros. Muchas gracias, señor Villazón. Punto número 22, ruego y pregunta del grupo vecino por Benalmádena sobre la peligrosidad de la altura de los árboles y tamaño de su rama en terreno del campo de golf de Torre Cabernada. Reunidos con vecinos de la zona calle Ronda de Golf Oeste, me traslada la evidente situación de peligrosidad que he podido comprobar con ellos in situ, tanto por su altura como por el tamaño de sus ramas, la que pueden producir los árboles situados en el linde del terreno del campo de golf de Torre Cabernada, sobre todo los de calle Ronda de Golf Oeste, a la altura del conjunto Las Acacias, de la finca Doña María, donde tras retirados escritos e emails presentados ante este ayuntamiento en septiembre de 2015, septiembre, octubre y noviembre de 2016, teniéndose como respuesta el dado por el técnico de Parque y Jardines en junio del año 2016, que se le ha requerido al campo de golf el terciario de los ejemplares, según lo consensuado. Es por ello y por el peligro que pueden revertir estos ejemplares, tanto sobre personas que caminan continuamente por esta zona como por los vehículos que también circulan por este vial, por lo que preguntamos. ¿Se ha realizado por parte de este ayuntamiento requerimientos al campo de golf del terciario de dichos ejemplares, según le informó el técnico de Parque y Jardines? Si se ha realizado, ¿se ha tenido contestación por parte del campo de golf al respecto? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido la misma? Si no se atiende al correspondiente requerimiento por parte del campo de golf de Torrequebrada o es negativo, ¿contempla este ayuntamiento la correspondiente actuación de oficio con cargo a la propiedad, motivada por la peligrosidad evidente y manifiesta de dichos árboles? A la vez, rogamos que se nos pase copia de los escritos enviados al campo de golf de Torrequebrada en este asunto y la contestación de este si la hubiera, al igual que se tenga en cuenta, el peligro que revierte la altura considerable de estos árboles y tamaño de sus ramas, junto a un sitio de paso tanto de viandantes como de vehículos. Que no solo un mal estado de salud del árbol puede causar caída de rama, sino también su altura y los distintos cambios climáticos. Gracias. Muchas gracias, señor Lada. Señor Villazón. Le contesto, vamos a ver. Se ha pedido, yo he pedido toda la documentación en Parques y Jardines, los escritos a la fecha de hoy todavía no han aparecido. El único escrito que yo tengo es uno que se ha enviado el 23 de junio del 2016 al campo de golf autorizándole para que haga eso, para que haga lo que eso. Entonces, sobreentiendo que en su momento si se le pidió que lo hiciera, él ha pedido permiso y se le ha autorizado el 23 de junio del 2016, lo que es el que yo tengo, que te puedo facilitar mientras intentamos buscar los otros. Lo que sí creo es que no se ha hecho nada. Yo lo que sí diré ahora arriba en Parques y Jardines, o bien que se le vuelva a requerir o ya, no sé, habrá que hablar con los abogados a ver si se le… ¿De qué se le ha requerido? No, de requerimiento no. Por parte del ayuntamiento tengo la información. Si quiere y no la localiza los e-mails y eso, lo tengo yo aquí. ¿Y la tienes tú, no la tiene el departamento? Lo que le ha enviado al ayuntamiento. Ah, la que le ha enviado al ayuntamiento. Que es la que está intentando localizar, ¿no? No, no, estoy intentando localizar la que hemos enviado nosotros también. Porque si él nos ha pedido permiso a nosotros para hacerlo, quiere decir que nosotros se lo hemos requerido. Porque si no, no os pediría permiso. Entiendo lo que te quiero decir. ¿Vale? Punto número 23. Preguntas del Grupo Vecinos por Benalmádena relativas a distintos aspectos de las obras de la rotonda en Avenida Antonio Machado en la confluencia con Calle Goya de Benalmádena Pueblo. Que es Benalmádena Costa, creo entender, ¿no? Esa es en el enunciado de la pregunta. Viene bien en el desarrollo, creo que viene bien de la pregunta, ¿no? En el desarrollo viene bien. Tras haberse preguntado en la última sesión plenaria de septiembre del presente por las obras de la rotonda en Avenida Antonio Machado con la confluencia con Calle Goya de Benalmádena Costa, por importe estimado de 159.000 euros, donde se contestó por parte del señor Ramundo que hemos dispuesto, y digo literalmente, hemos dispuesto que no se inicien los trámites de licitación de esta obra hasta tanto en cuanto se lleve a cabo, incito, las pruebas y simulaciones previas que sean necesarias, y cierro comillas, y ante el procedimiento de dicho expediente 47 barra 2017 por vía de urgencia motivado por lluvias, es por lo que pregunto, si se comentó textualmente, y me remito al acta de dicha sesión, que no se habían iniciado los trámites de licitación, ¿por qué con fecha 1 de agosto del año 2017 se anuncia la licitación del expediente 47 barra 2017 con hora de publicación 10.53 en la plataforma de contratación del sector público? También pregunto que por qué se dice también en dicha sesión plenaria que en función, y abro comillas, así los resultados son satisfactorios, según los informes sectoriales, y abro comillas de nuevo, el equipo de Gobierno tomará una decisión de sacar o no esta obra a licitación si ya se ha sacado con fecha 1 de agosto del año 2017. Creo que se refirirá a una segunda licitación. Tercero, si no han sacado a licitación dicha obra, según comentó el señor Ramundo en su intervención, ¿por qué se han recibido 21 ofertas entre el 1 de agosto y el 11 de agosto de este mismo año? También, ¿por qué antes de licitar este proyecto no han consultado y esperado informe por parte de la Policía Local? Y eso ya es una monotonía, por desgracia, en este ayuntamiento no consultar previamente con la Policía Local. Quinto, ¿es cierto que se ha procedido al desistimiento del procedimiento de licitación de esta rotonda debido a modificaciones propuestas por la Policía Local por importe de 41.000 euros que no se tuvieran en cuenta en dicha licitación inicial? ¿Es cierto que con esta modificación habría que empezar de nuevo el proceso de licitación de la misma por dicha corrección o modificación del proyecto? ¿Pretende usted contar con la consulta vecinal para acometer dicha rotonda antes de que de nuevo anuncien una nueva licitación de esta rotonda? Solamente eso. Gracias. Muchas gracias, señor Ramundo. Gracias, señor alcalde. Antes de responder concretamente a sus preguntas en relación a este tema, me gustaría pedir disculpas porque al parecer en el pleno anterior no pude contar con toda la información actualizada. No se me rasgan las vestiduras por ello. Es raro que no cuente con toda la información actualizada, pero lamentablemente estas cosas a veces pasan. No sirve de excusa decir que debido a la enorme carga de trabajo que hay en el área de urbanismo en ocasiones ocurre que a algún tema no se le presta toda la atención que se requiere y repito, esto no es habitual. En función de ello quiero aclarar que utilicé incorrectamente una palabra cuando en realidad debería haber utilizado otra y me explico. Cuando dije antes que nada hemos dispuesto que no se inicien los trámites de licitación de esta obra hasta tanto se lleven a cabo in situ después del verano las pruebas y simulaciones previas que sean necesarias, debí decir que no se continúen con los trámites tendentes a la adjudicación de la obra. Por lo tanto reitero ante este pleno mis disculpas y espero sean aceptadas por los señores concejales y las señoras concejalas. A continuación pasaré a contestar a cada pregunta que ha hecho el concejal Juan Antonio Lara en relación a este tema del proyecto de la rotonda de calle Goya y trataré de ser lo más explícito posible, trataré de compensar la falta de información actualizada del pleno anterior con una información algo más completa. A su primera pregunta, sí, se habían iniciado los trámites de licitación, a pesar de ello mi intención y la de este equipo de gobierno es no continuar con los trámites de adjudicación de la obra. Esa decisión se le hizo conocer al departamento de contratación para que se lleve a cabo la anulación de la licitación. Y voy a leer el informe elaborado por la jefa de la sección de contratación de fecha 11 de octubre. Con fecha 24 de agosto de 2017 se remite correo por el señor concejal de urbanismo en el que se comunica a la sección de contratación que se ha ordenado que se den instrucciones al redactor del proyecto en orden a que introduzca en el mismo los aspectos sugeridos por la policía local. Dicho correo igualmente dispone que no se continúen los trámites de la licitación de obra hasta tanto se efectúen después de verano una serie de pruebas y simulaciones in situ de tal modo que si el resultado de dichas pruebas es satisfactorio se continuará con el proceso de licitación. El 7 de septiembre de 2017 por la sección de contratación se remite correo en el que se indica que a la vista del anterior correo del señor concejal de urbanismo lo procedente es desistir de la licitación de la obra dado que si se va a modificar el proyecto las ofertas recibidas no contemplan esas modificaciones y que siendo el plazo de ejecución de las obras de 90 días naturales es imposible su culminación antes del 31 de diciembre de 2017. La conclusión de este informe es que con todo lo expuesto se estima que en el presente caso en el que aún no se ha procedido a la adjudicación procede el desistimiento de los expedientes citados anteriormente, el de obra del 47 barra 2017 y el complementario de servicios referente a la dirección facultativa que es el 56 barra 2017, toda vez que según el informe del técnico municipal de fecha 25 de septiembre de 2017 resulta necesario bien introducir en el proyecto las modificaciones propuestas por la policía local que afectan a la seguridad vial o introducir dichos aspectos propuestos por la policía local como mejoras en el expediente de contratación. Pasando a la contestación de la pregunta segunda, tres cuartos de lo mismo quise decir que si los resultados fuesen satisfactorios recién ahí se tomaría la decisión de proceder a la adjudicación y contratación de la obra. Contestando a su pregunta tercera, creo que he sido suficientemente claro en mi exposición anterior, la obra se licitó pero no se adjudicó. Contestando a su pregunta cuarta, mire, se han solicitado dos informes, no uno, dos a la policía local. El primero que se solicitó se recibió el 8 de febrero del 2017 y el segundo se recibió el 25 de julio del 2017, ambos para ser incorporados al expediente. En ambos la policía local lo que solicita es que se introduzcan mejoras en la pre-señalización de la rotonda. Aunque también debo decir que si bien dichos informes generalmente son muy útiles, estos no son vinculantes, ya que la justificación final la tienen los técnicos especialistas en todo lo relacionado a obras viales y son en definitiva quienes determinan la viabilidad del proyecto. Y le digo que en estos casos, en este caso en concreto, los técnicos consideran que el proyecto es viable ya que los informes policiales, como dije antes, sólo hacen hincapié en reforzar la pre-señalización de la rotonda. Digamos que aquí incluso tengo informes hechos por el jefe de la sección de vías y obras que dice, no obstante lo anterior con respecto al punto segundo del informe de la policía local en el que se expone que se deberá instalar señalización vertical y de tipo LED luminosa como medida preventiva, se informa y reitera que a juicio del que suscribe, la señalización recogida del proyecto en concreto, el plano número 9, es correcta y suficiente, aunque tal y como plantea el técnico redactor del proyecto, siendo esto materia de responsabilidad de la policía local como responsable de la gestión del tráfico, se aporta una propuesta y valoración de la pre-señalización en atención al requerimiento efectuado, teniendo en cuenta que la misma sería para la mejora de las condiciones de seguridad de la vía, que asciende a la expresada cantidad de 33.670 euros, perdón, o sea unos 40.800 euros iba incluido. Con relación a lo expuesto en el punto tercero del informe de la policía local de fecha 25 de julio, que hace referencia al punto 6 del informe del 8 de febrero, ya ve que hubo dos informes, se informa y reitera tal y como refleja el redactor del proyecto en su informe y analizados los nuevos datos y aclaraciones al informe anterior aportado por la policía, que el proyecto actual aprobado vigente cumple técnicamente con la normativa de obligado cumplimiento, no siendo necesario realizar modificaciones sustanciales del mismo. Como conclusión, que el proyecto actual aprobado vigente cumple técnicamente con la normativa de obligado cumplimiento, no obstante lo anterior, siguiendo las instrucciones de la policía local, como responsable de la gestión de tráfico, vuelve a repetir más o menos lo mismo. Respondiendo a su pregunta quinta, no, realmente, digamos, no tiene nada que ver, de hecho, si usted se fija en el suplemento de crédito 2 barra 2016, el importe que teníamos asignado para esa obra era de 225.000 euros. Cuando se envió a contratación, se fijó un presupuesto de salida basado en la estimación inicial por el redactor y que rondaba los 160.000 euros. Si hubiésemos decidido modificar el proyecto con las observaciones hechas por la policía, eso supondría aproximadamente unos 40.000 euros más de incremento en el coste de la obra y todavía estaríamos dentro de la cifra contemplada en el suplemento de crédito referido. Contestando a su pregunta sexta, sería lo suyo si tuviésemos que sacar nuevamente a licitación dicha obra, primero se procedería a ordenar la modificación del proyecto, teniendo en cuenta algunas de las observaciones reflejadas en el informe de la policía, y una vez cuantificadas y valoradas dichas modificaciones, se volvería a sacar la licitación. Pero insisto, aún así, el importe estimado de obra estaría por debajo de lo consignado en el mencionado suplemento de crédito. Contestando a su pregunta séptima, por supuesto que vamos a atender a los vecinos, de hecho en breve estableceremos contacto con ellos para invitarlos a que participaran en el debate y como no puede ser de otra manera, sus opiniones serán escuchadas tal y como hacemos con todos los vecinos del municipio. Le digo más, en dicho encuentro les explicaremos que el proyecto de esta rotonda surge de un plan de reordenación del tráfico que data de muchos años atrás, esto no es de ahora. Nosotros cuando nos hicimos cargo del gobierno recibimos en nuestra mesa de trabajo la propuesta para el reordenamiento vial de todo el puerto, para mejorar la movilidad y accesibilidad de este. Lo que contemplaba el cambio de sentido de algunas calles de entrada y de salida del puerto deportivo y la construcción de una rotonda, bien en calle Goya o en calle Velázquez. Incluso esta rotonda también tenía mucho sentido y lo tendrá cuando se lleve a cabo la reducción de carriles de la avenida Antonio Machado, que no me cabe ninguna duda que en un futuro se concretará. Por ello en su día decidimos avanzar con este tema encargando el proyecto de esta rotonda que formaba parte de esa reordenación. Por lo tanto, insisto, trasladaremos a los vecinos de Fuente de la Salud toda la información de que disponemos y como no puede ser de otra manera, escucharemos sus opiniones. Pero ya le adelanto que en cualquier caso, y con esto termino, antes de reunirnos con los vecinos, el equipo de gobierno ya ha decidido dejar en carpeta esa obra y no será ejecutada en esta legislatura. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Ramundo. Pregunta número 24. Ruego del Grupo Partido Popular sobre Valdeo de Aceras y Estado Óptimo durante todo el año en Avenida de la Constitución. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, alcalde. Vecinos de Avenida de la Constitución nos muestran sus quejas por el mal estado en que se encuentran las aceras y por el mal olor existente. Por lo que presento el siguiente ruego, se den las órdenes oportunas a la delegación competente para que se valdeen dichas aceras y que se mantengan en estado óptimo durante todo el año. Gracias. SEÑOR RADIO DE Aceras. Señor Rodríguez. SEÑOR RODÍGUEZ. Sí. Bueno, aceptamos el ruego y estamos también hablando con Emma Besa para coordinar un trabajo, porque también el problema es que viene el mal olor de la alcantarilla, no el de la acera. Pero, bueno, que estamos trabajando en ello, ¿vale? SEÑORA PRESIDENTA. Punto número 25. Preguntas del Grupo Partido Popular sobre programación del viaje organizado por el ayuntamiento a los mayores. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. En pleno anteriores, nuestro grupo preguntó sobre el viaje que los mayores llevan realizando durante todos los años a través del ayuntamiento. Dicho viaje no se realizó en su fecha correspondiente, siendo aplazado y al día de hoy no se tiene ninguna información al respecto. Por lo que preguntamos la siguiente pregunta. ¿Para cuándo tiene programado este ayuntamiento realizar dicho viaje? ¿Qué porcentaje tendrán que pagar de la totalidad a nuestros mayores? Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Díaz. Sí. Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Bueno, Ana, comentarte que la semana que viene se pondrá la cartelería tanto los dos centros de participación activa, Silvestre González y Anika Torre, como los dos centros sociales de Carola y Doña Gloria, para que todos y todas puedan apuntarse a este viaje tan esperado y que hemos preparado con tanto mimo y con tanto cariño. El destino elegido ha sido Huelva y nos iremos ya en el mes de noviembre. El total del viaje asciende a 199 euros y lo que asume el ayuntamiento es el pago del transporte como en años anteriores. La cantidad que aporta este ayuntamiento son 6.000 euros y la parte subvencionada para cada mayor es de 30. También deciros que este viaje lo hemos tenido en cuenta las propuestas y las sugerencias de nuestros mayores, atendiendo a sus preferencias y a sus peticiones como debe ser y como ellos se merecen. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Muchas gracias. Punto número 26, ruego y preguntas del Grupo Partido Popular relativas al mal estado de mantenimiento de zonas verdes en urbanización bellavista. Hemos recibido de vecinos de Bellavista quejas sobre el mal estado de mantenimiento de las zonas verdes de esta organización que es realizada por las empresas confesionarias de este ayuntamiento. La pregunta es, ¿tiene constancia este ayuntamiento y la concejalía correspondiente de estas quejas? ¿Se puede solicitar un informe técnico municipal de Parque y Jardines que determine si el mantenimiento de esta zona es el correcto y, en caso contrario, cuáles son las deficiencias encontradas y qué medidas a tomar? Ruego ese informe de las actuaciones realizadas en relación al estado de mantenimiento del lago de dicha organización, del que ya hice un ruego en el pleno anterior en mayo. Y quiero añadir también, que lo te he puesto en la moción, que también solicito que se realice una desratización de toda aquella zona, puesto que en el parque mismo donde hay niños, alrededor del lago hay ratas enormes. Incluso tengo fotos que así lo testigo en que tome nota el Departamento de Sanidad. Muchas gracias, señora Ladaga. Hay una foto aquí que ahora le pasaré al concejal. Bueno, Enrique, desde ya que acepto el ruego y hoy mismo pasaré el parque. Gracias. Señor Villazón. Señor, te contento. Vamos a ver. Yo no tengo constancia de estas quejas. Sé que las subo hace unos meses y después estuvo allí y yo creo que se ha mejorado. No tengo constancia de la situación esa. Respecto al informe técnico, el informe técnico te lo tengo aquí, después te lo paso. Me dice, esta sección es consciente del estado de mantenimiento de las citadas zonas. No obstante, teniendo en cuenta la reducción presupuestaria, el estado de mantenimiento de las mismas es aceptable. En lo que respecta a los lagos, se recuerda que la gestión de los mismos no corresponde a esta sección. En cualquier caso, se está colaborando la reparación de los vallados perimetrales de los citados lagos y estos están siendo vaciados para su limpieza. Lo que yo sé de los lagos que me preguntas aquí es que se está vaciando para quitar el lodo, que se ha quitado la valla, que hemos quitado toda la vegetación y los servicios operativos se están poniendo un vallado nuevo que no sé ya si se ha acabado lo hemos acabado. Sí, hombre, yo quito lo doy. Muchas gracias. Punto número 27. Preguntas del Grupo Partido Popular referente a denuncia del actual convenio colectivo del funcionariado y personal laboral del excelentísimo Ayuntamiento de Bernal Madena. Hoy va a pedir, como va relacionado las dos preguntas, la del convenio con la de la RPT, si os la puedo contestar en una misma…, aunque haga las dos preguntas, pero es que van íntimamente relacionadas. ¿Vale? Si no importa. Gracias. Pueden ustedes hacer las preguntas. Gracias. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, por nuestra parte no existe ningún problema. Procedemos a hacer las preguntas. Según el actual convenio colectivo del funcionariado y personal laboral del excelentísimo Ayuntamiento de Bernal Madena, el periodo de finalización del mismo finaliza el próximo 31 de diciembre de este año. Ante la falta de noticias sobre las intenciones que tiene este equipo de Gobierno al respecto, no tenemos claro si el señor alcalde y la señora concejal, la delegada de personal, van a denunciar el convenio actual e iniciar la mesa de negociación de un nuevo convenio colectivo o, por el contrario, se va a prorrogar el mismo durante los años que resta de legislatura. Es por ello que realizamos las siguientes preguntas. ¿Qué actuación va a realizar este equipo de Gobierno al respecto de la vigencia del convenio colectivo? En caso de que opten por la prórroga, ¿van a prorrogar el convenio los años que resta de legislatura? Y procedo a hacer la siguiente sobre el RPT. Nuestro grupo municipal ha tenido acceso a distintas informaciones que nos hacen indicar que el actual equipo de Gobierno tiene bastante prisa en proceder a realizar una relación de puestos de trabajo desde el área de personal y recursos humanos. Otra de las noticias que nos llega es la intencionalidad de externalizar la realización de dicha RPT. El costo ha aproximado e incluso también nos han dado alguna indicación sobre qué tipo de empresa podría acceder a dicha convocatoria. Por ello, realizamos las siguientes preguntas. ¿Es cierto que tiene este equipo de Gobierno la intención de realizar en lo que resta de legislatura una RPT? En caso afirmativo, ¿ha calculado el departamento municipal pertinente el coste que podría ascender dicho estudio? En caso de que vayan a realizar la RPT, ¿cómo van a realizarla? ¿E externalizarían el servicio o se realizaría con medios y recursos propios? ¿Han consensuado con los representantes sindicales dicha actuación? Y, por último, ¿cuentan con el apoyo sindical para realizar una RPT actualmente? Muchas gracias. Gracias, señora Lea. Señora Olmido. Sí, gracias. Bueno, como ya he dicho, ambas preguntas están íntimamente relacionadas. Y antes de proceder, porque, bueno, creo que es un tema que está bastante expectante, tanto por parte de los propios trabajadores del ayuntamiento como de la gente de a pie, está claro. Es algo que a todo el mundo nos concierne, el tema del convenio colectivo de nuestro ayuntamiento. Entonces, sí voy a empezar a explicar que, primero, referente a la premura que usted expresa en la pregunta de este equipo de Gobierno, prisa. Yo creo que cualquier pleno en el que yo he intervenido, desde el día que entré de concejal en este ayuntamiento, siempre he reiterado, incluso en ruedas de prensa, mi intención de hacer una RPT en el ayuntamiento. Entonces, no viene con prisa. Llevo trabajando en ella desde el primer día que puse el primer pie en este ayuntamiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha causado el hecho de que le preguntara a mis compañeros de equipo de Gobierno que cómo veían ellos el hacerlo externamente? Con lo cual le respondo a una de las preguntas. Pues que los recursos que existen en el ayuntamiento, como hemos dicho muchas veces, son los que son. Y, por desgracia, el estado de organización de los recursos humanos en este ayuntamiento se puede decir que va a pedales. Es decir, desde el programa de recursos humanos, que a día de hoy no está implantado más que en un 15%, del 100% que debería estar, como ya he reiterado en otras ocasiones, hasta que existe ahora mismo un catálogo de puestos que todo lo que es la descripción de las especificaciones de los puestos no tienen una base. O sea, no existe un estudio mínimo de puestos de trabajo en este ayuntamiento. No es algo que, digamos, nosotros ahora ni que hayamos descubierto. Porque, bueno, hemos empezado a sacar informes de personal donde continuamente los propios técnicos de personal pedían y reiteraban informes de 2010, informe de 2012, informes de 2014 y, bueno, estos últimos informes que ya hemos hecho junto con mi técnica y que han ido a la propia intervención municipal de este año. Siempre han estado reiterando que, a juicio de los propios funcionarios, se consideraba necesario y prioritario acometer y negociar planes de ordenación de recursos humanos. Sus motivos, en este caso, para atajar el envejecimiento de la plantilla, para las próximas jubilaciones, para valorar los puestos desempeñados por el personal interino o laboral de carácter temporal, que deben considerarse estructurales y necesarios en la organización, para asegurar la gestión de los servicios públicos y poder abordar las nuevas tareas demandadas por la sociedad. Preveer la reestructuración de los servicios y la reasignación necesaria del personal, con motivo de actualmente la implantación de la administración electrónica. Determinar las funciones de los diferentes puestos de trabajo incluidos en el catálogo de puestos vigentes y analizar las necesidades reales de creación de nuevos puestos de trabajo, determinando funciones y responsabilidades a desempeñar. Asimismo, se considera necesario y prioritario establecer un sistema fiable, objetivo, razonable y consensuado de valoración de puestos de trabajo, a fin de evitar en la medida de lo posible la creación arbitraria y discreccional de puestos de trabajo. Esto es el informe y yo a uno a esto que se ha ido llevando a cabo en este ayuntamiento. Entonces, basándome en que ahora mismo nos encontramos en una tesitura jurídica en la cual el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2017, en su artículo 19, y especialmente en el apartado 2, contiene, entre otros aspectos, que la duración de un nombramiento o contrato del personal interino no podrá superar los tres años, ni se podrá encadenar sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un periodo superior de tres años. ¿Qué conlleva esto de la lectura literal? Pues se desprende que el despido de trabajadores y trabajadoras interinos que tengan contratos o nombramientos durante más de tres años, lo que podría afectar en este momento directamente a personal de este ayuntamiento. Si bien es cierto que en el mismo artículo, en el apartado 6, se pone en marcha el proceso de estabilización de empleo temporal, que viene acompañado de una tasa adicional de reposición fundamentada en dos modalidades para poder hacer frente a esto. Esto es un poco jocoso, pero yo creo que es necesario que la gente sepa en qué situación nos encontramos. La primera incluirá la reposición de hasta el 90% de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida, al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016, que pertenezcan a sectores como policía local, que no es nuestro caso, porque actualmente ahora mismo las comisiones que existen tienen su plaza y no habría problema. Personal que preste asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales, trabajadores sociales, donde sí nos encontramos con algún trabajador que se enmarca en esto. Y personal que preste servicios en materia de gestión tributaria y recaudación y dispección, también los hay. Luego encontramos una segunda modalidad, tasa de reposición adicional. Tiene, asimismo, un objeto muy preciso la estabilización del empleo temporal de aquellas plazas que, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta del EBED, estén dotadas presupuestariamente y que, desde la fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal. Esto podría paliar el problema suscitado con los trabajadores afectados anteriormente, pero sucede que los requisitos contemplados solo los cubre un mínimo de estos trabajadores, con lo que este plan adicional sigue sin solventar el problema que se nos plantea. Ya en 2014 existe informe de la sección de personal que analiza la situación de los funcionarios interinos y el resto del pensoral temporal en este ayuntamiento, del que, además, se desprende que, considerando necesario efectuar un análisis de necesidades estructurales de los recursos humanos para poder conformar adecuadamente la plantilla y el presupuesto municipal a efectos de poder incluir en las próximas ofertas de empleo público de los años siguientes las plazas que puedan ser convocadas, haciendo uso de la tasa adicional para la estabilización del empleo temporal, en virtud de lo dispuesto en la mencionada ley de los presupuestos generales. Como, evidentemente, este análisis precisa de un gran trabajo, dada la desorganización y la dejadez que, por parte de los equipos sucesivos de Gobierno, se han venido respecto a la regularización y organización del personal de este ayuntamiento, desde la delegación de personal, se ha ido realizando, repito, desde el minuto uno que puse el pie dentro de la concejalía de personal, no ahora, con la bulla, se ha venido realizando un análisis de los departamentos con intención de ir ejecutando una evaluación de puestos de trabajo. Además, sobre todo, por el compromiso que esta concejala, por sí misma, adquirió con los propios sindicatos sobre la recuperación y actualización del reglamento de carrera profesional, que está totalmente vinculada a este estudio de puestos de trabajo, puesto que el reglamento de carrera profesional constituye un medio para fortalecer la excelencia y el desarrollo de todas las actividades a las que se dedica el ayuntamiento y tiene como propósitos propiciar el desarrollo del personal profesional que, con su calidad y cantidad de trabajo, puede demostrar su mérito y su desempeño. Para la consecución de estos objetivos, se necesita también el estudio de las competencias, las competencias de cada puesto de trabajo, que para ello viene vinculado al estudio de los puestos de trabajo. Para lo que resulta imprescindible marcar las competencias en el puesto de trabajo, me reitero, encontrándonos en este marco normativo descrito, considerando la urgente necesidad de organización de las tareas, se determinó que, no siendo posible que por la propia delegación se lleve para adelante todo el trabajo necesario y que el hacerlo dentro de una misma organización puede tener algo de subjetividad, es fundamental la correcta organización y la posible contratación de una RPT externa. Se tuvo una reunión con los sindicatos, tanto el señor alcalde como yo hace, bueno, la semana pasada, ¿no?, la anterior la tuvimos, dos semanas, hace aproximadamente dos semanas, puesto que mantenemos una, los dos juntos trimestralmente con ellos, donde lo primero que se hizo fue comentarle a todos los sindicatos la idea que teníamos de cómo queremos o pretendemos organizar todo lo que es el personal del ayuntamiento, poco a poco, ¿vale?, ¿por qué?, porque primero es que a la vez te voy a decir una de las preguntas que tienes, ¿cómo lo vamos a hacer?, muy sencillo, una empresa de RPT es una empresa especializada en organización, tú te vales de un servicio para que ellos te presenten un proyecto en base a la cultura de la misma empresa, en este caso ayuntamiento, no hay nadie que sepa más sobre la cultura de un ayuntamiento que los propios sindicatos. Por lo tanto, es imprescindible que sindicatos, trabajadores y RPT empresa estén mano a mano haciendo ese proyecto que se le está pidiendo, si no, no sería veraz, porque tú tienes que estudiar todo lo que es la empresa, su cultura, sus costumbres y cada trabajador que existe en ella, de ahí que sea un trabajo tan arduo. Después le explicamos a los sindicatos, que también tenían dudas, que lo único que pretendemos con esta contratación de un servicio externo es, primero, que agilice en tres meses la primera etapa, primera etapa que necesitamos, el estudio de los puestos de trabajo. Con ese estudio de los puestos de trabajo nosotros tendremos una justificación para poder meter en estructura todos aquellos puestos que a día de hoy no se encuentran en estructura, pero sí se enclavan dentro de la normativa. Es decir, nosotros no podemos utilizar la oferta pública extraordinaria si esos puestos no se encuentran en estructura. Entonces, para poder tenerlos en estructura, lo lógico es que tú argumentes el por qué son necesarios, no diciendo porque yo lo valgo o porque es que en el ayuntamiento siempre ha sido así. No, porque eso al señor interventor no le vale. Al señor interventor le valdrá cuando tú le presentes un proyecto en el cual ha habido un estudio pormenorizado de los puestos y le digas este sí tiene que estar, este no tiene que estar. ¿Por qué? Porque hay un estudio pormenorizado y objetivo, que es muy importante, porque hay otros ayuntamientos que se van jactando de que han hecho una RPT y cuando miras la RPT que han hecho te das cuenta de que no ha sido un estudio realmente pormenorizado. Tres personas de un propio ayuntamiento no pueden hacer un estudio pormenorizado si no tienen los conocimientos previos y además cuando tú ves directamente el proyecto ves que no es un proyecto de RPT, es un estudio de puestos de trabajo al que le han llamado RPT y tiene muchísimas partes subjetivas. Así que nosotros preferimos que lo haga una empresa de fuera a que lo haga una empresa de dentro. No me digas que me callo y voy a seguir un ratito más, que lo estoy viendo, por eso es muy importante. No, son dos preguntas y muy importantes. Me da igual. Señores, por favor, continúe, señor Almedo, por favor. A ver, no, es que estoy haciendo una oscada. Bueno, entonces, cuando me pregunta, ¿ha consensuado con los representantes sindicales dicha actuación? Se la hemos consultado ahora mismo en una reunión que ha habido previa. ¿Cuentan con el apoyo sindical para realizar una RPT? Todavía no se ha hecho la mesa de negociación necesaria, es decir, nosotros hemos planteado a los sindicatos que pensábamos crear una RPT, les hemos explicado que esto simplemente se va a ir instaurando poco a poco y para nada queremos romper con los esquemas del ayuntamiento. Lo que queremos simplemente es regularizar y darle funciones, porque hay muchos técnicos que están haciendo funciones que no son de sus competencias. Hay trabajadores que están ahora mismo incluso realizando informes que realmente por su categoría profesional no deberían realizar, pero porque tampoco ha habido, ya le digo, una intención de regularizar eso anteriormente. Es lo que queremos, regularizar. Después, tú vas aplicando ese RPT a tu ritmo. Nosotros no pretendemos aplicar la RPT del principio al final, porque es muy complicado. Lo que te queremos hacer actualmente es organizar lo que hay en el ayuntamiento. Entonces, ellos, entre sí, cada uno tiene que consultar con su sindicato y haremos una segunda reunión donde ya cada uno nos dirán cuál es su idea. En esta misma reunión le comentamos a los sindicatos, nosotros solemos a lo mejor pecar de que somos bastante realistas. Yo siempre que presento algo, mis compañeros presentan algo aquí, hay veces que no es tan político. ¿Por qué? Porque nos basamos en realmente los tiempos. O sea, contamos con los tiempos reales. Yo cuento con los tiempos reales ahora mismo y no creo que se pueda llevar a cabo una denuncia del convenio colectivo a la vez que se lleva a cabo una negociación de una RPT. La denuncia del convenio colectivo, las dos, no se pueden llevar a cabo y sería una tontería. Primero hay que hacer una RPT donde los puestos sepas cuáles son y después a lo mejor el poder denunciar el convenio y volver a negociarlo. ¿Vamos a prorrogar todo lo que nos queda de investidura? Pues diez meses tarda la empresa en hacer el estudio de RPT. Lo que tardemos en licitarla serían diez meses el estudio. ¿Seremos capaces en diez meses de hacerlo y el año que viene, 2019, volver a negociar un convenio? Yo en tres meses no creo que se pueda volver a negociar un convenio. Yo no sé si me he dejado porque me estáis interrumpiendo todas las cosas. Todavía queda una pregunta sin contestar. ¿Ves? Venga. Que es, bueno, he ido anotando todas las contestaciones que estaban un poco encristadas en su discurso. ¿Han calculado el departamento? Efectivamente. Sí, bueno, no hemos calculado. La manera de calcular, sabéis que aquí es simplemente con diferentes presupuestos, mirando diferentes precios que hay a nivel nacional. Hemos hecho una media y 67.000 euros aproximadamente es lo que puede costar la gestión. Eso sí, lo hemos comparado con las horas de trabajo que tendría en caso de que lo hiciéramos desde la delegación y es menos de la mitad que nos costaría las horas de trabajo desde la propia delegación. Muchas gracias, señor Olmedo. Sí, está bien. Ya si quiere usted algún detalle, señor Olea, que se le haya quedado sin contestar, lo puede consultar fuera del pleno. Buena explicación. Punto número 28. Preguntas del Grupo Partido Popular sobre creación de galería de tiro en edificio de los servicios operativos. Sí, bueno, para ir siendo un poco más breve, porque hemos visto el acta de la convocatoria de la próxima Junta Rectora del PDM, hemos visto que efectivamente existe la intención de habilitar la galería de tiro que está en servicios operativos y adquirir esa parcela o, digamos, esa habitación o habitáculo al PDM. Por lo tanto, creo que esta pregunta más o menos está respondida. Así que, si me lo permite, señor alcalde… Sí, la 29 ya se ha respondido, la 30 es la siguiente, ¿verdad? Bien, sí. Correcto. Una pregunta sobre facilitar organigrama completo de todas las eras del Ayuntamiento de Verona Madena, empresa y organismo autónomo. Bien, pues no lo hago porque veo que la concejala me lo tiene preparado, así que se lo agradezco. Vale, pues vamos entonces a la 31. Ruego del Grupo Partido Popular referente a que se proceda a ordenar el buen estado de las parcelas entre la gasolinera y el hospital Vitasanic. Bueno, para resumir, hemos ajuntado algunas fotografías del estado de algunas parcelas colindantes en Avenida de los Argonautas entre el hospital Vitasanic y la gasolinera y simplemente pues que se tenga un poco en cuenta pues el buen estado de mantenimiento de estas parcelas, dicho también por la peligrosidad que supone el hecho de estar colindantes a una gasolinera. Señor Villazón. Sí, vale, yo tengo el texto. Ahí están las parcelas de la Cierta San Fernando. En la de la Cierta San Fernando te puedo decir que ahí había tres parcelas a nombre de los Amin Hermanos SL que como se ha intentado que las limpien, como no se ha podido, se ha publicado en el BOE. Hay otro a nombre de Oscar Juanes Valles que ha presentado unas alegaciones diciendo que esa parcela no es de él. Hay otra a nombre de José Serón García que no presenta alegaciones y está pendiente de la comprobación de la limpieza. Hay otro a nombre de José Márquez Espejo que no presenta alegaciones y está pendiente. A todas estas se le han enviado para que lo limpie y está pendiente de la limpieza. Otra nombre de Not Richard que también no presenta, no, comunica que ha procedido a la limpieza y está pendiente de su publicación. Otra nombre de Promociones Belcrisbe SL que está publicado en el BOE. Otra nombre de Antonio Herrero Moyano que dice que la parcela no es de su propiedad. Otra nombre de Gil Checa y Sela y Checa y Selle que publique, no, lo que esta es que dice que no es de su propiedad. Hay que preguntar al registro a ver de quién son, intentaré averiguar. Después está ahí otra nombre de Ernesto Lasso de la Vega que ha recibido en mano la notificación y dice que lo ha vendido y nos va a notificar quiénes son los nuevos propietarios. Hay otra nombre de Juan Raigón Hidalgo que no presenta alegaciones y está pendiente de que la haya limpiado ya. Hay otra nombre de José María Molina Pérez que comunica que ha procedido a la limpieza y está pendiente de la comprobación. Otra nombre de Carlos Villalba Verdugo que no presenta alegaciones y está pendiente de la comprobación. Otra de Pedro Montes Montero que no presenta alegaciones y está pendiente de la comprobación. Otra de ACM Inversiones y Promociones 2003 SL que comunica que ha procedido a limpieza y está pendiente de la comprobación. Otra nombre de Inversiones FLMSL que no presenta alegaciones y está pendiente de comprobar que se ha limpiado. Otra nombre de Francisco José Náteras Pérez que comunica que no es el propietario de la parcela pero que va a proceder a limpieza. No un problema que no es el propietario de la parcela. Que parece ser que el escrito que le mandamos, la foto que venía no correspondía a su parcela. Pero sí solicita un plazo de dos meses para limpiarla. Otra nombre de Ricardo y Rodríguez Lozano que comunica que ha vendido la parcela. Otra nombre de Enríquez Gómez. Bueno y hay otras dos o tres más. No queréis que siga. No queréis que siga. Y después la importante, la importante que es la otra, que es la de Toribio. A Toribio se le ha reclamado que limpie. Toribio ha hecho unas alegaciones diciendo que la parcela no es de él, que es de él y de otra persona. Ha presentado una escritura. Bueno, ha presentado dos páginas de una escritura. Y ahora lo que estamos haciendo es pedirle al registro a la propiedad que nos diga exactamente de quién es la parcela. Porque cuando les mandan limpiar la parcela no es de nadie. Pues muchas gracias por la respuesta tan completa. Muchas gracias. No se ha dejado nadie, ¿no? No se ha dejado ninguno, ¿no? No, no, no. Muy bien. Punto número 32. Ruego del Grupo Partido Popular sobre facilitar informe actualizado sobre el estado de las concesiones del VAR en Centro de Mayores Anica Torres y Centro Social de Carola. Sí, gracias. Varios vecinos se han puesto en contacto con nosotros, nuestro grupo municipal, para preguntarnos sobre cuándo finalizan las convocatorias del VAR en el Centro de Mayores Anica Torres y en el Centro Social de Carola. Por lo que presentamos el siguiente ruego. Rogamos, por favor, que nos faciliten informe actualizado sobre el estado de las dos concesiones mencionadas al mismo tiempo de su finalización. Gracias. Señora Díaz. Sí. Bueno, Ana, decirte que tienes ya este informe en tu correo. Pero de todas formas, te lo voy a dar unos datos, pero pocos, prometo, se lo revés. Desde el Centro de Participación Activa Anica Torres, el título de concesión de manial es vigente, pero está en transmisión actualmente, pero la fecha concreta del fin de la concesión de la misma es el 29 de mayo de 2020. Del Centro Social del Carola, el título de concesión de manial es vista vigente y la fecha del fin de la concesión es el 19 de diciembre de 2019. Pero ya te digo que el informe lo tiene ya en tu correo. Nada. Muchas gracias. Punto número 33. Ruego y preguntas del Grupo Partido Popular sobre falta de retirada de podas de plantas y árboles en el CEI Poeta Salvador Rueda. Esta pregunta se registró el día 20 de octubre. No sé posiblemente si se haya hecho algo, pero en esta fecha se mantenía el problema. Hemos recibido reclamaciones de padres de alumnos del Colegio Poeta Salvador Rueda sobre una poda que se realizó en el mes de agosto de plantas y árboles de este colegio y que, pasado más de dos meses, no habían sido retiradas por los servicios correspondientes. El problema no era ya solo el acúmulo de restos vegetales en un centro escolar con la molestia o peligrosidad que pudiera tener, sino que estaba acarreando proliferación de mosquitos, pulgas, cucarachas, que sí se estaban afectando al día de la fecha a aulas cercanas con niños dando lugar a problemas que podían considerarse de salud pública. La pregunta es ¿por qué no se retiraron estos restos vegetales en un tiempo tan largo y más siendo un centro escolar? Segundo, ¿no hay un control sobre dónde están los restos y el tiempo que llevan de una forma general? El ruego es que se realicen, o si no se han realizado, se realicen las actuaciones necesarias también por los servicios sanitarios que determinen si es veraz la proliferación de insectos o parásitos motivados por la dejadez de su responsable y, en caso afirmativo, actúese en consecuencia con actuaciones como desinfección o desinsectación para que no se produzca un caso similar al que tuvimos en el colegio doctor Miller. Muchas gracias. Señora Lataga. Señora Lataga. Señora Lataga. Bueno, buenas tardes ahora ya a todos. Ciertamente, los restos de poda provenían de actuaciones de un oficial de jardinería y no se habían retirado. En la semana del 16 de octubre, tan pronto se tuvo conocimiento, lo han retirado, y entre el 20 y el 23 de octubre se ha procedido el desbroce de las zonas que quedaban pendientes. Gracias. Eso con respecto a las zonas verdes. En cuanto a la presencia de insectos en los centros, es evidente que la falta de saneamiento del medio está contribuyendo a su aumento, pero no es el único factor. La semana pasada se elaboró un informe por este departamento para ser remitido a los departamentos correspondientes, como son educación, servicios operativos, edificaciones, parques y jardines, etcétera, con el fin de coordinar actuaciones que pongan en remedio a los problemas por picaduras de mosquitos en los centros escolares. En dicho informe se hacía referencia a lo siguiente. Estamos recibiendo avisos reiterados por presencia de mosquitos en instalaciones municipales, tales como la Biblioteca del Parque de la Paloma o centros educativos como el CEIP Salvador Rueda. Esto es debido a que desde hace unos años la proliferación de mosquitos con hábitos diurnos está aumentando. Esta circunstancia unida a las temperaturas inusualmente cálidas en esta época del año, favorables a su ciclo vital, han ocasionado el repunte de los problemas por picaduras dentro de los edificios en los meses en los que los centros escolares están activos. Algo que antes no pasaba porque con la llegada del otoño las temperaturas bajaban y también la presencia de los insectos. El uso de biocidas no debe ni puede ser un método de elección ya que son sustancias que no dejan de ser tóxicos para el medio ambiente y las personas. Su uso se encuentra legalmente muy restringido en centros frecuentados por niños. Solo como medida correctora en el caso de extrema necesidad y ante el fracaso de las medidas preventivas está justificado su uso, lo que sucedió en el tomillar. Por este motivo debemos aplicar un control integrado de plagas y dar prioridad a las medidas preventivas, saneamiento del medio y colocación de métodos de barrera frente a las de carácter activo como son la aplicación de venenos químicos que resuelven el problema únicamente de forma puntual. Los biocidas, en el caso de los mosquitos, requieren de una aplicación continua para ser efectivos. En el caso de cucarachas, los avisos que se atienden son de un día para el otro y se aplican cebos que en este caso sí son efectivos y no dejan residuos para el ambiente. No se ha detectado ninguna plaga de cucarachas en el colegio, más allá de alguna aparición puntual que se ha corregido de inmediato. No se han detectado pulgas en los centros escolares. Existe confusión entre las picaduras de mosquito y las de pulgas. La diagnosis de la zona por pulgas ha resultado negativa. Los gatos que originaron el problema en el curso pasado se han retirado y los que quedan en zonas cercanas estamos trabajando con la asociación protectora GAP para su reubicación y control. Se ha comunicado a los departamentos correspondientes la aplicación de las siguientes medidas. Sanear el medio alrededor de los centros afectados, de los centros afectados, perdón, mantener limpias las zonas verdes cercanas y tratados con larvicidas los estanques o lugares donde se acumule el agua. Esto sirve tanto para el Parque de la Paloma, donde se ubica la biblioteca, como para las zonas verdes de los centros escolares. La instalación de las medidas de barrera, como son colocación de mosquiteras en ventanas y huecos al exterior y mantenimiento de las puertas cerradas. Gracias. Muchas gracias. ¿Puede mandar pasar el informe? Te lo agradezco. Muchas gracias, señora Radaca. Punto número 34. Preguntas del Grupo Partido Popular relativa a la puesta en marcha del restaurante de la Escuela de Hostelería La Fonda. Sí. Hace unos meses se presentó en este pleno, presenté yo también una pregunta y un ruego en relación a la puesta en marcha del restaurante de la Escuela de Hostelería La Fonda. Al día de hoy, dicho restaurante sigue cerrado, han pasado ya cursos enteros sin que los estudiantes puedan realizar las prácticas de forma completa y en este curso lleva el mismo camino. Se ha producido en este caso una parálisis por parte de la Junta de las políticas activas de empleo que han repercutido directamente en la excelencia en la formación. El restaurante de la Fonda y la Escuela de Hostelería son un referente en nuestro municipio y lo han sido durante muchos años. Y las actuaciones que se han ido llevando a cabo desde la Junta de Andalucía en esta materia y en este problema en concreto, hay que calificarlas de desafortunadas y desacertadas, así como dañinas para las personas en formación de esta escuela, incluso para la imagen de nuestro municipio en donde se ubica. Amén de haberse producido otras carencias, como el retraso en los pagos a profesores y proveedores, y que han dado lugar a una situación muy grave con un establecimiento emblemático y de gran importancia para la formación de la calidad de nuestros profesionales de la restauración. Pregunto, ¿qué actuaciones ha realizado usted y este equipo de Gobierno para intentar resolver este problema que atañe directamente a nuestro municipio? ¿Se han solucionado ya todos los problemas antes mencionados? ¿Están las cocinas e instalaciones en condiciones adecuadas para su reapertura y realizar su actividad de restaurante? ¿Cree usted que podremos verlo abierto en este año 2017? Muchas gracias. Voy a responder yo, señor Moya. Bueno, primero, en la exposición de motivos, habla usted de que han pasado cursos enteros sin que los estudiantes puedan realizar las prácticas de forma completa. En realidad, en 2015-2016 se solucionó la situación entre el consorcio, por el cual se liquidó, y fue el SAE directamente quien se encargó de la gestión de la fonda, y ese empezó medio curso, y luego el curso pasado, que hablamos de un curso y medio, que no se ha podido abrir el restaurante. Y no se ha podido abrir porque los reglamentos y leyes impiden que el SAE, el Servicio Andaluz de Empleo, pueda repercutir precios públicos. Eso se hace a través de la Consejería de Educación. La Consejería de Educación puede repercutir precios públicos, como el aula matinal, los comedores escolares o las actividades transescolares, pero el Servicio Andaluz de Empleo no tiene considerada ningún tipo de reglamentación o de ley que puedan parar, que se pueden repercutir esos precios de cara a abrir el restaurante, de cara a que las personas que fueran allí puedan abrir el restaurante. Por eso existen módulos de formación profesional que están abiertos, que son módulos de cocina, y sí puedes ir allí, comer, y te pueden repercutir un precio. Y en este caso concreto, al depender del Servicio Andaluz de Empleo, es imposible hacerlo. Ya parece que la intervención de la Junta ha encontrado una brecha por donde pueden crear un reglamento para repercutir esos precios públicos, y parece ser que están trabajando ya en un decreto que podía estar listo en breve. No sé si va a ser antes de final de año o para principio del que viene, pero ya se está trabajando en eso. También me dice usted aquí… Bueno, parálisis como tal entendemos que no ha habido en la excelencia porque, de hecho, en los dos cursos que están funcionando desde que se disolvió el consorcio, ha habido un cien por cien de inserción laboral. Quiere decir que los estudiantes, los alumnos y alumnas están realizando su formación y se están colocando en los hoteles y en los restaurantes donde más necesidad hay. Nosotros, además, hemos apostado muy fuerte para que el consorcio… Perdón, para que la escuela hostelería se quedase en Benalmádena. De hecho, pagamos las nóminas. Llegamos al acuerdo, como ha explicado antes el señor Lara, con la Junta de Andalucía, concesionando ese edificio para asegurarnos y garantizarnos que las fondas se quedaban en Benalmádena. Entonces, ¿actuaciones que ha realizado usted y este equipo de Gobierno? Bueno, pues las que les he mencionado, pero como comprenderá a nivel de legislación autonómica, poco podemos hacer. ¿Se han solucionado ya todos los problemas mencionados? Pues prácticamente menos abrir el restaurante, está todo funcionando. ¿Están las cocinas e instalaciones en condiciones adecuadas para su reapertura? Bueno, está funcionando todo. Lo que falta es el restaurante y, de hecho, los propios alumnos son los que hacen de comensales en el restaurante. Lo que ocurre es que ni usted ni yo podemos ir allí a comer porque no podemos pagar. No existe una forma de repercutirnos esa factura. Y luego, la última pregunta se la acabo de responder. Yo espero y deseo que antes de final de año podamos tener ya ese decreto de precios públicos y que todos los ciudadanos, que así lo deseen, puedan ir a la fonda y disfrutar del restaurante, que es uno de los mejores que hay en toda la Costa del Sol. ¿Vale? Venga. No, pero ya le digo que poco podemos hacer nosotros como ayuntamiento porque se trata de legislación autonómica, ¿no? Y eso hay que legislarlo en el Parlamento. Entonces, punto número 35. Pregunta y ruego del Grupo Partido Popular referente al estado de actuaciones en Cortijo-La Comba y se solicite limpieza a fondo de dicha parcela. Bien, pues también en la pregunta también le hago yo. Hace unos meses, los terrenos del Cortijo-La Comba que estaban cedidos al Ministerio del Interior para la posible construcción de una comisaría de policía, se decidió en un pleno ordinario eliminar dicha confección, ya que había pasado la fecha sin que se tuviéramos confirmación para que dicho proyecto se pudiera llevar a cabo en la actualidad y se decidió que se dedicaría a la creación de huertos urbanos para la ciudadanía que los requiriese. Al día de hoy no tenemos constancia de cómo marcha esta iniciativa y preguntamos si nos puede decir el equipo de gobierno o responsable de este apartado o de este proyecto cómo se lleva el mismo y qué se va a realizar al respecto. Y luego un ruego que al margen de que se me explique cuándo se va a empezar esto y cómo se va a hacer, sí le puedo decir, se lo digo con constancia personal, puesto que vivo enfrente, que el terreno está en unas condiciones realmente sanitarias deplorables. Hay cantidad de ratas, hay una colonia de gatos que se va reproduciendo y cada día veo más gatitos por allí y, por supuesto, hay…, pues en los dos casos hay, pues hay las dos cosas, pues hay las dos cosas. Posiblemente cada uno tenga su departamento, tenga su departamento cada uno. Pero hay las dos cosas, se lo puedo asegurar, se lo puedo asegurar. Y, bueno, y aparte también está en unas condiciones de limpieza como debe estar. Al margen, ya digo, de que me expliquen cuándo se va a empezar esta iniciativa, que además creo que la aprobamos todos. En el pleno fue, creo que fue por unanimidad, en tanto en cuanto no se ponga a disposición o lo tuviera como que poner a disposición de nuevo para algún otro proyecto, que así fue la moción que se presentó. Pues las dos preguntas, cómo se lleva la iniciativa y rogar que, en tanto en cuanto, se asea aquello un poco. Muchas gracias, señor Villazón. Esto, venga, referente a lo de los huertos, esto va un poco lento porque el problema es que hay distintas sensibilidades entre los vecinos cuando se les comentas. Hay una tendencia que dice que el cortijo hay que dejarlo y no tirarlo porque es un monumento, porque no, ¿qué? Porque sería tirar esto. Eso implica que hay un informe también de nuestro arquitecto municipal diciendo que aquello hay que tirarlo, que no se puede recuperar, que te voy a explicar a ti cómo funciona la casa en ese sentido, que lo tenemos lo mismo con la plaza de toros, ¿no? Que no se puede, que lo hay que recuperar. Y entonces está la duda de… Ahora hay la opción, que también se está hablando, que creo que puede ser la mejor, pero que también admito sugerencias de lo que vosotros opinéis, de dejar una especie de muro como si fuera un recuerdo de lo que era el cortijo y hacer esto. Porque, claro, el problema que tiene es que en el especial anteproyecto que hay, ahí salen unas 40 parcelas. Si dejas el cortijo, eso se va a reducir a muchísimo menos de la mitad. Entonces, hay distintas opiniones de lo que hacer y por atender a unos o atender a otros, se está un poco ralentizando lo que sería el proyecto. Que por eso te digo que admitimos opiniones ahora que estáis aquí, podemos hablar, tú que vives enfrente, a ver si merece la pena mantener el cortijo, no merece la pena. Que yo creo que el mayor problema es que no va a salir más caro rehabilitar el cortijo que hacerlo casi nuevo. Ese es el problema que hay con el tema de los huertos. ¿Vale? Bueno, decirte que nosotros hemos enviado a desratizar y desinsectar la zona exterior, obviamente, hasta que no se sane todo lo que es el solar ese de la comba, dentro no podemos hacer nada. Y con respecto a los gatos, está trabajando ya GAP, la misma asociación, para tratar de capturarlos, esterilizarlos, lo habrás visto seguramente, y reubicarlos. Gracias. Pero un poquillo de limpieza se podía hacer. Bueno, yo te hablo de mi parte. Muchas gracias. Punto número 36. Por favor. Preguntas del Grupo Partido Popular sobre situación en la que se encuentra el aparcamiento de Balmoral. Buenas tardes, no de Dios. Vecinos de la zona de Benalmadena-Costa nos preguntan por la situación en la que se encuentra el aparcamiento de Balmoral. Entre las preguntas formuladas señalan… Balmoral, todos sabemos dónde está, está junto en una paralela a la avenida de Laza. Ellos me preguntan si se ha vendido ya alguno de los aparcamientos que se supone que estaban puestos a la venta, si se han abierto los mismos que había para el uso del hotel, como así había estipulado en el convenio original, a qué precios se venden, tanto ellos como los trasteros. Otra de las nuevas dudas que se nos plantea es que si se llegó al final al acuerdo con los vecinos de las viviendas aledañas para que esto obtuviese la legalización total de sus viviendas con la adquisición de los aparcamientos que les faltaba para ellos. Muchas gracias. Señor Jiménez, por favor. Sí, buenas tardes. Bien, pues voy a hacer un poquito de memoria para poneros en situación de la situación precisamente del aparcamiento. Como bien sabéis, ese aparcamiento, la redacción del proyecto era una redacción antigua que estaba basada en unas ordenanzas y unas leyes, unos reglamentos que no tienen nada que ver con lo que actualmente tenemos. ¿Qué ocurrió cuando la empresa constructora finalizó lo que es el aparcamiento y se tramitó lo que era la licencia de apertura? Nos encontramos desde los servicios industriales de que la sala de máquinas tenía un problema de insonorización y que no cumplía con el RITE en lo que se refiere el reglamento de instalaciones térmicas en edificios. La puerta creo que debería llevar un tipo RF, una resistencia al fuego de 60 minutos y demás, y todo eso carecía, entre otras cosas, porque no venía ni en la memoria ni en el proyecto. Entonces, hubo que sacar un nuevo pliego para sacar a concurso esa modificación, porque sin eso no se podía autorizar la apertura de la misma, y eso conllevó un retraso bastante amplio en lo que era la finalización y el cierre del expediente. Una vez que se finalizó las instalaciones y ya obtuvo el visto bueno de los servicios industriales, pues ya se le dio la puesta en marcha para dicho aparcamiento, pero claro, antes de poner la puesta en marcha hacía falta crear lo que era la comunidad de vecinos que va a componer ese edificio. Entre otras cosas estaba el ayuntamiento, por un lado, y los propietarios del Hotel Balmoral, que son una empresa de Cataluña. Se le había requerido en varias ocasiones presentarse en el notario para la firma de lo que son las escrituras y a posteriori llevarlo al registro de la propiedad para crear esa comunidad. Y entonces, bueno, hemos estado varios meses detrás de ello, hasta que finalmente yo me puse en contacto en varias ocasiones con el director y finalmente nos puso una fecha de la firma, ya que tenía que venir un señor de Barcelona porque tenía los poderes. Pues ayer mismo, 25, se firmó ante notario ya por fin lo que eran las escrituras del Balmoral y ya ese notario le ha dado traslado al registro de la propiedad dicha escritura. Así que, bueno, a partir de ahora, me comentan los técnicos, hay un plazo aproximadamente de 15 o 20 días para regularlo todo y poner ya definitivamente a la venta los aparcamientos. Que aquí he de comentar que hay aproximadamente algo más de 100 plazas reservadas ya, que lo pusimos a la venta hace cuestión de un par de meses y en esos dos meses se han reservado algo más de 100 plazas y su precio aproximadamente, ya que algunos llevan trasteros, otros no, pero ronda lo que son los 12.000 euros de media, entre 12 y 14.000 euros de media los aparcamientos en concreto. Respecto al edificio ese que está al lado para legalizarlo y demás, pues precisamente es uno de los que estamos esperando a que se pongan en contacto con los ayuntamientos para ver si ellos van a…, porque todavía quedan plazas, quedan más de 100 plazas y tienen la posibilidad de sumarse a estos aparcamientos. Y entendemos que también lo harán. Es una cosa que nada más que se pongan a funcionar en 20 o 30 días, pues creemos que estos señores se pondrán en contacto con los ayuntamientos para la reserva de estos aparcamientos. Porque estos 100 que hay no son todos los vecinos de esa zona. Hay de los maites y de todo tipo de zonas de chalecitos y demás, ¿no? Y las casas matas que están enfrente. Así que, bueno, no sé si con eso ya te he contestado todo. Tengo una duda cuando ha dicho que hay 100 plazas reservadas que la han reservado para poner a la venta o que ya la han reservado. Ya están vendidas. ¿Que ya hay 100 plazas vendidas? Sí, que han llegado, han dejado el nombre, que son interesados y que, bueno, están esperando a firma de escritura. Muy bien. Muchas gracias. Punto número 37. Preguntas del Grupo Partido Popular referente a actuaciones tras la aprobación de la ordenanza de tenencia de animales en el municipio. La ordenanza de tenencia de animales ha sido publicada en el BOJA y, al no existir alegaciones, me supongo que debe estar aprobada definitivamente, si mis datos no son inexactos. Por lo que realizamos las siguientes preguntas. ¿Se va a realizar este equipo de Gobierno, publicidad del mismo, para conocimiento del público en general, dadas las modificaciones existentes en el mismo? Ya que, bueno, no se ha traído a pleno y desde que se aprobó hace ya unos cuantos meses no se ha vuelto a hablar del tema. Hay gente que desconoce que ya está esto aprobado. ¿Se van a realizar campañas para el conocimiento de poseedores de animales de compañía de la obligación del Código Genético por el ADN? ¿Se van a mantener de nuevo o retomar las reuniones con los colectivos que elaboraron y colaboraron activamente en impulsar esta ordenanza? ¿Se ha comenzado a estudiar algún reglamento o norma interna que regule el CES? Muchas gracias. Señora Daga. Bueno, sí. La ordenanza de tenencia de animales entró en vigor hace pocos días. Y el 14 de noviembre firmaremos un nuevo convenio con el Colegio de Veterinarios de Málaga, que incluirá la gestión de la base genética. A partir de ahí tendremos reuniones a través del colegio con los veterinarios de la zona. La ordenanza incluye la obligación de registrar el perfil genético del animal a partir del año que viene. Por lo que tenemos unos meses para preparar una campaña informativa potente sobre la aplicación de la nueva ordenanza una vez hablado con los veterinarios. El resto de novedades sobre protección de animales, colonias felinas, etcétera, la estamos trabajando directamente con las asociaciones y las comunidades de vecinos. Recientemente tuvimos una reunión con los presidentes de Residencial Madrid, donde se acordó impulsar un pilotaje para la creación de una colonia controlada en esta comunidad. Una vez comprobado el buen funcionamiento de la colonia de Residencial Madrid, está previsto crear nuevas colonias. Actualmente estamos elaborando un censo actualizado de colonias. La información a la población se hará cuando tengamos más avanzado el proyecto y es cuando se convocará a los colectivos para colaborar en su impulso y en las campañas sucesivas. También decirles que el presupuesto del año 2018 incorpora una partida para la aplicación del método SES. Gracias. Muchas gracias. Punto número 38. Preguntas y ruego del Grupo Partido Popular sobre situación de abandono y mantenimiento en zonas verde y arbolado de la Organización Santa Ñerlo Norte. Vecinos y residentes en la Organización Santa Ñerlo Norte nos manifiestan su malestar por la situación de abandono en la que se encuentra la misma, sin el riego de las zonas verdes y arbolado, sin la limpieza de sus calles y parques y sin ninguna obra de mejora en la misma por parte del Ayuntamiento. Por todo ello solicitamos las siguientes preguntas. ¿Desde cuándo no se riega los árboles y el parque de Santa Ñerlo? ¿Qué proyecto es pendiente para esta urbanización con los avales que aún no se han ejecutado? ¿Qué servicio se les da por parte del Ayuntamiento a estos vecinos? Y un ruego. Lanzamos un ruego a petición de los vecinos. Que se atienda a estos vecinos y residentes en Santa Ñerlo como así se merecen y no como unos ciudadanos de segunda categoría, con el baldeo y limpieza de sus calles, la recogida de sus papeleras, el riego de los árboles de sus calles, el cuidado, mantenimiento y riego de su parque, así como un mínimo proyecto para la mejora de la actual situación de abandono en la que, según dicen y como corroborado, se encuentran. Señor Rodríguez. No, señor Villazón, perdón. Te cuento, May. Yo le he pedido un informe al técnico de la situación en que estaba aquello y me ha contestado. Esta sección es consciente del estado de mantenimiento de la urbanización, la cual no está incluida en el actual contrato de mantenimiento. Ya me explicas cómo se va a mantener aquello si no lo habéis incluido en el contrato de mantenimiento. Llevan dos años y por eso, ¿cuánto le usacaste el pliego? Es que no está incluida en el pliego. Señora García, por favor, nadie la pedía. Señora García, ¿puedo usted mantener el orden? Que no está incluida en el pliego. No obstante, en el presente año se han venido realizando las siguientes actuaciones. Reposición de árboles en Avenida Romeral, limpieza y mantenimiento de zonas verdes y arbolado de alineación, intutorado de arbolado de alineación y mejora de las redes de riego. Además, se pretende reponer árboles muertos por encontrarnos en las fechas idóneas, reparar redes de riego y mejorar el parque público. Respecto a lo que me ha dicho de regar, vamos a ver, se está regando no todo lo que se quisiera. El problema de allí es que cuando se recepcionó aquello, que no sé cuándo se recepcionó ni siquiera, la red de riego está hecha una porquería y pierde por todos los sitios. Cuando se pones a regar con la red de riego, no funciona. Entonces, se está intentando regar la avenida del Romeral, los árboles que vosotros trasplantasteis desde el Generalice, que también se están regando, pero hay problemas para regar todo lo de arriba, porque, claro, el camión de servicio operativo es lo que no se puede estar dedicando día tras día, día tras día, a regar aquello. Respecto a lo de los pendientes de los avales, yo creo que eso ya lo hemos hablado. Es decir, los avales, cuando pasaban los dos años, se perdían. Hay un informe de tesorería diciendo que los avales de intervención, diciendo que los avales, cuando se recuperan, van a tesorería, y si a los dos años no se les da uso, como se dijéramos, se queda en la tesorería del Ayuntamiento y no se puede recuperar. Así todo, en el expediente de crédito de ahora, el suplemento de crédito, se ha metido una cantidad para hacer la rotonda, que es lo que ellos nos han pedido en la reunión que hemos tenido la semana pasada con ellos. Y respecto a qué servicio se les da por parte del Ayuntamiento a estos vecinos, yo entiendo que se les da todos los servicios igual que al resto de los vecinos de Benalmádera. Es decir, los mismos que se han dado siempre. No sé el sentido de esta pregunta. Muchas gracias. Punto número 39. Ruego del Grupo Partido Popular referente a baldeo y limpieza de calles a la organización Roca Blanca. Vecinos y residentes de la organización Roca Blanca de Benalmádera nos piden el baldeo y limpieza de sus calles, como así ocurre con otras organizaciones. Nos informan que a mediados de año suscribieron un convenio con el Ayuntamiento para el alumbrado público, tras el cual desde el propio equipo de Gobierno, según nos cuentan, se comprometieron a baldear y limpiar las calles al menos una vez al mes o cada mes y medio. Ruego que se cumpla el compromiso adquirido de baldeo y limpieza de este enclave, cuyos ciudadanos paguen los mismos impuestos que el resto de los benalmadenses. Señor Villazón. Vamos a ver, el convenio lo he firmado yo y el convenio que se firmó solo se refería a la electricidad. Todo lo que te cuentan de baldeo no es… porque si yo me hubiera comprometido al baldeo con ellos, lo hubiera recogido en el convenio. No iba a firmar un convenio por una cosa y después comprometerme a otra. Estaría recogido aquí que no está recogido. Respecto a lo que dices de que se cumpla el baldeo de limpieza, hombre, parece mentira que tú, que eres concejala de aquí, no sepas que existe un plan general donde hay una entidad de conservación en Rocas Blancas, que es la encargada de hacer la limpieza de ahí. No tenemos nosotros obligación, a no ser que quieras incumplir la ley, nosotros no tenemos obligación de baldear ni limpiar ahí. Para eso está la entidad de conservación como recloje en nuestro plan general de urbanismo. Otra cosa es que vosotros hicisteis un convenio, un contrato con recolte para que limpiara una serie de urbanizaciones. Cuando hicisteis el contrato ese con recolte, lo más fácil es que hubierais metido esta y no tendríamos el problema de que ahora nos pidan que se limpiara, porque eso hay un pliego con recolte que limpie una serie de urbanizaciones. Muchas gracias, señor Villazón. Yo sí quiero hacer una llamada a la responsabilidad. En este municipio hay varias entidades urbanísticas de conservación y algunas, por una circunstancia y otras por otra, pues se encuentran que no pueden acometer sus servicios. Alentar el que el ayuntamiento se pueda hacer cargo de ellas en todo su recorrido, tenemos que velar por la sostenibilidad del ayuntamiento, se lo digo a todos, porque si asumimos todas las urbanizaciones que este ayuntamiento tiene, que este municipio tiene, sería imposible con los medios actuales de este ayuntamiento acometer todos los servicios de limpieza, de mantenimiento, de podas, etcétera. Por eso se constituye en el planeamiento la figura de la entidad urbanística de conservación, mediante la cual muchas urbanizaciones tienen que llevar al mantenimiento la poda, la limpieza de sus jardines, de sus viales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a llamar a la responsabilidad también de cada comunidad que tenga esa figura recogida, pues que se haga cargo de sus servicios, ¿no? Y nosotros intentaremos ayudar como ayuntamiento. De hecho, son muchos los convenios que se están realizando con urbanizaciones, pues para limpiar una o dos veces al mes o para hacernos cargo del suministro eléctrico. Pero eso tiene que ser algo de forma periódica que podamos asumir esos servicios, de forma escalonada, no podemos hacerlo todo de una vez. Así que esa responsabilidad se las pide a todos, ¿eh? Punto número 40. Preguntas del Grupo Partido Popular. Relativa reparación de la barandilla en la Avenida de los Botijos e instalación de sistemas de aviso para los vehículos que no sean aptos para acceder a dicha avenida. Buenos días a todos, otra vez, señor alcalde. Bueno, pues en estos últimos meses se han ocasionado dos percances de autobuses a la bajada de la Avenida de los Botijos. Y este último autobús me parece que colisionó con lo que es la barandilla. Incluso, por lo visto, hubo un percance, por favor. Un percance importante porque el conductor del autobús estuvo a punto de dejar el autobús de ir hacia abajo. La verdad que fue una situación un poco dificultosa. Tuvieron que asistir la policía, incluso los bomberos. Y nos consta que ha pasado ya varias veces este año. Y nuestra pregunta es la siguiente. ¿Tiene el equipo de Gobierno conocimiento de cuándo se va a reparar dicha barandilla? Porque la barandilla sigue, desde el momento que sucedió eso, sigue en estado peligroso. Y los vehículos y peatones están corriendo un peligro. ¿Y ha valorado el equipo de Gobierno instalar algún sistema de aviso para que los vehículos que no sean aptos para acceder a dicha avenida? Gracias. Señor Jiménez. Sí, le contesto a la parte de la señalítica. Bueno, efectivamente, este problema ya se lo trasladamos en su día a la policía local para que nos hiciera un informe de cómo mejorar la situación en la avenida de Los Botijos. Y la policía, bueno, ha recomendado la instalación de una señalítica en la vía por su acceso norte y un refuerzo en el acceso sur para evitar que vaya a mayores este problema. Con lo cual, ahora mismo ese informe en los servicios operativos y a la mayor obviedad posible lo colocarán con el tema de las barandillas, porque tendré que contestarle. Entiendo que es Salvador, compañero. Es cierto que está el parte para arreglarlo, pero decirte las deficiencias que tiene este ayuntamiento, que ya la sabéis, que esto no es de ayer ni de hace dos años, es de hace más tiempo. Y aquí no se puede contratar personal como uno quisiera, ya me gustaría a mí. Decir que tenemos un herrero que está haciendo los módulos de sombra de todos los colegios, porque había prisa, y yo creo que en esta semana se va a hacer. Y apenas se haga, le diré a uno de los trabajadores de los servicios operativos que te llame y te lo comunique. ¿Vale? ¿Lo paga el seguro del autobús? Bueno, pues eso tendría yo que informarme también de eso. Hombre, digo, el autobús se ha hecho el siniestro, pues tendrá que… Sí, tendría yo que informarme, sí, también puede ser. Con lo que sea, lo arreglamos y te lo comunicamos. ¿Vale? Sí, exactamente han sido dos los sucesos que han ocurrido. Uno de un autobús polaco y el otro sí era español, que fue el último. Y el polaco, pues con el seguro ha habido muchísimos problemas, que fue el que primeramente derribó la…, cedió la barandilla, el segundo el que la ha terminado de romper. Y habrá que acometerlo por parte del ayuntamiento y pasar la minuta al seguro hacerle la reclamación. Eso pasa por su información. En segundo lugar, también el problema que se está dando, hay una leve señalización de prohibidos vehículos superiores a tres toneladas, pero eso es escaso a todas luces. Y el problema es que los autobuses, cuando van con el navegador, los introduce por ahí. Nos hemos puesto en contacto por dos veces, tanto con Google como con la otra, con Tontón. Se les ha comunicado, por favor, que esa vía no es una vía apta para vehículos superiores a este peso. Lo que pasa es que no nos contestan y demás y se les ha hecho los dos requerimientos con los accidentes. ¿Vale? Vamos, sobre todo que son los conductores quienes dicen que el GPS les ha metido por ahí. Muchas gracias. De todas formas, todas las responsabilidades patrimoniales se están reclamando. A cualquiera que tenga un incidente o un accidente en Veral Madera, se están reclamando todas. Punto número 41. Preguntas del Grupo Partido Popular sobre la negativa del Gobierno sobre la negativa del Gobierno en la subida del impuesto de bienes inmuebles y tasa de basura doméstica a todos los ciudadanos ejemplares del municipio. Bueno, pues, otra vez, hola de nuevo. El referente, bueno, aquí dos años consecutivos llevamos diciendo que, bueno, pues que el equipo de Gobierno está subiendo los impuestos, los impuestos de IBI y de basura, ¿no? Nosotros hemos hecho un desglose aquí de los compañeros nuestros, hemos estado mirando todos los recibos, tanto hemos comparado un apartamento, por ejemplo, en Arenal, que es donde vivo yo, un infamiliar y un adosado, para ver la comparativa. Y lo vamos a comparar desde el año 2015 al año 2017. Por ejemplo, un vecino que tuviera un adosado en el año 2015, un ejemplo práctico, pagaba 499,32 y de basura pagaba 85,50. En el año 2016, que fue cuando entraste ustedes, pues había subido este impuesto un 7%, es decir, 534,54 y la basura la subiste y un 5,5. Esto en el tema de los adosados. Un apartamento en Arenal pagaba en el año 2015 449,45 y de basura pagaba 77,40. En el año 2016 sube el IBI un 7% y la basura le sube un 11%. Y con referente a las temas unifamiliares, si lo comparas del 2016 al 2017, por ejemplo, un chalecito de Benalmádena que pagara 1.526 euros, en el 2017 ha acabado pagando, bueno, un chale, un chale, una vivienda unifamiliar, una vivienda unifamiliar de por aquí. Aquí un apartamento en Arenal que no tenga subvención paga 1.000 euros. Es decir, que no es que estamos hablando de… Aquí los IBI son su… Es decir, 1.500 euros. En el año 2017 ha subido para esos chalés un 36% su IBI. Esto es así, son… Vaya, que están aquí todos los recibos, están aquí todos los recibos y podemos comprobarlo. Es decir, que sí han subido los impuestos tanto de IBI como de basura. Y, por otro lado, es verdad que a principios de año, en febrero del 2017, ustedes anunciaron una bajada de los valores catastrales, que decían que esto iba a hacer que bajara todo el mundo, bueno, un 8% de todos los valores catastrales del municipio y esto iba a suponer una bajada para todos los ciudadanos en 5 millones de euros, tanto en el IBI, la basura y las plusvalías. Y esto no ha sido así. Esto no ha sido así. Es decir, se han bajado los valores catastrales, se le ha solicitado que se bajen los valores catastrales, al final se ha mantenido la subida con respecto al Partido Popular. Es decir, que lo único que pasa es que todos los ciudadanos en Almadena declaran que son más pobres, pero siguen pagando los mismos impuestos. Por lo tanto, ¿para qué ha valido la solicitud de la bajada de valores catastrales? Y, por otro lado, la Junta de Andalucía ha subido el tipo, pues al final estamos en lo mismo. Porque si al final donde más te condiciona el valor catastral es en el IBI y si el IBI se bajan los valores catastrales y ustedes bajen la subvención, al final no estamos haciendo nada. Y la Junta de Andalucía hizo igual que ustedes. Para mantener sus ingresos se bajaron los valores catastrales y se subió el tipo. Por lo tanto, al final los ciudadanos simplemente están declarando que son más pobres, pero siguen manteniendo sus impuestos al mismo nivel. Entonces, ¿para qué solicitan la bajada de los valores catastrales? No tiene mucho sentido. Muchas gracias. ¿Cuál es la pregunta? Al final no… Bueno, la negativa continúa. Ustedes habían negado continuamente que no habíais subido los impuestos. Y yo digo aquí, con los facturas, aquí están con las liquidaciones de impuestos que ustedes han subido entre un 7 y un 11% los impuestos, tanto de IBI como de basura. Pero, insisto, ¿le quiere hacer la pregunta al concejal o…? Sí, sí, es retórica. La contesto… La pregunta es retórica. ¿Cómo te la contesto? ¿Con retórica? Venga, retóricamente. Vamos a empezar. No, no, perdona. Retóricamente… ¿Es verdad o no que habéis subido los impuestos? Señor Muriel, ahora le toca al concejal responderle. A ver, perdone usted. Los impuestos han… Apague el micro, por favor, señor Muriel. IBI, impuesto de bienes inmuebles. ¿Cómo se calcula el IBI, señor Muriel? Creo que usted lo debe saber. Se multiplica el valor catastral por el coeficiente, que en nuestro caso es el 0,65, y le sale el valor que usted tiene que pagar de IBI. Si quiere, le explico… Porque es que se lo he explicado tres o cuatro veces y me lo sigue preguntando. Segunda parte. Si quiere, sigo o no sigo. Me hace la pregunta y me está haciendo señales. No sé si quiere que siga. Si usted baja el valor catastral, en esa multiplicación se supone que el total baja. Quiere decir que el IBI ha bajado el año pasado un 8% y este año bajará un 4%. El IBI, ¿qué es el impuesto? La basura. La basura tiene una bonificación lineal del 50% y nosotros no hemos subido la basura. Siguiente. Que usted me diga que hemos modificado lo que es la bonificación o la ayuda al IBI. Sí, la hemos bonificado. Y creo que la hemos bonificado, la hemos modificado con un criterio lógico. Es normal. Todos los impuestos son progresivos, ¿no? Pues es lógicamente también que el que más tiene, tiene que pagar más. Siempre hemos estado de acuerdo con eso. Pues por lógica, esa subvención que se concede, esa bonificación, en unos casos se ha mantenido y en otros ha bajado. ¿Qué pasa? Que usted me está hablando, y se lo expliqué ya la otra vez, del 7% de las viviendas y los recibos de los empadronados de Benalmádena. Son los que al final han pagado un poco más. Pero no de IBI. El IBI han pagado menos. Y cuando usted vaya con ese valor catastral modificado a hacer una plusvalía, también va a pagar menos. Si no, me diga que no. Porque si no, no sabe usted lo que es el IBI. O sea, que no lo ha entendido, que me lo volverá a preguntar el próximo mes. Pues se lo contesto otra vez y lo mismo. Muy bien, muchas gracias, señora Arroyo. De todas formas, el chalecito ese que dice usted son 400.000 euros de valor catastral. Estamos hablando de un chalecito de un casoplón. No, no, mire usted, mire usted. Estamos hablando de bonificación, de la bonificación. El recibo del IBI ha bajado. Lo que ha cambiado son las bonificaciones para repartir la carga tributaria, que es lo que le ha explicado el concejal. Porque entendemos que quien más tiene, tiene más capacidad. Pero es así de sencillo. Pero cuando tenga que liquidar algún otro tipo de impuesto donde la base sea el IBI, el IBI ha bajado. El IBI ha bajado. ¿La queda ya claro? Se la ha explicado el concejal. Punto número 42. Preguntas del Grupo Partido Popular referente a la situación de suciedad y de jadez del Parque de la Paloma. Bueno, ya simplemente también… Aquí decía también usted en la nota de prensa que decía, entrecomillado, señor alcalde, señor Arroyo, decían que habían bajado un 8%. Esto suponía una bajada, entrecomillado, del IBI y de la basura. Se lo he explicado ya. Si usted no lo quiere entender, ahora estamos en la pregunta número… La basura no se rige por el valor catastral. Es la pregunta número 42, por favor, señor Muriel. Está engañando a los ciudadanos. Señor Muriel, haga la pregunta. Bueno, referente al Parque de la Paloma. La verdad es que yo siempre aquí, cada vez que vengo, escucho solamente excusas, argumentos, siempre del pasado. Si quiere podemos remontarnos al pasado. Pero yo creo que hay que hablar en el 2017 y mirar para hacia adelante. Es decir, 2019, 2020, 2021. Si hablamos siempre del pasado, no damos soluciones. Porque aquí parece, no es que la culpa la tuvo el PP hace cuatro años, es que la culpa la tuvo no sé quién, la culpa del pliego. Al fin y al cabo, eso no tiene mucho sentido. Porque da igual, entonces, que esté usted gobernando que no haya nadie. Al fin y al cabo, ponemos a nadie, no le pagamos los sueldos. Y al final, como el municipio va a seguir andando por igual, pues yo creo que al final va a ser lo mejor. Y ese ahorro en ese dinero, pues a lo mejor lo podemos invertir en mejores servicios. Porque la situación de los parques y jardines de Benalmádena es lamentable. Tú te vas al Parque de la Paloma y es visita obligada de cualquier turista que viene. Y los caminos están sucios, sucios. Eso hay que baldearlo. En lo que es el lago está putrefacto lo que es el agua. La verdad, el parque de los árboles que está bajando la avenida García Lorca da vergüenza entrar allí. El parque que está justamente en Carvajal está abandonado desde hace tres años. La verdad, la situación no es que se la hayan encontrado así, es que cada día que pasa está peor. Esa es la realidad. Entonces, si me dice que el argumento es que es de un pliego, que la culpa la tiene el PP, que la culpa la tiene Enrique Bolín o la culpa la tiene Franco, al final lo que estamos diciendo aquí es que lo que creo yo es que hay que darle soluciones, que para eso son los que se les paga el sueldo. Gracias. Entonces, si es el pliego, que lo que ha hecho el pliego, que es de un pliego por cuatro años o por seis, el que va detrás de ti no puede cambiar el pliego. Es decir, si tú no metes eso en el pliego, pues nos lo comemos seis años o cuatro, los que tú hayas metido en el pliego. Entonces, si yo saco un pliego ahora y hay una serie de cosas que no meto y se lo hagas por seis años, los que van detrás de ti se comen eso los seis años, que es lo que ha pasado el ejemplo que te dije de Sant'Angelo Norte. Es decir, y la bajada del pliego de los jardines. Y como la ha sacado por cuatro años, por Aves o por seis, los que sean, que no sé ni los que han sido, todos esos años nos los tenemos que comer. Gobiernes tú, gobierne yo, gobierne Izquierda Unida, gobierne quien gobierne, porque tú lo has hecho. Y eso es lo que acabáis de entender. Y eso no quitar excusas, sino que hay que comerse eso. Lo que tenías que haber hecho era no haber bajado el pliego ni haber quitado los 284. Seguiríamos con el dinero que Enrique Moya le había dedicado al Parque de la Paloma y tendríamos un Parque de la Paloma ahora maravilloso. Pero es muy fácil. Ahora yo te quito otros 200, te lo dejo en 50.000 y los que gobiernen después que mantengan el Parque de la Paloma con 50.000 euros. Y decimos, como vosotros estáis ahí, tenéis dos años o tres para arreglar el Parque de la Paloma, pero con 50.000 euros. Y cada vez le quitamos menos. Y entonces el Parque de la Paloma, si cada vez tiene menos, cada vez estará peor. El Parque y los jardines. Te lo he dicho. Teníais tres millones y le has quitado un millón, el 33%. Así están los jardines ahora. Pero además lo has quitado para todos los años que dura el pliego. No para los años que tú gobernabas. Otra vez haga un pliego mientras tú gobiernes y los que vienen detrás tendrán la posibilidad de arreglarlo. Así de simple. Muchas gracias, señor Villazón. Y ya hemos llegado por fin al punto de ruegos y preguntas. Es el punto en el que aquellas preguntas que tengan el espíritu de la inmediatez lo pueden plantear aquí. Así que, si alguien tiene alguna ruego, alguna pregunta. ¿No? Señora Peña. Señora Cifrián. Es inmediato porque ayer me llamaron. Tan inmediato como que cuando han recibido los sueldos, aquellas personas que dan clases a los mayores, en los distintos centros de mayores, pues han visto que han visto reducido considerablemente lo que percibían por esas mismas clases. Fíjese si es urgente. Y, sobre todo, porque la empresa nueva, la que ha subrogado a esos trabajadores, pues no les había informado cuando llevaban días solicitando que les informara cuánto iban a cobrar por tres horas y media que dan a la semana, algunos de ellos. Muchos de ellos se han ido y otros, pues, nos llaman bastante mosqueados por este motivo que ya me parece que ayer conoció la señora concejala, porque ayer se lo hicieron llegar al asistente social, el asistente con el cual ellos hablan. Así que mi pregunta es cómo se va a solucionar el tema, si van a seguir los mayores con esas carencias en muchas de las clases que se daban con anterioridad sin ningún problema, como están viendo y están padeciendo, y si van a percibir esos profesores los mismos sueldos que perciban anteriormente, o si se van a mantener los sueldos actuales, porque me parece que se van a quedar sin profesores. Muchas gracias. Esa es una de los ruegos. No sé si me contesta y continúo con… Hágalo todo si era ya. Otro de ellos es que, por favor, cuando se reúnan con los vecinos midan sus palabras. Y midan sus palabras porque usted mismo, señor Villazón, y como así me comunican los vecinos, no creo que los vecinos mientan. En el caso de Roca Blanca, usted mismo, usted, y me cuenta a mí, el presidente, la presidenta me cuenta que usted le comunicó que si se iba a baldear, como el resto de las urbanizaciones, la urbanización Roca Blanca. Porque, como bien ha dicho y se han contradichos, sí, aquí mismo en el Pleno, usted ha dicho que los pliegos se cumplen como se cumplen, pero, por otro lado, el señor alcalde nos acaba de confirmar que hace convenios unilaterales con distintas urbanizaciones o entidades de conservación en las cuales se les da un poquito más. Así que, midamos todos con el mismo rasero. Todos los ciudadanos son de primera. Eso en cuanto a Roca Blanca, porque es lo que comunican los vecinos. Y, como vecina, bueno, usted y yo sí me he visto afectada. Mi vida ha subido más de 400 euros. Y vivo en una casita muy normal. No vivo en un gran chalé ni en una, como ha dicho, chorizada. Vivo en una casa, en una casa unifamiliar. Y a mí se me ha subido el IBI. Y, mire usted, habrán bajado el IBI, pero mi recibo se ha subido. Así que, dejen de engañar a los ciudadanos. Y, en otros dos casos, también le voy a decir otra cosa. Tenemos quejas también de los comerciantes y de la zona del tema de la ruta de la tapa, porque no se ha hablado ni se ha comunicado a todos los comerciantes. Han tenido que venir algunos al ayuntamiento, porque parece ser que aquí no se miden a todos con el mismo rasero y no se les comunica a todos los de la ruta de la tapa. ¿Saben a qué me refiero? Porque se nos ha quejado. Y ya hace un mes hice otro ruego. Aquí mismo, en este pleno, me dijeron que era después del verano y que no había tiempo. Y espero que dé tiempo, porque ya ha pasado un mes. Y esperemos que para el pleno siguiente ustedes lo hagan. Hablábamos de la rotonda, de la avenida de Telefónica, y sigue la misma circunstancia. Ya ha pasado un mes. Esperemos que para Navidad la tengamos. Muchas gracias. Bueno, vamos por partes. Señora Díaz, ¿le puede usted responder relativo a los trabajadores y los cursos? Bueno, el tema es que hay una empresa nueva, donde estaba BCM y ahora es CLECE. Nos faltan dos monitores, porque no han encontrado para impartir estas clases. Y sí es cierto que ayer me llegaron las quejas de los trabajadores. Entonces, tenemos una reunión mañana con la empresa para solucionar dicho problema, porque evidentemente eso no lo podemos aceptar. Vale. Señor Villazón, usted… Es una discusión tonta. Me voy a poner a dar yo más voces que ella, es decir que es mentira. Me parece que es una discusión tonta. Déjala ahí y ya está. Muchas gracias. Señor Jiménez, usted de la ruta a la tapa, ¿quiere añadir algo? Sí, bueno, solamente decir que tan solo una persona se ha quejado de manera injustificada, porque de los treinta y tantos participantes han mandado su correo electrónico, tal cual venía publicitado en la prensa. Y después, una vez que se ha recibido esa petición de inscripción en la ruta, se le ha visitado y se le ha hecho toda la entrega. Lo que tenía que haber hecho es haber mandado ese correo y hubiera visitado su negocio. Lo que ha hecho ha sido esperar a ver si íbamos a verlo y, como no lo hemos ido a ver, él ha venido al ayuntamiento y ha pedido la solicitud y se la ha dado. Pero no había ningún trato de doble rasero. Lo que pretendía es que le diéramos un trato de favor con respecto a los demás y eso sí que no lo íbamos a consentir. Vamos. Señor Ramundo, usted tiene que añadir algo respecto a la rotonda telefónica. Perdón, señor Rodríguez. Nada, concha, decirte, ¿tú te crees que si yo pudiera ya no estaría hecha? ¿Te crees que aquí…? Lo digo porque lo dices con ese ímpetu. ¿Y que se lo explico a los vecinos? Sí, claro, que se lo explico a los vecinos. Vamos a asumir un compromiso y lo vamos a cumplir. No lo dudes que lo vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir. No, suerte no. Va gente a trabajar todos los días. Eso no es cuestión de suerte. Si quiere suerte echar a la bololoto a la Lotería Nacional. Creo que no ha quedado nada por responder. ¿No, señor Cifrián? No, no, no. Vale. Señor Muriel, ¿tiene usted alguna…? No. Señor Olea. Sí, muy breve. Simplemente no nos dio tiempo a presentar la pregunta. La calle Viznaga, aquí cerca de lo que es el ayuntamiento, algunos vecinos nos comentaron que en el primer edificio de la calle tienen bastantes problemas porque cuando sube por esa calle algún camión, algún vehículo de grandes dimensiones está, digamos, perjudicando a la cornisa de ese edificio. Por lo tanto, simplemente que se pueda estudiar alguna solución o ha ampliado acera o hacer una barandilla para que obligue a esos vehículos grandes a incorporarse un poco más al centro de la calzada y no se peguen al lateral del edificio. Simplemente era eso. Muchas gracias. ¿Alguien recoge el ruego? Señor Jiménez. Aceptamos el ruego. Señora Macías. Muchas gracias. Bueno, yo iba a hacer una pregunta. En pleno anteriores pedí a petición de comerciantes y vecinos de la zona al final de la avenida García Lorca, llegando casi a los molinillos, a mano izquierda, hay una zona de aparcamiento que son, no que sean muchos, pero son bastantes, y esa zona de aparcamiento está muy deteriorada. Entonces, viendo el plan de asfaltado, si habían tenido previsto de asfaltar ese trozo de aparcamientos. Justamente cuando bajamos a avenida García Lorca, pasamos la gasolinera y tal, a mano derecha hay unos locales comerciales y justamente enfrente hay zona de aparcamiento, un poquito antes de la rotonda de los molinillos, por lo quinta. Bueno, no está, pero sí. Sí, pero está levantado. Yo traje una fotografía en unos plenos anteriores y, bueno, en el plan de asfaltado anterior no se pudo recoger y él ya me dijo que, bueno, en un momento dado, y como viendo el plan de asfaltado, si lo han tenido en cuenta, o si se puede hacer. Yo creo que no se puede asfaltar, ¿no? No sé si el concejal… O echarle algo, porque están… ¿Qué plan de asfaltado se ha hecho sobre cemento? ¿Sobre cemento se ha hecho? Están muy deteriorados. Podría ser. Si no, puedes pasar y comprobar. El micro, por favor, señor Ramundo. Que donde hay aparcamiento hay hormigón, no hay asfalto. Aún así, en algunos sectores que están muy dañados, se está tratando de mejorar con asfalto. Así que yo ya esto lo hablé esta semana con el jefe de la sección de vía y obra para ver si allí se le puede echar asfalto en García Lorca. Vamos a ver si se puede. ¿Alguna pregunta, señora Macías? Señora García. Buenas tardes, la zona de Flat Hotel, Salvador, falta iluminación en la parada del autobús. Es una zona que está muy oscura y ahora que se está haciendo de noche y tenemos estos fríos terribles, pues entonces la gente se siente muy desprotegida. Entonces, a ver si lo podéis comprobar y poner iluminación. También el repintado de los pasos de cebra que hay frente al centro de salud de Torrequebrada, que también se encuentran muy difuminados y no se ven bien, sobre todo a medida que se va haciendo de noche. Y luego hay unas podas que llevan más de un mes en la zona del túnel de Torrequebrada. Cuando pasas por debajo del túnel de Torrequebrada, esa es una zona que sí que le corresponde a los servicios operativos del ayuntamiento, porque estaba en el convenio como zona de recogida y de limpieza. Y que también, si podéis pasar, pues estaría bien que esa zona se quedara limpia de podas. Lo mismo que todo el camino de la Ronda del Golf Oeste, porque está sucísimo, el camión de limpieza pasa o de agua a presión pasa solamente una vez al mes, cierto, pero en la zona que se ha estado hablando antes de las comunidades, de las acacias y de los árboles grandes que hay en esa zona, el acerado está impracticable. No se puede caminar por ahí sin ir pegándote con la suela de los zapatos la porquería que van soltando los árboles. Luego quería hacer… Bueno, supongo que lo podréis comprobar y atenderlo. Luego quería darle la enhorabuena a dos policías locales que fueron felicitados el otro día en Torremolinos, simplemente porque son vecinos de aquí de Benalmádena. Uno de ellos, Rafael Obrero, compañero nuestro, que fue de corporación, y otro, Juan Gutiérrez, por actuaciones que tuvieron en el municipio y que, sin embargo, sobre todo a Juan Gutiérrez, que está en activo en la policía local de aquí de Benalmádena, no se le tuvo en cuenta siquiera en el acto de la policía local de Benalmádena el día que le correspondía. Y, en tercer o cuarto y último lugar, manifestar que ya no sé si sorprenderme, si no sorprenderme, para esas capacidades que tiene nuestro amigo contrario político o, como quieran llamarle, Joaquín Villazón, para echar balones fuera. Es una habilidad. Sé que el pádel es una de tus habilidades, que voleas muy bien. Y, bueno, efectivamente, todo es culpa no de la anterior, de la anterior, de la anterior, sino de todo el mundo menos tuya, menos de tu obligación de concejal y de mantener el municipio de Benalmádena en condiciones. Creo que ya está bien. Llevas dos años de gobierno en este municipio, dos años y medio de gobierno en este municipio. Sé que tienes muchísima imaginación para sacar las cosas para adelante, las que quieres, las que te interesan o las que te apetecen. Y, sin embargo, no lo haces. Teniendo esa capacidad y esa imaginación, ¿cómo es posible? Y, además, dinero. Y, además, dinero. Tenéis dinero, cosa que nosotros no teníamos. Tenéis dinero. Podéis invertir, podéis utilizarlo. Nosotros no podíamos. Cada vez que queríamos hacer una inversión, se nos cortaba. ¿A nosotros también nos fastidiaban los recortes? ¿O es que os creéis que el señor Montoro fastidió solamente a una parte de la ciudadanía? ¿Fastidió a todo el mundo? Pues claro que sí. Y el ayuntamiento estaba más que recortado. Y dinero que se ahorraba, dinero que no podía salir para ningún lado. Para ningún lado. Y ustedes tienen más de 10 millones de euros para utilizar. Y eso es lo que quiero decirles. Por favor, utilice su gran imaginación, porque grande es usted, pero también su imaginación. Aprovechela y en beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir por parte. Van por parte. Le van a responder… Perdón, le van a responder a cada pregunta, luego que ha hecho, le van a responder. Señor Marín. Pues, señora Galvez, decirle que el primer interesado en reconocerle a este miembro de la policía local el mérito que tuvo en una actuación soy yo. En segundo lugar, en los últimos días de diciembre, primeros de enero del 2017, verbalmente, pues por conocidos, me enteré de la actuación y le dije a él personalmente que en el momento que tuviese cualquier documento que estaba en mis puertas abiertas, porque yo quería reconocerle ese mérito. El día que nos reunimos nosotros para las condecoraciones de la policía local, que después fue una comisión y luego vino este pleno, se le preguntó al jefe de la policía local y nos dijo que no había llegado nada, nada, nada. Le dije, digo, Paco, mirad a ver qué ocurrió y me dice, es que no nos han permitido nada. Mi sorpresa es que días después, el día 29 de agosto, una central sindical nos manda esta circular y nos solicita este reconocimiento cuando ya se había realizado la comisión y nos comunica una circular, la número 3 de Torremolinos, en la que ahí se muestra todo lo que sucedió. A mí me hubiera gustado, de verdad, se lo digo de corazón, tener este documento y haberlo aportado. Le digo, en la propia comisión nuestra, si yo hubiera recibido esto, hubiéramos hecho lo posible por reconocerlo. Y desde aquí le digo que el próximo día de la policía, como tengo yo un documento oficial, se le hará el reconocimiento. ¿Vale? Le pido mis disculpas. SEÑORA PRESIDENTA. Señor, bueno, señora Elena Galán quería responder también a los… SEÑORA PRESIDENTA. Yo es que me he quedado a la palabra espalmada de que te hayas quejado del señor Montoro, que aquí en este pleno era súper Montoro. Si aquí habéis dicho vosotros que gracias a ellos, vamos, habíamos levantado España y ahora ha reconocido que ha ahogado a los ayuntamientos, incluidos los vuestros, porque, claro, tenía que ser también con los vuestros incluidos. Ahora ha reconocido que el señor Montoro, con esa magnífica ley de estabilidad presupuestaria, ahogó a los ayuntamientos y durante mucho tiempo no han podido, como tú mismo has dicho, no han podido gastar el dinero porque ha ahogado a los ayuntamientos. A ver, a ver, a ver, a ver, le va a responder el señor Villazón, por favor, por favor, le va a… A ver, señores, por favor, que hemos tenido un pleno tranquilo, a ver si a última hora no vamos a ser capaces de mantener el orden, por favor, respeto, respeto. Pues, usted que ha sido alcaldesa debería dar ejemplo de cara al resto de sus compañeros. Cuando un compañero habla, usted se calla y escucha y cuando le dejo su palabra, usted habla y nadie le corta. Entonces, por favor, por favor, es que se lo estoy diciendo yo que soy el alcalde quien dirige este pleno. Así que, señor Villazón. Bueno, en primer lugar, te agradezco tus palabras de la imaginación, pero la imaginación la tengo siempre, no cuando me apetece. Pero vamos a ver, en el tema que has hablado es que lo del dinero no es así, es que parece que engañas a la gente. Vamos a ver, nosotros tenemos 10 millones, escucha, tenemos 10 millones para inversiones sostenibles. El problema que tenemos aquí con los jardines es un pliego que habría que aumentar. Para aumentar ese pliego hay una cosa que nos puede decir el intervenzor, que es la regla de gastos, que lo tenemos que llevar al presupuesto y esa no la podemos superar. Entonces, el tema del pliego, que sería la solución, que sería aumentar el pliego, sería aumentar la regla de gastos y eso no podemos. Es un tema que no puede y otra cosa son los 10 millones que son para inversiones sostenibles, que con esas inversiones sostenibles yo no arreglo el mantenimiento de los jardines. Entonces, ¿entiendes? El mantenimiento de los jardines me lo fastidia la regla de gastos, que creo que la hizo, no sé si la hizo Montoro o quien la hizo, no me voy a meter en ese tema. Pero ese es el problema. No que tengamos dinero, el dinero lo tenemos para inversiones sostenibles, pero no para mantenimiento de los jardines. El mantenimiento de los jardines es donde tenemos el problema. Por eso, aunque tenga mucha imaginación, no tengo solución, ¿qué quieres que te diga? Y no tendré solución en todos los años, mientras no el señor Montoro nos permita aumentar la regla de gastos. Cuando el señor Montoro nos permita aumentar la regla de gastos, aumentaremos el pliego y podremos aumentar el mantenimiento de los jardines. Si no me vas a tener otros dos años contestándote lo mismo, te lo digo para que no seas pesado preguntando lo mismo, porque voy a ser pesado contestándote lo mismo. ¿Qué quieres que te diga? Y es que no tiene solución. No, no, pesado soy yo contestando. Muchas gracias, señor Villazón. Señor Moya. Sí, y tenía tres preguntas, pero solamente voy a hacer una dada la hora que es y la voy a hacer porque prometí a las personas que me pidieron que la hiciera. Por eso, si no lo hubiera dejado, no es una cosa urgente, pero sí pedí y tampoco me dio tiempo hacerla por escrito. Simplemente es una cosa muy sencilla. No sé quién de vosotros lleva el tema y es referente a los cursos que se dan en el ovoide de tema de… ¿Eres tú, Elena? Los cursos que se dan en el ovoide para tema de los niños que tienen que tener ayuda, no sé cómo se llaman ese tipo de cursos de apoyo, que parece que hay… Bueno, me han trasladado algunas academias privadas que hay unos precios que son demasiado… Están abiertos a todo el mundo, porque si estuviéramos hablando aquí de que eso son para personas con pocos recursos, pues, por supuesto, ni haríamos la pregunta. Pero se está haciendo como una competencia desleal. Hay gente que tiene aquí sus academias y tienen unos precios que a lo mejor por lo que cobran ellos un mes se le cobra el año entero. Entonces, bueno, es un tema que creo que lo traslado aquí, en clases de apoyo de matemática, de física, de química, de fin, unas cuantas cosas más. No quiero extenderme mucho, pero lo dejo ahí para que se pueda ver si se puede reconsiderar ese asunto. Vuelvo a decir que siempre y cuando sea para familias con pocos recursos que estén empadronados o que demuestren que no pueden tener ese gasto, pues, se debería hacer ahora. Abrirlo a todo para que sea la competencia desleal no debería ser. Lo dejo ahí. No, no, pero déjame que te conteste. Sí, sí, sí. Dejo la pregunta. Vale, vale. Enrique, mira, si esto fuese un pueblo de 2.000 habitantes o de 2.500 habitantes, pues, yo podría entender la cuestión de que alguien tenga una academia y le estemos fastidiando el negocio. Yo creo en lo público, con lo cual también la pondría. O sea, que pondría esa actividad. Pero podría entender, en un pueblo pequeñito tú pones una actividad a un precio muy, muy barato, estás haciéndole la competencia, que yo no la considero competencia, es una obligación pública de hacer esa actividad. Pero, en una población de 70.000 habitantes que tengamos, que podemos tener en total 50 alumnos, 50 y tantos, ¿no llegamos? No sé, no. A mí me parece que, hombre, puede hacerle algo de competencia, pero también le puede hacer competencia a la Escuela Municipal de Música. También le podemos hacer competencia a las niñas que bailan o que hacen danza, porque tenemos academias privadas que también lo hacen. Es que, si nos ponemos así, vamos a llegar a que no se va a poder hacer desde lo público ninguna actividad, porque hacemos la competencia a lo privado. Y, en este caso, no va dirigido expresamente a familias con poco nivel adquisitivo. Va dirigido a toda la población, pero, como te decía, una población de 70.000 habitantes, más los que tenemos añadidos, que tengamos tres clases de niños para que se les dé apoyo en aquellas asignaturas que tienen más problemas, yo creo que eso no es competencia a nadie. De todas maneras, es lícito, pero es que si nos ponemos así, pues nos cerramos el ovoide, cerramos la Escuela Municipal de Música y Danza y dejamos de hacer esas actividades, porque les podemos hacer competencia al resto. Muchas gracias, señor González. Nada, bueno, pues hemos batido un récord, creo, en lo que va de legislatura. Son seis horas de pleno. Le deseo un buen final de mes. Se levanta la sesión. Gracias.